Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar la sesión plenaria del mes de agosto, pasando recuento en primer lugar a los grupos políticos de la Corporación. Izquierda Unida. Completo. Partido Popular. Buenas tardes, completo. Partido Socialista. Buenas tardes, completo. Castrillón, si puede. Grupo Mixto. Completo. Bueno, pues hallándose la asistencia plenaria al completo, pues pasamos a hacer el orden del día. El primer punto del día es la organización municipal. No, perdón, el acta, no tenemos acta. Ah, no tenemos acta porque no dio tiempo a transcribirla por vacaciones, me imagino, de los funcionarios y funcionarias. Entonces, sabéis que en este caso vendrán al siguiente pleno las actas correspondientes al pleno de hoy y el del pleno anterior. Bien, pues el primer punto es el expediente 1408-2015, Organización Municipal 2015-2019, Constitución, grupos políticos, cambio de portavocía, Grupo Mixto, dar cuenta. Bien, en este punto se da cuenta del escrito de fecha 19 de agosto presentado por don José González C. Biazza como portavoz del Grupo Municipal Mixto, en el que se da cuenta de la cesión de la portavocía a doña Silvia Arguella Robles, quien desde este momento se da cargo de la misma y actuando como suplente el proponente. El escrito y la propuesta está firmada por los dos miembros del Grupo Mixto y es dar cuenta a los miembros de la corporación. Bien, pues desde ahora, portavoz del Grupo, Silvia Arguella Robles. Bien, pasamos al punto segundo. Informes de intervención y tesorería exigidos por la Ley 15-2010 de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dar cuenta también del expediente 186-2011 del Ayuntamiento de Castrillón, 189-2013 del Museo de Anclas, 1793-2012 Patronato Municipal de Deportes y expediente 1792-2012 Patronato Municipal de Cultura. Sí, en este punto se traen a dar cuenta los informes conjuntos de tesorería e intervención municipal a los que se dio cuenta en la comisión informativa celebrada el 27 de julio de 2015 relativos al cumplimiento de la Ley 15-2010 de 5 de julio de medidas de lucha contra la morosidad referente al segundo semestre del trimestre del ejercicio 2015 y en este caso sería un informe con la misma fecha para el Ayuntamiento de Castrillón, otro para el Patronato del Museo de Anclas, otro para el Patronato Municipal de Deportes y otro para el Patronato Municipal de Cultura. ¿Alguna intervención? Sí, Soraya. Sí. Buenas tardes. En cumplimiento de la Ley 15-2010 de 5 de julio, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se ha remitido el informe del que estamos ahora dando cuenta a este pleno al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la plataforma virtual y a la comunidad autónoma por medio de correo electrónico. En lo que se refiere al Ayuntamiento de Castrillón, durante el segundo trimestre del ejercicio 2015, el periodo medio de pago ha sido de 31,24 días a contar desde la entrada de la factura en el Ayuntamiento. Aumenta ligeramente respecto al trimestre anterior el plazo, pasando de 24,40 días a 31,24. No obstante, estamos dentro del límite de los 60 días a contar desde la fecha de entrada de la factura en el registro de facturas. Los intereses de demora pagados en este periodo han sido cero. En cuanto a las facturas pendientes de pago al final de trimestre, decir que el periodo medio del pendiente de pago es de 25,31 días, lo que significa que las facturas que han quedado pendientes de pago al final del trimestre llevan una media de 25,31 días en el Ayuntamiento. El importe de los pagos realizados dentro del plazo legal de pago se mantiene en términos similares al periodo anterior. De 576 operaciones por un importe de algo más de dos millones de euros, se pasa a 664 operaciones por un importe total de 1,984,425,40 euros. En cuanto a los pagos realizados fuera del plazo legal de pago, se ha pasado de 38 operaciones por un importe de 91,654,99 euros a 43 operaciones por un importe de 74,421,06 euros. También se observa una mejora en relación con las facturas pendientes de pago al final del trimestre y que ya han superado el periodo legal de pago. Así pasamos de 17 facturas por importe de 71,657,89 euros a tan solo 14 facturas por importe de 16,002,16 euros. En cuanto al Patronato Municipal de Cultura, en este segundo trimestre del ejercicio 2015, el periodo medio de pago ha sido de 24,19 días a contar desde la entrada de la factura en el Ayuntamiento. No se han pagado intereses de demora. En cuanto a las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, el periodo medio del pendiente de pago es de 19,09 días, que es el tiempo que llevan las referidas facturas o documentos en el Ayuntamiento al final del trimestre. Aumenta ligeramente el periodo medio de pago, que pasa de 21,97 a 24,19, pero siempre situándonos dentro del límite de 60 días, a contar desde la fecha de entrada de la factura. Aumenta también el número de facturas pendientes de pago dentro del periodo legal de pago, que pasan de 10 por un importe total de 1,507,30 euros a 53 facturas por un importe de 31,104,45 euros. En cuanto a las facturas pendientes de pago, que ya han superado el periodo legal de pago al final del trimestre, son dos, por un importe de 552,50 euros, haciendo constar que en el periodo anterior no ha habido ninguna. Respecto al Patronato Municipal de Deportes, el periodo medio de los pagos realizados en este segundo trimestre ha sido de 18,81 días desde la entrada de la factura. No se han pagado intereses de demora. Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre llevan una media de 2,15 días en el Ayuntamiento. Aumenta el periodo medio de pago, que pasa de 13,79 a 18,81 días. Y destacar que solo se ha hecho un pago fuera del periodo legal por importe de 325,78 euros. Tengo que añadir que las facturas pendientes de pago al final del trimestre han pasado de 1 a 9, haciendo constar que todas esas facturas pendientes de pago están aún dentro del periodo legal de pago. En cuanto al Museo de Anclas, no tiene actividad, pero como nos obligan a aportar la información, todos los datos van a cero. Bien, ¿alguna intervención más? No. Pues pasamos al punto del orden del día, tercero, que es el expediente 21, 2015, reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2015. La propuesta de acuerdo de la Concejalía Delegada de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en su apartado dispositivo, propone la aprobación de las siguientes facturas del área de servicios sociales. La primera, CLECE Sociedad Anónima, de fecha 22 de julio del 2015, por importe de 18.206,57 euros, correspondiente a la prestación de servicio y domicilio grandes dependientes del mes de junio del 2015. Y la segunda, CLECE Sociedad Anónima, de factura de fecha 22 de julio del 2015, por importe de 28.086,58 euros, correspondiente a la prestación de servicio y domicilio ordinario del mes de junio del 2015. Bien, ¿intervenciones? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor del reconocimiento extrajudicial? Ocho, Izquierda Unida, dos, perdón, Castrillón, si puede, y dos, Grupo Mixto. ¿Abstenciones? Seis, Partido Popular, tres, Partido Socialista. ¿Qué ha aprobado por mayoría absoluta? ¿Explicación de voto? Sí, señor Quiñones. Bien, nosotros nos hemos abstenido como nos venimos absteniendo desde hace tiempo en este tema, para que se pague a las empresas, pero sí hacemos un llamamiento a que se extreme la diligencia para que todos estos contratos que vencen y que no se licitan en tiempo y forma, su continuidad, no nos lleve a esta situación de que prácticamente todos entran tarde y tiene que hacerse una prórroga de contrato con facturas extrapresupuestarias. Entonces, hacemos un llamamiento a que se agilice lo más posible y que se prevea con tiempo la finalización de contratos, como se puede hacer, obviamente, pues se sabe cuándo acabe el contrato, para que no tengamos que hacer esta prórroga casi sistemática de contratos que nos lleva a pagar estas facturas extrapresupuestarias. Bueno, en este caso quiero decir e indicar que desde la concejalía correspondiente se inició el expediente en tiempo y forma. Había un tapón en el área de contratación debido al gran número de contratos que tenemos que sacar y al poco y escaso personal que tenemos en todo el ayuntamiento, no digo por qué, pero ya lo sabemos todo, por las famosas tasas de reposición que nos tiene acogotados a todos y cada uno de los servicios. Eso es una de las razones. Segunda razón, pues estamos ante un caso que es la ayuda a domicilio, es uno de los servicios y de las prestaciones que conlleva una competencia impropia, que se supone que la comunidad autónoma tenía que asumir, que todavía no se sabe cómo va a quedar y que no sabíamos, y hubo varias dudas al respecto y lo puede explicar la concejala, en cuanto al tiempo que se podía hacer la licitación. Si un año, si seis meses o si dos años. Sabéis que un contrato de tal cantidad económica, y de cara a que se presentan el mayor número de empresas posibles, cuanto más tiempo se salga adjudicación, mejor. Pero como a 31 de diciembre supuestamente es un servicio que tendría que asumir, sabéis que la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local elaborada por el Partido Popular plantea que esta es una competencia de la comunidad autónoma, pues puede ser que en enero del 2015 el servicio de ayuda a domicilio sea desarrollado por la comunidad autónoma. Entonces, ¿cuántos sacábamos el contrato? ¿Por seis meses? ¿Por un año? ¿Por nueve meses? ¿Por dos años? Ahí estaba el dilema. Se estuvieron haciendo gestiones con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda con idea de saber si iban a 1 de enero a asumir este servicio o no. Como nos hallábamos en un proceso de cambio de gobierno, pues estamos con incertidumbre, máximo cuando hay elecciones en noviembre. Entonces, con la garantía que parece ser que hasta el 31 de diciembre no se va a mover absolutamente nada y que es imposible que la comunidad autónoma tome una decisión respecto a este tema antes de un año, se sacó uno más uno, dos más uno, con la garantía, eso, entendiendo que nosotros vamos a seguir teniéndolo, metiendo además en los pliegos de condiciones una cláusula. Entonces, en este caso, habiéndolo hecho en tiempo y forma por parte del servicio, ha sido. Otros aspectos que nos han llevado al retraso para hacerlo con la mayor seguridad jurídica para el ayuntamiento, porque no sabemos, insisto, en cuánto vamos a llevar el servicio y hemos tenido que introducir alguna cláusula en contrato para buscar esa seguridad jurídica nuestra y que luego la empresa no nos pudiera reclamar por resumir el contrato si es que la comunidad autónoma lo asume finalmente. Entonces, yo creo que queda perfectamente explicado el retraso que en este caso se produce. Bien, vamos a ver, en el tema de personal, bueno, hay fórmulas y de hecho hay servicios, como por ejemplo la Oficina Técnica Municipal, que se han hecho diversas contrataciones. En ese área, precisamente, de contratación había un auxiliar administrativo, un administrativo, no tengo ahora claro el cargo exacto, pero bueno, que no se renovó el contrato, con lo cual se prescindió de él. O sea que, quiero decir, si hay voluntad, fórmulas hay. En el otro tema que usted… No sé a qué se refiere ahora mismo, esto hace ya dos años que se produjo esa rescisión de ese contrato, atendiendo a la situación económica en la que vivíamos en ese momento. Sí, sí, bueno, y qué decir. Bueno, no entiendo, no tenía… Los contratos de la Oficina Técnica Municipal son recientes. ¿Contratos de la Oficina Técnica Municipal? Sí, la Oficina de Urbanismo, o sea que se ha contratado diverso personal últimamente, vamos, últimamente, después de que haya entrado la ley esta que usted refiere de reducción o de limitación de la reposición de personal, que es decir, hay fórmulas, pero vamos, de todo tipo y en otros servicios del ayuntamiento se ha hecho. Entonces, bueno, usted alude… Pero habiendo RPT y habiendo personal en él… Alude, alude de que hay… Bueno, si no hay RPT y no hay puestos vacantes, realmente ustedes llevan gobernando. Desde 2007 es que no proveyeron ahí de un personal adicional que se pudiera cubrir, al menos con interinos, etcétera. Entonces, no venga entonces aquí a echar la culpa a Rajoy, que parece que tiene toda la culpa hasta del calor que hace hoy, porque no es así. Y en relación al otro tema, no es cierto, o por lo menos no es cierto en gran medida, que la razón por la cual los retrasos se producen en las contrataciones sea por la ley que asigna las competencias de servicios sociales a la comunidad autónoma. Porque en otros temas que no están en esta disquisición, en este dilema, también se producen retrasos. El retraso es sistemático en prácticamente todos los servicios. Luego, no esa es la cuestión. En cualquier caso, ustedes están deslizándose también, como veo que también se deslizan otros partidos a nivel nacional, a nivel autonómico, por el incumplimiento de las leyes, diciendo que no se debe cumplir la ley de educación porque el PP va a perder las elecciones, diciendo que no se debe cumplir la ley de administración local porque el PP va a perder las elecciones. Yo no sé quién va a perder las elecciones, yo creo que el PP no las va a perder, pero en cualquier caso, mientras esa ley esté vigente, hay que cumplir la ley. No se pueden dar esos mensajes de que no sabemos lo que va a pasar. No, sabemos lo que está pasando, que es que hay una ley y que hay que cumplir. Y esa ley, como ya está en vigente hace varios meses el Principado, que efectivamente es el que tiene la competencia en servicios sociales, pues debía de haber transferido o haber firmado un convenio con los ayuntamientos, con la financiación suficiente para que los ayuntamientos pudieran seguir desarrollando ese servicio con la financiación correspondiente. Y eso es lo que contempla la ley y a día de hoy es lo que hay que cumplir. No se pueden decir estas quimeras, y más desde una institución pública, que, hombre, la ley de ver no la cumplimos porque igual pierde el PP. Oiga, no, mientras esté vigente es vigente a todos los efectos. Pero es que yo hago declaraciones que me alucinan. Y ahora viene usted y dice, no, es que, bueno, como el PP igual pierde las elecciones, pues no vamos a cumplir esta ley. Oiga, insinuó, insinuó, dijo, es que no sabemos lo que va a pasar. Lo que se sabe es que hay una ley vigente y que hay que cumplirla, tanto en la educación como en esta. Entonces, es lo que hay que tratar de hacer. Bueno, lo de educación lo podemos hablar en otro momento, no estamos en ese punto. Estamos en servicios sociales y el servicio de ayuda a domicilio. Tema de personal. El tema de personal partimos de una relación de puestos de trabajo con el personal existente, que, como sabe, a nivel del Ministerio de Hacienda impiden que se vaya a incremento de personal, incremento de trabajo. Teniendo en este ayuntamiento necesidad de más personal, no lo podemos contratar de forma fija, porque tenemos la tasa de reposición, que parece ser que ahora el Partido Popular va a abrir, va a abrir. No sabemos por qué. Puede ser, porque hay elecciones en noviembre, pero plantea una apertura, una ampliación de la tasa de reposición al 100% en algunos de los casos. Y ya se habla de que el año que viene seguramente ya dejen que contratar a todo el personal que haga falta. Hasta ahora solamente se podía plantear la reposición de las jubilaciones. Y para determinados servicios, al 100% en el caso de seguridad ciudadana, policía o atención primaria. Entonces, eso es así. Entonces, independientemente de lo que tuviéramos en el 2007, era una situación en la que nos encontramos a raíz de la crisis en el 2011-2012, a raíz de la política que desarrolla el Partido Popular en el Estado, es que no podemos reponer personal. Y entonces, no me hable del 2007, que nos hallábamos ante una situación en la que no teníamos tanto trabajo, y la del 2012, porque son situaciones completamente diferentes. Y no me vaya atrás con una ley que hace el Partido Popular en un momento dado, y es en el 2012, que no nos deja contratar. Efectivamente, en contratación ahora tenemos un problema de personal, no es el único servicio. En todos los servicios tenemos al personal agobiado de trabajo. Agobiado. Y los procesos de selección que estamos haciendo son de manera interina. No fija, porque no podemos. A medida que se producen jubilaciones, y pidiendo autorización a los organismos competentes para ir acreditando que nos hallamos ante el 50% de la tasa de reposición de este año, porque si no, no podemos llevar a cabo esa contratación. Y en el caso de la oficina técnica, efectivamente, se produjeron contrataciones, pero no de todos los puestos. Porque algunas de las personas que ahora mismo se hallan de baja, por ejemplo, en la oficina técnica, no generan ingreso, salario, porque están por otro sistema que no es el de la seguridad social, son antiguos funcionarios, y no liberan dinero. Y, por lo tanto, no podemos contratar. Y sabe usted mismo, y lo sabe muy bien, que hay personal en la oficina técnica que no se ha sustituido. Hay otro que sí, atendiendo a que el personal que ha dejado son plazas de jubiladas y de jubilaciones. Y esas sí las podemos sustituir. Y son las que, efectivamente, se han sustituido. Y hemos tenido otra persona, en este caso, una arquitecta contratada, porque no podíamos contratar aparejadores técnicos, que era lo que necesitaba la oficina, con sobrantes en otras partidas, también atendiendo a lo de la tasa de reposición y todo eso, que conlleva informes laboriosos para poder llevar a cabo esas contrataciones. Entonces, esa es la situación. Entonces, sí, efectivamente, en contratación hay tapones. Pero en este caso, concretamente, le digo que sí se ha iniciado el expediente en tiempo y forma. Y que, efectivamente, el que sea una competencia impropia y donde la comunidad autónoma está tomando decisiones que nos van a comprometer al nivel de desarrollo del servicio, a nivel municipal, nos interesaba saber si esa competencia se iba a asumir por parte de la comunidad autónoma o no. Y no solamente la comunidad autónoma, la que está sufriendo cambios a raíz del proceso electoral, sino a nivel estatal, también está siendo lento la aplicación de la ley. Porque no sé si sabe, cada 1 de noviembre tenemos que tener hecho lo de los costes efectivos de los servicios. Y todavía nos obligan a que al 1 de noviembre esté mandada esa información de los costes efectivos y estamos a la fecha que estamos de 27 de agosto y todavía no tenemos aprobado por el ministerio la información que hay que mandar de esos costes efectivos y cómo hay que hacerlo. Entonces, no solamente somos lentos en las administraciones locales y en las administraciones de la comunidad autónoma, sino que el Estado nos está obligando a trabajar a uña de caballo con protocolos que nos envían días antes y nos dan una semana para mandar toda la información. Entonces, vamos a poner cada cosa en su lugar, veremos a ver qué pasa. En todo caso, servicio de ayuda a domicilio, tramitada en tiempo y forma, que nosotros nos hemos querido asegurar para que los intereses municipales quedaran bien defendidos, porque nos interesa de cara al precio que se podía sacar en ese contrato, si no es lo mismo y lo sabe usted sacar ese contrato por seis meses que sacarlo por dos años más uno. Nos hemos asegurado y eso conlleva que el coste del servicio va a ser inferior que si lo sacáramos por seis meses. Incluso, corríamos el riesgo de que quedara desierto el servicio, porque por seis meses posiblemente no le fuera rentable a ninguna empresa y eso dicho por las propias empresas. Entonces, hemos subsanado ese tipo de información que creemos redunda en mayor seguridad por parte del ayuntamiento. Entonces, lo he dicho para explicar el reconocimiento extrajudicial de esas dos facturas y esperemos que en los próximos meses quede claro y quede adjudicado. Ya tenemos tres o cuatro empresas, me parece que son tres o cuatro empresas las que se han presentado al proceso de licitación pública con lo cual tenemos asegurado que se va a adjudicar. Son las mesas de contratación y en un mes o dos pues se adjudicará. Sí, señor Garrido y finalizamos. Es por cuestión de orden. No voy a intervenir en el tema, lógicamente, porque nuestro voto está claro. Yo creo y está muy claro en el ROF, es decir, en el ROF, la explicación de voto tiene que ser una intervención breve para explicar el sentido del voto. Nada más, no puede dialogar una discusión política. Si se quiere una discusión política en el turno de palabras que nadie ha intervenido se interviene y entonces da lugar a que los demás podamos intervenir. Si la explicación tiene que ser breve para dar el sentido del voto. En este caso fui yo la que expliqué. No, pero... Sí, sí, no. Sí, sí. No, no, perdón. La alcaldesa puede contestar que está en su derecho pero no hay lugar a replicar como usted lo solicitó y se le concedió. Pero su explicación ni fue breve para nada. No, no. Ni fue breve la explicación de voto ni aclaró el sentido del voto sino se mete en discusiones políticas que pueden dar lugar a debate. Entonces, en ese sentido yo porque yo sé la estrategia que usted está siguiendo en los últimos plenos. Ya viene de la corporación pasada. Sí. Antaño no. Antaño y si me deja terminar. Bien. Antaño nunca pidió explicación de voto y siempre intervenía en el uso de la palabra. Como no le salían bien las cuentas no le salieron muy bien pues ha cambiado de sistema. No interviene y luego pide explicación de voto y hace una intervención donde los demás no les podemos contestar porque seguro que los demás portavoces del resto de los partidos políticos seguro que nos hubiese gustado poder entrar en ese debate y no podemos entrar por lógica y por coherencia no debemos de entrar, ¿no? Por lo tanto pide explicación de voto pero con unas cosas sencillinas y diga votamos en contra por esto y nada más. Bueno, en este caso está claro se lo pido por favor, ¿eh? En este caso fui yo la que di la explicación y Quiñones me pidió un turno de intervención y yo se lo concedí que podía no haberse lo concedido pero se lo concedí entonces, bueno asumo también mi responsabilidad Bien Bueno, pues pasamos entonces está votado queda aprobado por mayoría absoluta Pasamos al punto cuarto expediente 1933-2015 que es la modificación presupuestaria 3 barra 35-2015 de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería General La propuesta de acuerdo de la Concejalía Delegada de Hacienda de 20 de agosto del 2015 en la parte dispositiva propone la aprobación de la modificación propuestaria 3 35-2015 cuyo resumen es el siguiente en suplementos de crédito en la partida reposición de sueldos suelos de parques infantiles por 22.627 euros en la partida en créditos en el apartado de créditos extraordinarios las partidas siguientes luminarias de la calle El Ballín 2.904 asfaltado la Senda Norte 38.720 asfaltado el camino a la Sirán 20.000 impermeabilización cubierta de Vale 14.883 plaquetas fachada de Vale 11.858 y cubierta de San Juan de Nieva 10.285 y la financiación de lo anterior con cargo remanentes de tesorería para gastos generales por importe de 121.277 euros en apartado dispositivo también perdón disponer a publicación del acuerdo en el boletín oficial del Principado y someterlo a información pública durante plazo de 15 días efectos de reclamaciones entendiendo que sea aprobado definitivamente si en dicho plazo no se hubiera presentado Sí intervenciones Soraya ¿intervienes en este punto? No Bueno pues ya sabéis lo que hay me imagino que se haya explicado en la comisión oportuna Venga pues pasamos a turno de intervenciones ¿Quién va a pedir la palabra en este punto? Cabrales Quiñones ¿Alguien más? Señor Garrido ¿Ya está? Bien pues empezamos Cabrales Buenas tardes de nuevo el Partido Socialista va a votar a favor de estas modificaciones nos parecen correctas y que benefician al pueblo y estamos aquí pues para sacar cosas para el pueblo Muchas gracias Muy bien Quiñones Sí Bueno nosotros en la misma línea el PP siempre dijo que lo que es bueno para Castrillón es bueno para el PP nosotros consideramos que estas cuestiones son buenas para el Consejo y las vamos a apoyar y intervengo en el turno que me aconsejó el portavoz de Izquierda Unida ¿Eh? porque me descubrió una estrategia que yo no había caído yo lo hacía mire lo bueno que soy y no hago cosas raras yo hacía la intervención en el turno de explicación de voto no harás a la brevedad del pleno y de no acabar a las once de la noche como acabamos la última vez pero bueno no sabía que eso tenía otras consecuencias y otras consideraciones pero bueno siempre estoy dispuesto a aprender en cualquier caso en relación a esto y para en aras a toda esta brevedad voy a explicar también que vamos a apoyar las siguientes dos dos propuestas de modificación de crédito que también consideramos que son de interés para el Consejo las dos siguientes con lo cual no consumo turno de intervención si en este punto diríamos que estando de acuerdo con todas las actuaciones que se contemplan si lamentamos que y lo reclamamos en las comisiones correspondientes durante reiteradamente que tanto la impermeabilización de la cubierta del Valet como las plaquetas de la fachada del Valet que es un edificio del que todos estamos orgullosos un centro del que todos estamos orgullosos pero bueno de una reciente construcción no se haya conseguido no se haya previsto o el que la empresa constructora o el seguro asumiera la reparación de estos desperfectos bien porque es el periodo de garantía ya había sobrepasado bien porque no se consideraban cuestiones asumibles por el seguro pero bueno lamentamos que un edificio tan reciente ya se tenga que estar haciendo esta serie de reparaciones bien estas pequeñas obras que básicamente son necesarias para el municipio porque básicamente quitando la del asfaltado del camino de la Xiran que es nuevo el resto son reparar básicamente reparar son urgentes la mayoría de ellas ya iban en los presupuestos que presentamos en marzo las llevamos ahora porque entendemos que hay que ejecutar y tiene que ser ejecutado ahora en el verano la realidad ya que no es todas las que necesitamos necesitamos muchas más en aquellos momentos en el presupuesto barajábamos alrededor de 800 y pico mil euros 900 mil euros de presupuesto de inversiones y aquí como ven ustedes son 121 mil de 121 mil a 900 que da un margen grande para hacer más obras pero la realidad tiene que estar ejecutadas es decir contratadas antes del 31 de diciembre requieren cada obra de estas un proyecto y un plan de viabilidad y los técnicos que tenemos en casa son los que hay y no da más de sí es decir era imposible traer otras obras que se pudiesen ejecutar con ese remanente en el año actual quedarán pendientes para los presupuestos del año que viene en la medida que se puedan incluir todas pero el tema es que el que a mí me duele como responsable de obras y medio ambiente por lo menos en mis concejalías me imagino que a mis compañeros pasa igual que habiendo dinero en el cajón porque lo hay habiendo dinero en el cajón disponible los vecinos ciudadanos de Castrillón tengan problemas reales en algunos aspectos y que no podamos solucionar habiendo dinero y no se pueden solucionar por los trámites que corresponde la alegría vigente en cuanto a burocracia planes de viabilidad proyectos etcétera entonces y luego los técnicos que tenemos porque son los que hay si tuviésemos 18 arquitectos y dos jefes de obra pues a lo mejor posiblemente daría tiempo a ejecutarlas pero tenemos una persona básicamente en obras que lleva muchísimo trabajo y no se lo puede mandar más en la oficina técnica igual estamos en las mismas condiciones quiero decir hay dinero y no hay posibilidades de cumplir con los problemas o solucionar los problemas que los vecinos de Castrillón tienen por eso a ver si somos lo suficiente ser ágiles entre todos para hacernos presupuestos aprobados por una gran mayoría y que sean presupuestos donde gastemos de verdad el dinero disponible para solucionar esos problemas y que no pase como pasó en marzo que de 900.000 a 121.000 quedan todavía 700 y pico mil euros en el cajón y las necesidades de los vecinos siguen estando ahí No, voy solamente aclarar que el tema del seguro que hacía referencia respecto al valet algunas de las plaquetas sí que están ingresadas el dinero porque en su día se dio parte al seguro respecto a algunas que había roto un camión de la limpieza eso está ingresado y efectivamente no se pudieron reponer porque la empresa que había suministrado las piedras entró en quiebra de hecho teníamos las piedras en una obra en Oviedo y lo precintaron porque entró un proceso concursal y nos quedamos sin las piedras entonces ha habido esa demora ahora mismo ya tenemos localizada otra empresa que nos puede poner las plaquetas y por eso va la renovación y luego el seguro del pasadizo del valet y del tejado claro que se dio parte a la constructora pero la constructora eximió la responsabilidad porque tiene que ver con la permeabilización y eso no entra en el ellos no vamos en todo caso dieron la responsabilidad y el seguro nuestro tampoco lo cubre con lo cual vamos esas vías se buscaron y no son cubiertas efectivamente por señalar lo que dice Garrido todas las la mayoría de esas inversiones ya estaban llevadas en el presupuesto que fue rechazado en esta corporación municipal y bueno algunas de las que iban en la inversión ya fueron a una modificación presupuestaria al mes siguiente de la no aprobación del presupuesto como puede ser Castillo Gauzón por ejemplo y alguna otra por ejemplo el acondicionamiento del colegio del TESU que también ha ido ya a modificación y alguna otra y ahora traemos otras otras quedan sin realizar como por ejemplo la de la curtia el forcón o los terrenos de la laguna o la senda de Coto Carcedo que son proyectos de mayor cuantía y por tanto no pueden ser ejecutados antes del 31 de diciembre porque llevan procesos que no solamente de proyectos sino de procesos de licitación pública que son tres o cuatro meses con lo cual es imposible hacer todo el proceso de licitación sacar la adjudicar la obra y ejecutarla antes del 31 de diciembre y quiero recordar que en este caso al estar tirando del remanente líquido de tesorería conlleva un filtro que está que está condicionado a un decreto que ha hecho también el partido popular a nivel estatal en el cual no se puede hacer cualquier tipo de obra solamente son aquellas obras que requieren pues unas determinadas obras por ejemplo vamos a ver que posteriormente se hacen los parques infantiles y lo mismo que se puede reponer los suelos infantiles de esos parques que están en las calles no se pueden reponer a cargo del remanente los suelos infantiles de los recintos escolares entramos en esa incoherencia total y absoluta que si una cosa pero no la otra si se puede tirar del remanente para una cosa pero no para la otra y por ejemplo no se puede tampoco ir a cargo del remanente líquido de tesorería el el mobiliario de los parques porque ese decreto lo impide entonces tampoco puede ir cualquier otro mobiliario ni por ejemplo comprar un coche de la policía local que necesitamos si va en el presupuesto y no aquí esto todo se explicó en su momento en el presupuesto y aclaramos de no aprobar el presupuesto vamos a poder tener muy poco margen de maniobra a lo largo del curso vamos a lo largo del periodo 2015 para hacer inversiones se explicó y en esta corporación municipal anterior se votó en contra de ese presupuesto condenando al ayuntamiento a retrasar las necesidades de este ayuntamiento para el ejercicio 2016 y eso fue así y así estamos ahora entonces de haber podido hacer una inversión de 902.000 euros pues nos vamos a una inversión escasa de 121.000 tirando de remanente de tesorería cada una de las inversiones una vez que se pasa el filtro de considerar que es una inversión factible de ser financiada a través del remanente líquido de tesorería además tiene que haber un informe técnico de esa inversión que diga que es una inversión financieramente sostenible ¿qué quiere decir esto? pues que a lo largo de cinco años se mantenga esa inversión y sea rentable para el ayuntamiento y conlleva para cada una de las inversiones hacer un informe de un técnico que tiene que hacerlo FETEN y es largo laborioso y tedioso pero es que además ese informe que es de un técnico tiene que someterse también a un informe de sostenibilidad económica por parte de los servicios de intervención insisto para cada una de las inversiones cosa que en presupuesto no se requiere entonces imaginar lo que fue este esfuerzo para traer en el mes este todas estas inversiones que traemos a cargo de remanente quiero que lo sepáis por ver también la dificultad que supone el no meterlo en un presupuesto remanente tiene que estar ejecutado a 31 de diciembre si va en presupuesto no se tiene por qué cumplir esa condición y el dinero pasaría de ejercicio por eso en el presupuesto que fue aprobado bueno o que presentamos que fue rechazado en abril pues se llevaba la senda de Cotocarcedo porque así atábamos el dinero a ese concepto el año pasado no quiero recordar que al final se perdió ese dinero por no tener ejecutado el proyecto por las dificultades que había con FEBE y tal después con el tema de los terrenos y no se pudo y ese dinero se perdió efectivamente se puede sacar para el presupuesto del año que viene ya tenemos avanzado ese tema pero aún así quiero deciros la dificultad de ir a remanente pero aún así pues tenemos necesidad y lo que podamos hacer lo haremos por ejemplo el acondicionamiento de la senda norte que también ha salido en prensa con la necesidad de acometerla con necesidad de acometerla y ahora pues a través de modificación intentaremos subsanar si hubiera estado un presupuesto ya estaría hecho eso bien votos estamos en debate vale un turno de réplica señor Quiñones ¿hay alguien más que quiera turno de réplica? no venga señor Quiñones yo como no tenía pensado intervenir más pero bueno como se nos echa en cara o se nos culpabiliza a los grupos que no aprobamos el presupuesto de este año de que todas estas dificultades que se tienen para inversiones plazos etcétera quiero recordar que nosotros no obramos al tuntún quiero recordar en aquel momento que aquí había cuatro grupos ustedes el PSOE Foro y nosotros con cualquiera de los grupos se hubiera podido aprobar el presupuesto ninguno de los grupos se lo aprobó ¿por qué? porque dos razones fundamentales usted lo dijo presentar un impuesto un proyecto de presupuestos en abril cuando las elecciones eran en mayo parecía poco congruente parecía poco congruente hubo otros municipios ustedes alegarán de que si el ministerio que si no datos que si esto que si lo otro otros ayuntamientos presentaron el presupuesto con anterioridad pero es que hay otra segunda razón y ustedes lo dijeron por activa y por pasiva yo se lo pregunté lo dijeron dicen esto son son lentejas que es decir esto es lo que hay no se puede variar prácticamente nada porque esto es un un presupuesto que es lo que hay lo que hay y no se puede mover entonces entre que se presenta un presupuesto en abril con unas elecciones en mayo cuando se deberían de haber presentado lógicamente en diciembre para que entraran en vigor en enero porque sospecho que también aunque no haya la limitación temporal si el presupuesto se aprobaba inicialmente en abril más después la exprobación definitiva el verano y tal estábamos en lo mismo la falta de personal existiría la falta de proyectos existiría con lo cual estaríamos en el último trimestre del año prácticamente empezando a ejecutar el presupuesto entonces bien esas son las circunstancias y no se aprobó por no porque no porque ustedes saben que nosotros nosotros que creo que es el único grupo en la historia de esta corporación nosotros para ayudar a la consolidación económica del presupuesto limitando las subidas que querían hacer ustedes pero les aprobamos desde la oposición una subida de impuestos cosa que quiero ver a ver qué grupo en la oposición lo va a hacer o lo hace todo por la responsabilidad política de que los números del ayuntamiento se fueran acercando a lo que son ahora entonces no nos diga nada de colaboración si nosotros hicimos eso que es los ingresos que es lo duro nosotros pactar los gastos nos es mucho más fácil pero muchísimo más fácil si lo duro es pactar las ordenanzas la subida de impuestos los gastos es mucho más fácil porque es gastar entonces lo que pasa que claro fuimos coherentes nosotros y todos los grupos porque no se puede con unas elecciones en mayo traer unos presupuestos en abril porque ustedes efectivamente siguen gobernando pero puede darse la circunstancia que no siguieran gobernando que claro lógicamente bueno siguen gobernando bien no pasa nada quiero decir porque ya digo entre que se aprobaba inicialmente la aprobación definitiva el verano y tal estábamos en lo que estábamos tendrían 900.000 euros ahí de inversiones pero resulta que con la falta de personal estaríamos ahora si dicen que no van a poder ejecutar 121.000 pues difícilmente aunque hubiera más prórroga de tiempo podrían haber ejecutado 900 y pico mil y después había la condicionante que ustedes lo dijeron por activa y por pasiva en privado y en público que era que era que era lo que había que decir que era un presupuesto de consenso cuando no lo habían consensuado con nadie esa es otra porque ustedes tienen una teoría de la negociación muy clara y si está bien y si le gusta lo aprueban y si no lo rechazan esa es la teoría de la negociación suya ¿no? entonces bueno con esas dos condicionantes nosotros pero ningún grupo político más porque ya digo que cualquiera con foro o con el partido socialista también lo hubieran aprobado tampoco se los aprobó entonces cuando eso falla la responsabilidad máxima no está en la oposición está en el gobierno mire señor Quiñones fue en marzo no fue en abril que lo he estado revisando ahora tengo allí fue sí sí pero fue acabo de comprobarlo fue en la sesión de marzo el bueno sí el 27 fue la comisión fue en el mes de marzo cuando se se produjo la sesión plenaria de aprobación de presupuesto fue negociado con todos los grupos políticos enseñó las inversiones y lo saben aquí quienes están presentes en esta sala que se negoció con todos los grupos políticos entonces lo que pasa que a ustedes no les interesaba políticamente en aquel momento apoyar al gobierno entendiendo que se iba que se iba que bueno que quedaba más lo decían expresamente y pueden revisarse el pleno de aquel momento todo estaba condicionado a que igual el gobierno saliente no era el de izquierda unida y entonces no querían comprometer las inversiones es verdad que eran abas contadas en lo que se refería a personal a gasto corriente a subvenciones teníamos poca maniobra pero no en inversiones veníamos de un presupuesto anterior del 2014 con escasamente 200.000 euros de inversión y ese presupuesto era de 902.000 euros en inversiones por lo tanto las abas contadas nada eran 902.000 después de varios años con escasez en inversiones y con mucha necesidad para este año entonces no diga que eran abas contadas porque es falso eran 902.000 casi un millón de euros de inversiones para este municipio que se podían ejecutar en este año y también no dice verdad cuando dice que el presupuesto no hubiera entrado en vigor hasta después del verano usted sabe que el presupuesto pero da igual el presupuesto aprobado en el pleno de marzo del 2015 inicialmente pasa a publicación en el BOPA 15 días 15 días que podía ser que a la semana se enviara estar publicado a primeros de abril a finales de abril ese presupuesto ya estaba en vigor porque aprobación definitiva si no hay alegaciones queda en el momento de la publicación de la segundo momento queda definitivamente aprobado es decir podría estar operativo como muy tarde el 1 de mayo antes del periodo electoral y se hubiera sacado rentabilidad por parte del gobierno en este caso Izquierda Unida se hubiera seguido gobernando o también podían haber sacado rentabilidad de ese presupuesto cualquier gobierno que estuviera conformado por cualquier otro grupo político entonces ahí primaron los intereses electorales frente a los intereses de las necesidades de los ciudadanos fue un error y yo creo que ese error fue pagado en las urnas fue pagado en las urnas y tercera cosa que no es cierta vuelvo a decir usted dice ya digo al 1 de mayo estaría en vigor ese presupuesto y dice usted es que ahora el remanente también estas inversiones si tienen dificultad para gastar a diciembre hubiera pasado lo mismo para gastar o para ejecutar los 902.000 euros también es falso porque aquellas cuantías que están presupuestadas en el presupuesto pasan al año siguiente señor Quiñones aunque no estén iniciadas y está licitado ya está enganchado ese dinero y pasa al ejercicio 2016 y algún pago se puede hacer en el ejercicio siguiente porque esa licitación ya está publicada y ya queda condicionada a ejecutar la obra en el caso del remanente no tiene que estar ejecutado a 31 de diciembre con lo cual solamente podemos llevar inversiones que no superan el mínimo para sacar a licitación pública y para asegurarnos en el tema de la ley de contratos pues buscar tres presupuestos entonces también mienten eso entonces ya son tres cosas que no se ajustan a la realidad marzo a 1 de mayo podía haber estado aprobado el presupuesto y podían ejecutarse y pasar al 2016 entonces digan y está claro que el motivo fue el bloqueo a Izquierda Unida pero al final a quien se bloquea es a la ciudadanía y efectivamente no fue usted el único hubo más grupos políticos que se sumó a esa estrategia y efectivamente yo creo que las urnas les han dado y les han quitado la posibilidad de gobernar porque esa toma de decisiones va en contra de los intereses de la ciudadanía no en contra de los intereses de Izquierda Unida porque es el bien de todos gobierne quien gobierne fue un error y así fue y ahora nos condenamos a que en este ejercicio pudiendo haber acometido obras no estén hechas y nos ven y luego nos vienen sacando en prensa que si está la senda de Cotocarcedo sin atender que si está la senda ya lo sabemos el equipo de gobierno es consciente de todas esas necesidades ya sabemos que las áreas recreativas están olvidadas ya sabemos que las sendas costeras tenían que estar acometidas su mejora pero no nos han dejado nos han bloqueado y ahí les devuelvo yo la pelota pasamos a la votación bueno y luego es eso hacen eso aquí en Castrillón pero resulta que ahora el gobierno de Rajoy ayer mismo presenta un presupuesto a cuantos meses de las elecciones en cuanto también nosotros pusimos en tiempo y forma para el 2015 da igual da igual comprometen es una legislatura en la que están planteando lo mismo no porque sabe usted bueno no hable cuando vamos a ver saben perfectamente que los tiempos a nivel estatal no son los mismos que lo local es decir el presupuesto a nivel estatal para el 2016 se empieza siempre a elaborar en septiembre o octubre en este caso lo han adelantado un año pero para el 2016 nosotros normalmente los presupuestos siempre se vienen aprobando en febrero o enero del año en curso nunca se aprueban en octubre aunque lo diga la ley en ningún ayuntamiento de hecho el año pasado rechazaron el partido popular aquí los presupuestos en marzo y los aprobaron en junio esto perdón en abril después que nosotros y en Oviedo y le digo más sí sí aprobaron una modificación presupuestaria con el apoyo de Izquierda Unida concretamente en Oviedo sí sí una modificación presupuestaria pero que era mucho más cuantosa en inversiones que la que hacíamos aquí en el presupuesto porque era una modificación presupuestaria de 16 entre 16 y 20 millones de euros Oviedo con el apoyo de Izquierda Unida después de presentar aquí nosotros los presupuestos entonces al final lo que valora la gente es la coherencia política y ustedes no la tienen no la tienen pasamos a votación votación del expediente 1963-2015 esa modificación con crédito extraordinario y suplemento de crédito votos a favor de la modificación unanimidad y no es el único grupo que aprobó subida de tasas también lo hizo el Partido Socialista o menos ¿quién dice que no? bueno pero el Partido Socialista el primer el primer el primer subida de tasas mucho más cuanto sacó la suya fue con el Partido Socialista me tocó a mí y no no se la segunda fue el Partido Popular la primera fue el Partido Socialista bien no en la en el año 2011 en la segunda legislatura la primera modificación de ordenanzas fue aprobada y consensuada con el Partido Socialista la segunda con el Partido Popular vale estamos de acuerdo pues pasamos al expediente punto quinto expediente de 1950 barra 2015 modificación presupuestaria 3 barra 38 2015 de crédito extraordinario financiado con bajas en este caso en este caso con bajas de otros créditos para realizar los parques infantiles que no entran en lo de remanente que hemos podido hemos tenido que sacar de otros créditos sobrantes sí la propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda de 18 de agosto del 2015 el apartado dispositivo es primero aprobar la modificación presupuestaria 3.38 2015 cuyo resumen es el siguiente en créditos extraordinarios reposición de parques infantiles en colegios 26.500 euros y en bajas de otras partidas de indemnizaciones financiación indemnizaciones por daños causados 26.500 euros y segundo disponer la publicación del acuerdo en el boletín oficial del Principado sometiendo la información pública durante el plazo de quincidades y efectos de reclamaciones entendéndose definitivamente aprobado si durante el mismo plazo no se hubiese presentado bien intervenciones ninguna pasamos entonces a votación votos a favor unanimidad explicación de voto no pues pasamos al punto sexto expediente 1959 barra 2015 modificación presupuestaria 3 barra 40 barra 2015 de crédito extraordinario financiado con bajas de otras partidas policía local la propuesta de acuerdo de la concejalía delegada de hacienda igualmente de 18 de agosto apartado dispositivo primero aprobar la modificación presupuestaria número 3 40 2015 cuyo resumen es el siguiente en suplementos de créditos la partida reposición de señalización semafórica 6.000 euros créditos extraordinarios maquinaria y utillaje policía local 1.000 euros conexión sistema fotorrojo 2.200 y financiación bajas de anulación de invenciaciones por daños causados 9.200 euros segundo disponer a publicación de este acuerdo en el boletín oficial del principado sometiéndole información pública durante 15 días efectos de reclamaciones entendéndose definitivamente aprobado si durante el plazo dicho plazo no se hubieran presentado las reclamaciones bueno también está financiado con bajas de otras partidas porque también son inversiones que no están recogidas dentro de las posibles a cargo del remanente líquido de tesorería atendiendo desde la concejalía de interior y a las necesidades de policía y tráfico en este caso desde la policía local era necesario acometer estas inversiones y por eso se buscó la baja también en iniciación de daños causados que era una partida como estamos en presupuesto prorrogado era mucho más alta el año pasado y pudimos sacar esos créditos de esa partida pasamos entonces a votación sí votos a favor unanimidad bien pues pasamos al punto séptimo pasamos ahora a las a las mociones que son presentadas en este mes el punto séptimo es el expediente 1897 barra 2015 y es el grupo municipal partido popular que presenta la moción por la optimización de las plantaciones existentes la ley alguien del partido popular sí el hoy buenas tardes paso a leer la exposición de motivos las masas forestales que posee el ayuntamiento de castrillón se encuentran totalmente abandonadas sin ningún tipo de gestión silvícola son principalmente masas de eucaliptos sobre las que se realizan cortas de aprovechamiento sin seguir ningún criterio técnico no existe política forestal en el concejo en castrillón hay 45 masas forestales que ocupan 43 con 22 hectáreas la densidad media de árboles es muy pequeña 473 pies por hectárea cuando el idóneo sería de 1600 pies por lo que su rendimiento actual es menor a un tercio del óptimo posible la mayoría de las masas forestales están localizadas en pequeñas parcelas dispersas por el concejo envejecidas y en pésimo estado de conservación siendo necesaria su limpieza y reforestación un alto porcentaje está en su quinto turno de corta lo que implica un descenso significativo en su aprovechamiento maderable y por tanto en su valor económico de cada 3 euros que pudiera rendir el monte se están dejando de ingresar 2 este abandono de los montes públicos del concejo puede contribuir de forma notable a incrementar el riesgo de incendios forestales y a empeorar el estado fitosanitario de nuestras masas en el año 2010 se vendieron 3.634 toneladas de madera procedentes de los montes comunales del ayuntamiento obteniéndose 94.254 euros con el compromiso final por parte del gobierno municipal del momento de limpiar las parcelas y reforestar con especies autóctonas de este compromiso lo único que se llevó a cabo fue cortar la madera venderla y obtener los beneficios en la actualidad se está preparando nuevamente la venta de unas 194.25 toneladas sin haber invertido un solo euro en la mejora de nuestros montes independientemente de que se quiera seguir con el aprovechamiento maderable de eucalitos o se quieran transformar esas masas con especies autóctonas el monte necesita una gestión forestal responsable viable y sostenible ante esta situación presentamos la siguiente moción el pleno del ayuntamiento de castrillón acuerda instar al equipo de gobierno para que optimice las plantaciones existentes utilizando planta de calidad a recurrir al plan forestal vigente para decidir número de pies especie y lugar de plantación a utilizar la servicultura a redireccionar el modelo productivo principalmente a la protección de biomasa forestal si se quiere continuar con las especies actualmente presentes en nuestros montes todo ello se realizaría invirtiendo en la mejora de nuestros montes comunales al menos los beneficios económicos que se vayan obteniendo de sucesivos aprovechamientos en resumen aplicar una gestión forestal responsable viable y sostenible pues nada yo quería decir que vistos estos antecedentes y teniendo en cuenta estos datos tenemos los montes totalmente abandonados estamos perdiendo económicamente bastante de enero es decir dos tercios de lo que se puede aprovechar al tener los montes abandonados tenemos un gran riesgo de incendios forestal por la cantidad de maleza existente y problemas fitosanitarios porque la masa forestal está débil de haberse hecho ya hasta cinco cortas en un mismo árbol lo que eso atraía a las plagas y no solamente afectaría a nuestros montes sino a los montes colindantes entonces lo que pido desde aquí es que se gestione un recurso que tenemos que está totalmente sin aprovechar y podríamos mirar un ejemplo como es en Pravia o en Cudillero donde miman los montes e invierten al menos un 10% de los beneficios del monte en el mismo monte sin más intervenciones a ver primero señalamos las intervenciones vale un momentito Sabino Sabino la pide pide palabra alguien más Garrido venga pues Sabino para consultar al compañero Eloy si tiene conocimiento de si hay masas forestales que estén en Llevanza o a su vez también algunas que sean comunales si el tipo de acciones que solicitas también es para ese tipo de terrenos gracias bueno pues por lo que me estuve informando al parecer hace décadas existían unos contratos de cesión por parte del ayuntamiento con vecinos que tenía una duración creo que era de 30 años en los que se dejaba al paisano que explotara el monte y cuando lo cortaban pues parte de aprovechamiento pues lo tenía que devolver o sea tenía que dar parte del aprovechamiento al ayuntamiento pero esto al parecer estos contratos a medida que van cumpliendo que son por 30 años creo que están dejando ya de o sea están finalizando estos contratos y está volviendo esos terrenos al ayuntamiento posiblemente que creo que hicieron una revisión hace poco quedan muy pocos pero esos pocos van en cuanto se formalice la finalización de ese contrato vuelven a pasar a manos del ayuntamiento por tanto sea cuestión de tiempo de que no quede ninguno con esa figura y si quedas alguno con esa figura pues como lo que se pretende es lo que se pretendería sería ir parcela a parcela finca a finca y mirando a ver cuál es la necesidad real que quiere aquella parcela no decir quiero poner robles cuando es un sitio que no sea robles hay que ir al terreno y no decidir desde aquí desde el sillón qué es lo que hay que hacer pues entonces le daremos prioridad a las que a las que veríamos que técnicamente serían las más las más idóneas bien bueno por ir ordenando que somos todos nuevos en lo tal entiendo que esto lo podemos hablamos ahora mismo secretario y yo es una aclaración a la moción que pide Sabino vale porque no podríamos entrar en debate de preguntas en este caso a otro grupo político sí que en la intervención pues entendiéndolo como una aclaración a la moción pues perfectamente bien señor Garrido sí nosotros vamos a votar en contra de esta moción y no porque estemos en contra del fondo de ella sino que podemos estar completamente de acuerdo en lo que se plantea pero aprobarlo significa que automáticamente al día después de aprobarlo había que actuar y en coherencia había que dedicarse a atender esos montes que tenemos yo entiendo que cuando llegamos aquí a los ayuntamientos cada uno viene de su profesión y viene con sus inquietudes pero no podemos hacer obviedad de que pertenecemos a partidos políticos y es verdad que hace unos pocos años hemos cortado una masa forestal de tres mil y pico toneladas y es verdad que ahora vamos a cortar otra muy pequeñina de usted lo dice aquí de muy pocas toneladas y se corta no por sacar recursos económicos porque lo que se va a sacar de eso utilizando las cuentas que usted aquí mismo plantea son cinco mil euros por tanto no seré que vayamos a sacar unos recursos por ciento y noventa toneladas de madera vamos a sacar cinco mil euros poco daría para hacer los montes no es lo que da es lo que da cinco mil euros seis mil euros no da más se cortan esos montes porque hay petición de los vecinos de que molesta a sus fincas colindantes y bueno como no queremos hacer molestar a nadie pues sus fincas colindantes para que no estén llenas de hojas etcétera pretendemos cortar no en aras de que este ayuntamiento va a sacar una partida económica que son seis mil euros pero me refería antes a lo de que cuando llegamos con estas inquietudes esa madera que se va a cortar ahora ahí no la sembró este gobierno como usted bien sabe en todo caso se haría sembrada en la época del partido popular gobernando aquí ¿por qué? porque llevamos nosotros ocho años y ocho del partido popular 16 años y un monte de localito se corta 12, 14 años fue sembrada en su época ustedes es decir no tenemos política forestal como la suya y los montes están como ustedes los dejaron como la suya ¿por qué? porque lógicamente yo ahí lo entiendo el partido popular porque hacemos lo mismo la política del partido popular igual que la nuestra igual que la del partido socialista cuando gobernó en Castrillón es su obligación que es la que tiene coger los dineros disponibles en el ayuntamiento y destinarlos a las necesidades más peritorias de los vecinos y yo me imagino que en aquellos momentos el partido popular y antes el partido socialista y ahora Izquierda Unida las prioridades que marcamos desde el gobierno pues serán o destinamos a limpiar montes o le destinamos el dinero a hacer caminos o hacer caminos porque claro una repoblación forestal no hay algo más que cuidarlos es decir hay requitar los socalitos arrancar esas cepas y plantar unos árboles nuevos que conlleva un gasto ese gasto lo puedes dedicar ahí lo puedes dedicar a asfaltar caminos que hay necesidades todavía atender parques puedes dedicar ese dinero a hacer pistas de sky en salinas que lo piden muchos vecinos etcétera hay muchas obras que hacer se puede destinar eso sí pero estamos hablando fíjese usted de noventa y pico mil o sea de aquella época noventa y pico mil ahora estamos hablando de seis mil poco podría ser no dar ni para arrancar cepas de ningún lado y no hay otra es decir porque nosotros con personal municipal no se puede hacer es decir si alguien entiende que con personal municipal podemos ejecutar esas obras está equivocado habría que contratarlo habría que contratarlo y contratarlo supone un dinero un dinero que hay que retraer de las arcas municipales como lógico y dinero que dejas de destinar a otras necesidades que hay en el municipio si el ayuntamiento tuviera todas las necesidades cubiertas pues podía ser una de ellas dedicarse dineros a repoblar esos árboles en otras especies más autóctonas no habría ningún problema en otros ayuntamientos como Corbera se optó por decir que no es que se prohíbe a los usuarios plantar localitos se puede optar aquí que eso al ayuntamiento no le cuesta ningún nada en todo caso pues hay algún perjuicio para algún vecino si los pudiésemos plantar localitos ahora ¿qué estamos haciendo desde el ayuntamiento? para poder reutilizar de alguna manera y sacar una rentabilidad a esos montes ver la posibilidad de la biomasa es decir esos montes lógicamente generan una biomasa y estamos estudiando la empresa que nos llevó a ser lo primero que hice aquí cuando tomé la concejalía de medio ambiente reunirme con ella y plantear la posibilidad de que nos hicieran un estudio gratuito para el ayuntamiento de cuánto supondría la biomasa que podíamos sacar de esos montes propiedad del ayuntamiento qué cantidad de calorías podría dar y que serían suficientes por ejemplo pues para atender las necesidades de este ayuntamiento en tema de calefacción las necesidades de la piscina y las del polideportivo y si pudiera llegar a los colegios mucho mejor teniendo en cuenta teniendo en cuenta muy claro que eso supone una inversión grande en cuanto que tienes que adaptar al ayuntamiento de una nueva infraestructura lógicamente de calor a la piscina y a los polideportivos es decir eso es una inversión grande una inversión grande que eso ya como todo en este mundo es decir todos tenemos electrodomésticos en casa que no tienen la eficiencia energética adecuada pero aquí no tira o tiene un coche que tiene 10 años o 12 que consume mucho más que el coche moderno pero nadie lo cambia por cambiarlo aquí hay una auditoría en tema energética y dijo muy claro es decir no nos recomienda para nada modificar a LED esa auditoría está hecha por una empresa la única que había homologado en Asturias nos recomendaba hacer otros tipos de actuaciones pues con los montes pasa igual es necesario hacer eso sí por eso decimos que estamos de acuerdo con el fondo es necesario sí en cuanto tengamos recursos en cuanto tengamos recursos es necesario atender nuestros bosques y quitar localitos y plantar castaños avillanos nogales pues sí árboles atondos claro que estamos de acuerdo en ello pero si usted me dice en los presupuestos del año que viene destino usted 100.000 euros para repoblar los montes para quitar esas cepas y hacer unas nuevas plantaciones y cuide usted los montes donde tenemos que nombrar contratar personal para cuidar esos montes y tenemos que destinar una cantidad de dinero yo le digo que no porque tenemos otras necesidades y los vecinos no nos demandan eso los vecinos no están desmandando sigo diciendo 700 firmas pidiendo unas pistas de escadensalinas Coto Carcedo un montón de firmas todo el mundo pidiendo que nos arreglemos las sendas costeras tenemos un camping cerrado en Aveses a ver qué hacemos con él las escuelas de la Ave María cerradas hay que repararlas acondicionarlas e echarlas a andar tenemos muchas cosas que nos piden los vecinos y no hay dinero para todo entonces este grupo de gobierno y ustedes como oposición tenemos que tener la responsabilidad de ese dinero gastar lo que más surge y desde luego no creo que a los ciudadanos de Castilla y Ángel surja más que reparar caminos hacer la pista cuidar lo que tenemos más que sea más urgente quitar localitos y plantar y plantar castaños no lo creo no lo creo que posiblemente usted plantea plantar más localitos porque dice que la densidad no es la adecuada yo creo que la mejor solución sería quitarlos no plantar más localitos yo soy partidario de quitarlos claro si vamos al lucro a que este ayuntamiento sea que más recursos económicos de las masas más heredas de maderías que tenemos lo ideal sería plantar más localitos es decir más densidad de localitos y dentro de 12-14 años podríamos sacar no 90 sino 200.000 euros de ahí que tampoco supone nada cada 12 años para el ayuntamiento no crea si yo soy más partidario de plantar autóctono cuidarlos eso sí y si es posible aprovechar la masa forestal envío masa para dar calor a los edificios municipales si se puede y es rentable y tenemos posibilidad de cambiar esas calderas que tiene un coste que no nos lo hace nadie gratis bien Eloy ¿no? bien vamos a ver yo creo que no entendió la idea de la moción porque simplemente al decir que solamente se van a obtener 5.000 euros de esa pequeña corta es que si estuviesen aprovechados o aprovechados esos 5.000 euros para la siguiente serían 15 serían 15 y entonces tendría para hablar caminos de ahí y parte para invertir en el monte eso lo primero lo segundo lo de sembrar lo de sembrar los ecualitos se ve que hay desconocimiento técnico le digo por qué porque no es que nadie haya plantado esos ecualitos los únicos ecualitos plantados que hay en Castrillón fueron en 1955 el resto de eucalitales que existen es por abandono por abandono del monte porque una de las capacidades que tiene el eucalito es la regeneración natural entonces si tú en el monte no actúas lo que hace el eucalito las fincas adyacentes se van llenando de eucalitos y por eso hay tanta eucalitera en los terrenos propiedad del ayuntamiento por abandono del monte y lo de gastar en repoblar bueno yo le puedo hablar de cifras que aquí a lo mejor no interesa o no no es el sitio adecuado pero si a lo mejor no hace falta repoblar es ir a la finca y ver qué hay que quitar qué hay que poner o qué hay que dejar no hace falta plantar el eucalito se daría solo si fueran eucalitos la especie que correspondiera dependiendo de la parcela y lo de Corvera Corvera intentó prohibir pero no pudo no pudo porque la competencia no la tiene en un ayuntamiento en ese sentido eso la tiene la consejería los temas forestales los tiene la consejería y lo de que plantar más eucalitos no es ampliar la superficie sino si en una superficie ya que tienes eucalitos tienes uno y puedes tener tres porque no tienes tres el eucalito no es es un árbol no es ni bueno ni malo lo que hay bueno o malo son la gestión o buena gestión o mala gestión y el eucalito no tiene culpa de comportarse como un eucalito somos nosotros que no sabemos gestionarlo como en este caso que se vio aquí en el ayuntamiento de Castellón y bueno y si vamos a lo malo también podemos ir a lo bueno la cantidad de CO2 que captura el oxígeno que nos proporciona etcétera 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 pero así todo desde luego desde el Partido Popular que es lo que a mí me extraña sigo diciendo esto viene porque usted es técnico en la materia y tiene inquietudes pero es que usted no puede dar ejemplo como un partido de nada estuvieron ocho años gobernando antes que nosotros no han hecho nada nada entonces es muy raro ahora que después de ocho años que estamos gobernando nosotros vengan y tengan unos motivos pero es que los tuvieron ustedes y posiblemente es más lo han tenido ustedes abandonado y nosotros en la oposición no les hemos dicho nada y no porque no tuviésemos propuesta sino porque habría pero silencio usted ríanse yo me he callado y nada más sí silencio están en su derecho y ma Quiñones por favor proponen lo que quieran pero nosotros estamos en derecho a decir que dónde estaba su política como partido cuando no han hecho nada y nosotros desde la oposición lo hemos criticado porque entendíamos que había otras prioridades para el municipio más que eso no sé ni cuando vendieron la madera porque han hecho corta ustedes en ocho años mírenlo y no hemos hecho nada no hemos criticado nada ni hemos pedido nada ¿por qué? porque entendemos que en el municipio hay otras prioridades entendemos en ese sentido porque no es gratuito bien por otro lado por eso digo que no van a dar ejemplos de nada me parece correcta y que sigo diciendo que en el fondo estamos de acuerdo pero estamos de acuerdo en una cuestión en dos cuestiones en la docalita es para nada en dos cuestiones una en aprovechamiento de biomasa que puede ser rentable y dos en cuanto a que hay que cuidarlos mejor y darles otra alternativa actual a la que tienen pero no al localito si lo que usted plantea es que en medio de haber dos localitos tiene que haber cinco localitos estamos de acuerdo no estamos de acuerdo porque nosotros estamos en contra del localito entendemos que no es un árbol autóctono de aquí que seca el terreno que da oxígeno sí pero también cualquier otra especie de árbol que plantara ¿correcto? como puede ser el castaño por ejemplo o otros cualquiera se les puede dar cualquier autoridad hay muchas fincas que podrían ser rentables a otra especie ni siquiera de árboles como el kiwi etcétera podía ser pero son alternativas que al ayuntamiento cuestan dinero lo de siempre bueno sí claro pero puede ser más rentable en cuanto a que sufre menos el terreno que con el localito que sufre mucho menos el terreno pero se erosiona mucho menos que con el localito bastante menos entonces bueno entendemos y los ecologistas no llegan a una iniciativa ni el localito es de derechas como hizo usted es un árbol autóctono es un árbol que no es autóctono y que los propios ecologistas entienden que no es que se debía erradicar el pino es mucho más rentable lo que sucede que para el propietario es que el murmullo se escucha se alarga en el año en el tiempo y lógicamente la rentabilidad no es tan cercana y por eso no se planta pero el pino fue toda la vida del norte hay otras especies y otras posibilidades nosotros entraríamos en mejorar nuestros montescarros implantar pino otras especies que fuesen más adecuadas para el entorno incluso darles otra alternativa porque como bien esto dice no son grandes montes son pequeños montes que podrían tener otro uso que no fuese el monte pero eso cuesta un dinero y el cuidarlos desde las dependencias municipales no hay posibilidad hay que contratarlos y contratarlos dudo mucho que la rentabilidad que se saque dé el dinero suficiente para mantenerlos cuidándolos con la contratación hecha y desde los servicios municipales entérese de la plantilla que tenemos si no damos abasto a limpiar caminos no los limpiamos es decir la gente una de las quejas que tiene de los ciudadanos y ciudadanas de Castrillón es que los caminos no los limpiamos como a ellos les gustaría con la frecuencia que a ellos les gustaría que se limpiase ¿y por qué? porque no hay posibilidades económicas tenemos un tractor y tenemos operadores que tenemos y no da más lo ideal sería invertir ahí sería invertir ahí y está muy bien limpiar los montes pero primero limpiaremos los caminos que son los que son las personas ¿eh? hay un incendio como en todos los sitios como si lo hay en el camino Eloy pida la palabra Eloy o hasta que haya un accidente en el camino porque está tomado y obligan a hacer casi dos coches que me dirá usted que es lo que me dicen algunos va a haber un accidente porque las rebollas ya están cerrando el camino y se tienen que juntar muchos para poder cruzarse entonces evitaremos accidentes primero y si hay un incendio mala suerte la incendios la prevención de incendios no nos corresponde a los ayuntamientos hay una consejería que tiene unas competencias y tiene que tener unas brigadas etcétera y etcétera sí sí hay unas brigadas que no son de los ayuntamientos anti incendios y unos medios bueno y unos medios y unos cortafuegos etcétera que tiene que que alguien pague que no son los ayuntamientos y alguien distribuye y alguien gestiona donde tienen que estar los cortafuegos y qué medidas tienen que tener que ahora que hay un incendio que nunca estás libre que por cierto los fuegos normalmente siempre son intencionados y normalmente son con las nuevas legislaciones que se hacen se hacen para luego terrenos terrenos que son clasificados de monte luego sean reclasificados por humanismo que es lo que se está dando normalmente o en otros casos que se ha visto muy claramente para beneficio de algunas madereras por no decir algún tipo de otras empresas que compran madera a mitad de precio porque para las papeleras les vale perfectamente y eso se ha visto es decir cuando se incendian los montes no se incendian casualmente por algo se incendian por algo se incendian algún interés hay detrás y lo que pasa es que aquí siempre se coge se persigue se coge al que lo incendia y nunca se investiga por qué se ha incendiado es decir me extraña a mí que una persona normal en uso de la cabeza va a prender fuego a un monte lo haga porque le gusta ver cómo alumbra el monte no seguro que hay interés detrás lo que pasa que bueno lo multan a esa persona la multa y nunca dicen oiga ¿y usted por qué prendió fuego? y dice no pero a mí me da la gana que he pasado por ahí incendio no siempre hay algún interés detrás en la mayoría de esos incendios siempre entonces el tema no es decir que puede haber un incendio vale pues posiblemente pero puede haber accidentes en los caminos los chiquillos tienen derecho o las personas adultas tienen derecho a tener una pista de sky donde puedan practicar sin peligro ninguno para que no andan por encima de los bancos y encima de las aceras sería toda cuestión de preferencias oye estamos aquí nosotros nos tocó gobernar y decidimos que no pero es que estuvieron ustedes hace ocho años y tomaron la misma política que nosotros decidieron otras prioridades con ese dinero del ayuntamiento y no invirtieron ni un duro en los montes vamos a ver alusiones no Quiñones porque no porque usted hizo un comentario fuera de micro y el señor Garrido lo escuchó y hizo eso pero fue fuera de micro y no da lugar contesta el hoy si quiere aclarar un minuto y un minuto señor Garrido para terminar no no hizo la intervención fuera de micro ya ya pero usted la hizo fuera de micro entonces aquí se responde y fue una tontería venga no para finalizar son segundos no un minuto sigo diciendo que no entiende el sentido de la moción yo no estoy echando la culpa a ningún partido ni PP ni PSOE ni nada lo que digo es que tenemos la obligación de gestionar los recursos de los que posee el ayuntamiento y no se hizo históricamente y si ahora nos estamos metiendo como yo aprovechemos y sumamos al carro y vamos a intentar tirar por ello que es un bien para todos es un bien para todos sin más si señor Garrido y finalizamos efectivamente tenemos unos recursos que tenemos que aprovechar pero hay otros recursos que son unos económicos que tenemos la obligación de gastarlos de la mejor manera posible en función de los ciudadanos y las demandas de los ciudadanos son otras las demandas de los ciudadanos son otras y no las cubrimos y lo verán ustedes que seguro que vamos a negociar presupuestos con todos les plantaremos los presupuestos y van a ver como van a quedar muchas cosas en el tintero que ustedes quieren hacer y que no va a haber posibilidades porque no tenemos dinero porque ¿qué más quisiéramos nosotros que llevar unos presupuestos donde recogiéramos todo lo que ustedes o piden y todo lo que estos señores o piden serán unos presupuestos acojonantes y que nosotros gestionaríamos y que nosotros gestionaríamos con lo cual vosotros iban a ser aprobados por 21 concejales a favor y las medallas nos las pondríamos nosotros porque hemos gestionado nosotros pero vamos a tener que decirles que no pero no porque no queramos porque no tenemos dinero para todo y lo mismo que ahora llevamos 121.000 podemos llevar más pero no hay posibilidades en este caso no son económicas que las haya hasta 900.000 son técnicas siempre estamos limitados cuando no son las posibilidades técnicas son las económicas y en los presupuestos van a ser económicas porque estoy convencido que va a ser incapaz de lo que haya de remanente para el año que viene para inversiones que ese remanente cubra todo lo que todos queremos hacer imposible y tenemos que decir entre todos cuál queda fuera y cuál queda dentro lógicamente unos con más peso que otros pero esa es la realidad no vamos a cubrir todas las posibilidades ojalá las cubriéramos y luego va a haber otra moción detrás que ustedes presentan que es más de lo mismo que es el tema energético más de lo mismo es el mismo tema si hay dinero qué bien lo podemos hacer está suficientemente debatido está claro que también nosotros hemos planteado un estudio en este caso a Urbaser a ver qué nos dice ese estudio y en relación a los montes habrá que hacer algo clarísimamente a lo largo de la legislatura en cuanto podamos y también está el tema de la explotación de masas forestales que hacen los privados que también habrá que dar otra vuelta a eso bueno pues nada pasamos a votación votos a favor de la moción del Partido Popular seis Partido Popular hay a favor perdón seis Partido Popular dos Castrillón si puede tres Partido Socialista dos Grupo Mixto votos en contra ocho Izquierda Unida aprobada la moción por mayoría ¿no? absoluta pues pasamos vamos al punto octavo que es el expediente 1910 barra 2015 Grupo Municipal Partido Popular moción por la ejecución de las decisiones adoptadas por el Pleno de la Corporación relativas a denominación de dos calles con el nombre de Jorge Vega Prieto profesor de Academia Tagore y víctimas del terrorismo ¿quién la lee? ay perdón sí 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 perdón Fabralios bueno el Partido Socialista ha votado el Partido Socialista ha votado a favor de esta moción por coherencia política porque en nuestro programa electoral pues viene una medida pues muy prácticamente calcada o muy similar nosotros creemos en el aprovechamiento de la biomasa creemos que cuidar los montes tiene que ser una prioridad para nuestro municipio y por ese motivo lo hemos lo hemos hecho gracias bien pasamos entonces al punto reiteramos el punto octavo que es la moción 1910-2015 y es la la relativa la denominación de dos calles con el nombre de Jorge Vega Prieto profesor de Academia Tagore y víctimas del terrorismo ¿quién la quiere leer? Quiñones dice la moción lo siguiente la exposición de motivos el pleno de este ayuntamiento aprobó por unanimidad en la corporación 2007-2011 poner el nombre de dos calles o parques con los nombres víctimas del terrorismo nombre y decisión que precisan pocas justificaciones y a Jorge Vega Prieto profesor de la Academia Tagore recordado y querido profesor nacido en Castrillón y que ejerció la docencia en la Academia Tagore en Piedras Blancas y que tras su fallecimiento en 2010 sus alumnos exalumnos y muchas personas que le conocieron encabezados por José Manuel Ventoso González impulsaron la recogida de firmas para que se pusiera su nombre a una nueva calle o parque como señalamos alcanzándose la cifra de casi 4.000 hasta la fecha no se ha construido ninguna calle nueva y parece que eso va para largo debido al estado de la construcción pero si hay al menos dos parques en Piedras Blancas que consideramos y así lo expresamos en algún pleno y comisión podrían ser denominados con esos nombres ya que consideramos que en ambos casos esta espera no puede ser indefinida uno sería el parque de la calle de la Cebo que podría denominarse con el nombre del citado profesor colocando una placa identificativa y en su recuerdo y otro el que está ubicado entre la calle Rey Pelayo y la avenida del mar que bien podría llevar el nombre de víctimas del terrorismo y con este motivo instalar un monolito alegórico a su memoria en todo caso nuestro grupo está abierto a valorar y acordar con el resto de los grupos otras posibilidades pero consideramos que no se debe dilatar más en el tiempo la ejecución de estas decisiones unánimes del pleno que datan de hace dos corporaciones por todo ello presentamos la siguiente moción el pleno del ayuntamiento acuerda ejecutar las decisiones unánimes del pleno de la corporación 2007-2011 denominando al parque de la calle de la Cebo de Piedras Blancas con el nombre de Jorge Vega Prieto profesor de la Academia Tagore colocando una placa identificativa y en su recuerdo asimismo acuerda denominar el parque que está ubicado entre la calle Rey Pelayo y la avenida del mar también en Piedras Blancas con el nombre de víctimas del terrorismo y con este motivo instalar un monolito alegórico a su memoria bueno yo creo que pocas explicaciones necesita esta moción es saldar una deuda pendiente en un caso con las casi mil personas víctimas del terrorismo de la barbarie que esperamos que no se repitan y que esperamos que este nombramiento sirva de recuerdo para que nunca se nos olvide el sufrimiento que ha causado en este país la barbarie terrorista y para que no se repita más y en el segundo lugar para el Jorge Vega Prieto que aparte de íntimo amigo mío era un profesor destacado pero no solo como profesor porque como profesor hay muchos profesores buenos y todos tienen su mérito porque es una profesión incomiable pero era un profesor que obviamente desbordaba claramente su actividad docente en cuanto que se preocupaba de sus alumnos una vez habían pasado por la academia para todos sus alumnos había orientaciones cariño y seguimiento durante prácticamente toda su vida si no ahí están las cuatro mil firmas y se podrían haber sacado seguro muchas más con que se pidió su vamos el reconocimiento con una calle o un parque entonces yo creo que han pasado sus suficientes años para que cumplamos esta moción porque bueno pues una nueva calle un nuevo parque ni está ni se le espera y creo que estos dos parques podrían llevar dignamente los nombres porque son parques bueno pues agradables y son céntricos y creo que cumplirían sobradamente sobradamente la voluntad hoy la viuda de Jorge no pudo venir era su deseo pero sé que efectivamente está plenamente de acuerdo con este con este nombramiento de este de este parque y creo que sería el momento de saldar esta deuda intervenciones Sabino señor Quiñones no Sabino hola buenas tardes entendemos ay señor Quiñones señor Garrido no estoy hoy las vacaciones Sabino buenas tardes entendemos en primer lugar que no procedía incluso esta moción porque lo que debería hacerse era la obligación del cumplimiento del pleno que hubo en su momento creemos que sobra en ese aspecto lo que decimos lo decimos un poquitín en representación de nuestras asambleas y nuestras decisiones creemos que es un poco injusto como se plantea en aquel momento nosotros esto que decimos puede ser políticamente incorrecto pero creemos que es nuestro pensamiento además cuando una persona fallece a una edad muy temprana en unas condiciones trágicas no quiere decir esto que no tengamos respeto igual por esa persona que todos conocíamos aquí en el pueblo es un profesor de una academia privada y los méritos seguro que los tiene como persona los técnicos bueno los desconozco seguro que perdón que el señor Quiñones nos puede aclarar más en ese aspecto supongo que será porque no hubo oportunidad de un nuevo parque una nueva calle que es como refleja en esa moción y estamos dispuestos también a hablarlo como dice la moción a negociarlo ese aspecto en cuanto al tema víctimas del terrorismo entendemos que hay una utilización muchas veces partidista interesada que salen bueno son casi casi una fuerza política en ciertas en ciertas condiciones nosotros creemos que una calle no es no es un nombre agradable o para un parque más un monolito o otro tipo de de una placa o una reseña donde el que quiera desplazarse a ese lugar entendemos que las víctimas del terrorismo igual que otras que hay en España pues es un sitio donde pueden ir a acompañarlas gracias bien señor Garrido si como lo habíamos comentado cuando presentó esta moción al señor portado del partido popular desde Izquierda Unida lógicamente siendo coherentes a lo que aprobamos en su día en el pleno ya hace 4 o 5 años la verdad se ha dicho que el tema se retrasó en función de que la moción que presentaron ustedes en aquel momento no definía en parque concreto como hace ahora sino que decía cuando se construyó una calle nueva o un parque nuevo en este interín de tiempo no se ha construido nada y por tanto no se pudo poner ahora piden que coste que hace un año y pico o dos años se planteó lo de Adolfo Suárez y presentaron ustedes una moción que fue aprobada por Anima y se puso un nombre al parque que fue posterior a ese pero ustedes ya en aquel momento pusieron un nombre concreto a un parque y aceptamos esto quedó ahí un poquitín en el olvido y ahora ustedes vienen y lo plantean bien como nosotros en su momento y fue aprobado por Anima apoyamos esto lo entendemos perfectamente y estamos de acuerdo con ello es decir no tenemos ningún inconveniente en que el parque de la Cebo lleve el nombre de José Vega Prieto es decir estamos de acuerdo con ello tenemos dudas en el tema de las víctimas del terrorismo que también fue aprobado en su momento por unanimidad en este pleno entendemos que una calle no procede porque tendría sus problemas para los vecinos de esa calle posiblemente seguro que a alguno igual se le parecía bien y entendemos que un parque infantil como ustedes proponen aquí porque ahora hay un parque infantil y que ya tiene un nombre un nombre que guste o no guste pero es un nombre de los cotorros que lo han pedido los niños que forman parte del plan de infancia cuando se hizo la pista de Sky y tiene la placa entonces nosotros entendemos también desde Izquierda Unida que poner un parque donde pueda haber infantil el nombre que lleve víctimas del terrorismo tampoco no parece muy adecuado nosotros entendemos mejor que estaríamos de acuerdo si ustedes cambian esta posición por la colocación de un monolito con una placa un monolito digno y ponerlo por ejemplo en el parque de la libertad que es el parque principal de este ayuntamiento es el parque de la capital y el principal yo creo que un monolito colocado ahí en el entorno que todos buscásemos si estemos de acuerdo ver que el monolito se diseñaba y la placa yo creo que es una cosa digna cualquiera que quería en un momento determinado tener un recordatorio a esas personas puede acercarse hasta el monolito y ahí estaría y no tendría nada en concreto ningún parque ninguna calle llevar el nombre si ustedes aceptan si ustedes aceptan esta propuesta nosotros la votaríamos a favor y si no pediríamos que la propuesta la moción fuera separada en la votación por un lado lo del parque de Jorge que estaríamos de acuerdo y por otro lado lo de víctimas de terrorismo que si siguen manteniendo el nombre actual que proponen la Rey Pelayo nosotros votaríamos en contra Bueno y decir una cosa porque yo creo que aquí lo que cabe es realizar un planteamiento global de cómo vamos a nombrar nuestras calles porque yo creo que tampoco podemos estar haciendo actuaciones puntuales en función de pues la petición de un grupo político respecto a una persona en concreto porque seguramente nos estamos olvidando de muchas personas que también tienen trayectorias pues muy justificables para hacer nombrar las calles edificios públicos placas etcétera etcétera entonces yo creo que tenemos que ser capaces de ordenar con cierto criterio cómo vamos a nombrar nuestras calles en su día yo recuerdo también cuando estuvimos dilucidando mucho cómo nombrar por ejemplo la casa de encuentro que me tocó a mí pero también el Valet e intentábamos y yo creo que hubo un debate muy interesante sobre no nombrar con personas en concreto que pudieran dar lugar después a bueno pues que políticamente entre otro gobierno y quiera cambiar esas calles entonces entendíamos que tenían que ser conceptos más globales o ligadas a un consenso efectivamente en este caso partimos por una de una unanimidad y de un acuerdo plenario que hay que aprobar y por eso nosotros como Izquierda Unida votamos a favor de esta moción pero entiendo que tenemos que hacer otra planificación o una ordenación porque por ejemplo yo puedo decir también que me parece mal que nada más que haya nombres de varones en el ayuntamiento de Castrillón y no tengamos ninguna calle excepto Dolores y Medio me parece que es y no sé si otra con nombre femenino entonces pues también podemos coger y decidir solicitar en el pleno que haya más nombres femeninos en el callejero municipal podríamos decir y debatir sobre muchas cuestiones a mí me parece muy bonito el nombre de la calle La Libertad es un nombre genérico y podríamos llamar a otra calle pues yo que sé por la democracia o por el consenso en vez de víctimas por ejemplo víctimas de terrorismo me parece un nombre pues negativo no en positivo se podría buscar otro nombre más en positivo sabiendo que hay que dignificar por supuesto a las personas que han fallecido en esos actos pero lo mismo por ejemplo digo por entrar en el debate entonces está claro que no se puede hacer una planificación puntual según nos lance la idea de nombrar a alguien porque efectivamente este profesor es muy querido por la población pero yo soy segura que hay muchísimos profesores y profesoras que han pasado por la escuela pública en este ayuntamiento que han dedicado muchísimos años a la enseñanza y que son muy queridos y queridas por las personas que viven en Castrillón lo que pasa que no se han recogido firmas pero estoy segura que un profesor o profesora que ha estado vinculado maestro o maestra a la educación recogería sin ningún esfuerzo firmas porque hubiera un nombre que llamara y de hecho tenemos muchas calles aquí en Castrillón que responden que responden a maestros maestras de tal por ejemplo tenemos el Campiello por ejemplo que es un colegio que responde al nombre de un profesor José Manuel Rodríguez el otro bueno hay varios nombres en el ayuntamiento entonces bueno yo creo que eso lo tenemos que pensar con un poquito más de cuidado planificando de forma ordenada e incluso plantear algún cambio que no estaría mal a lo largo de la legislatura pero bueno en este caso está claro que estamos ante una decisión adoptada en un acuerdo plenario y que por eso vamos a votar a favor en el segundo caso ya lo explicó Garrido estaríamos más de acuerdo en presentar alguna escultura no tiene que ser un monolito podemos pensar en cualquier otra cosa que de alguna manera responda a esa moción que en su día fue aprobada también digo en eso estoy de acuerdo con Sabino con el señor Cuervo respecto al Partido Popular que parece que se ha hecho ha asumido la responsabilidad con llevar a cabo esta medida lo mismo que otras las consensuamos desde los diferentes grupos esta moción podía haber venido acordada y firmada por todos los grupos dado que es un acuerdo por unanimidad adoptado en otro pleno y en este caso pues a mí me parece que el Partido Popular se ha tomado este asunto como algo personal y creo que no que vamos no da lugar a un consenso debería de haberse buscado la anonimidad para presentar esta moción de forma conjunta cuando ha sido aprobada por unanimidad en un pleno entonces bueno el oportunismo creo que también aquí deja un poco está presente responda bueno sobre sobre todo sobre lo que quiera pero sobre todo sí a responder a eso y hacer algunas consideraciones en principio nosotros bueno vamos a aceptar la enmienda que presenta Izquierda Unida entonces bueno es de nominar el parque con el nombre de Jorge Vega Prieto con una habría que poner una placa lógicamente identificativa y en su recuerdo como dice la moción y después en el otro lugar nos parece que el Parque de la Libertad además por su nombre pues es un espacio digno para poner un monolito o un monumento en el que se figure también una plaza o una placa en honor a las víctimas del terrorismo sí quisiera decir y no quiero en este sentido discrepar mucho porque creo que no se lo merecen las víctimas del terrorismo ni el profesor Jorge Vega el que discutamos sino más bien las unanimidades como hubo en su día pero quiero recordar en ese sentido algunas consideraciones es decir desde hace reiteradamente por lo menos casi dos años nosotros hemos propuesto en varios plenos y en algunas comisiones el que se tomara esta decisión incluso dando planteando el parque ese como una de las opciones y figuraran apta de plenos en alguna comisión no hubo lugar a que sí se decían que sí que bueno que esto que lo otro que lo estudiaríamos pero a día de hoy han pasado cinco años más de cinco años y no se había tomado ninguna decisión entonces no será por voluntad del Partido Popular es que lo dijimos me acuerdo todavía la última vez que lo expresamos que fue en el último pleno de la corporación anterior la última vez pero ya se había dicho en algunas comisiones en alguna junta portavoz lo comenté y en algunos otros plenos o sea que búsqueda de consenso todo y es más en el último párrafo de la exposición de motivos se dice bien claro que estamos dispuestos pero bueno como veíamos que nunca se concretaba la propuesta pues decidimos concretarla porque en ese caso hay que tramitarla votarla y enmendarla lo que se quiera pero se iba a decidir pero ya digo como mínimo dos años que venimos diciendo que no podíamos mantener más esa situación porque estamos siendo injustos incluso ineducados tanto como con la familia de este profesor como en general con las familiares de las víctimas del terrorismo en cuanto a algunas consideraciones que se dijeron aquí de que probablemente fue injusto o no sé no sé qué expresión o no sé como si fuera un calentón ¿no? de cuatro mil personas que como murió este profesor relativamente joven que murió relativamente joven pero no tan joven que entonces por eso se le nombró vamos creo que es desconocer desconocer pero absolutamente absolutamente el tema ¿no? que es decir yo no estoy seguro que hay muchas personas en Castrillón y muchos profesores que se merecen una calle y además en ese sentido el Partido Popular no tiene ningún problema que decir yo creo que es bueno que los referentes sociales de un municipio se recuerden en una calle en un parque si hay consenso claro si empezamos a tirarnos personajes que puedan ser más o menos partidistas no pero si hay consenso y en esto no es que hubo consenso es que hubo unanimidad pues qué mejor que poner en un parque en una plaza alguien que es un referente aunque que es un referente para para el pueblo que es decir o para una gran parte del pueblo es bueno es dignifica la población yo creo que no hay ningún problema y además es compatible hay suficientes parques plazas etcétera para poner conceptos como la libertad que es muy bonito y personas destacadas siempre que haya un acuerdo si no es posible unánime o al menos un amplio acuerdo yo creo que no hay que tener miedo a eso yo no hay que no creo que haya que tener miedo todo lo contrario entonces creo que es desconocer absolutamente el pensar que a Jorge se le pone la calle porque murió joven yo prefiero no hacer comentarios prefiero no hacer comentarios porque seguramente diría cosas que me arrepentiría y lo mismo digo para víctimas del víctimas del terrorismo lo mismo digo para víctimas del terrorismo decir que este tema es como un partido político hay que tener bemoles y más y más de quien viene y más de la profesión que fue y más de la profesión que fue porque gran parte de esas víctimas del terrorismo fueron excompañeros de esa persona entonces hay que tener bemoles hay que tener bemoles para decir esas cosas ante la barbarie que se ha llevado casi mil personas en asesinatos de la banda terrorista ETA fundamentalmente en este país y decir que es un tema partidista es un tema partidista para ustedes porque es que en esta corporación en esta corporación se aprobó por unanimidad también se aprobó por unanimidad también entonces venir aquí a decir que es partidismo claro es partidismo el que se auto excluye el que no considera estas personas defendibles o al que se avergüenza quizás de que haya víctimas del terrorismo y quiera taparlo no lo entiendo si no no lo entiendo si no entonces tanto una cosa como otra me parecen fuera de lugar creo que ni unas personas ni unas víctimas ni por supuesto este profesor merecen esas consideraciones que creo que están totalmente fuera de lugar bien el señor Cuervo por alusiones a una intervención más en el debate Evia Cabrales y Garrido empieza Sabino por alusiones venga gracias yo pienso que por subir más el tono no se tiene más razón no estamos en contra de que Jorge después de que lo haya resuelto así lo haya decidido así el pleno que tengas el nombre de la calle lo que pedimos es un poco más de un criterio unificación de criterios y para que no sea un agravio comparativo para otras personas yo conozco en la docencia personas actualmente que incluso van hasta los domingos a trabajar y que tienen un mérito sobresaliente y otras que han dedicado toda su vida y que tienen muchos méritos también yo en cambio otros profesores les pondría el nombre un vertedero es un ejemplo porque también puede ser adecuado y continuando con lo que le digo yo creo que una persona haya desarrollado una profesión tengo muchos amigos tengo familia que iba a decir que por suerte por desgracia no es una vocación la profesión que yo he tenido que es guardia civil es una es un trabajo policial yo lo entendí siempre así no como una religión participé en la creación del primer sindicato en la Guardia Civil porque éramos ciudadanos de tercera siguen siéndolo o seguimos siéndolo puedo decir también se prejuzgan mucho por los orígenes que tiene uno yo creo que caer en personalismos que no procede hay que criticar las ideas o hay que argumentar pero no criticar la persona si quiere criticar la persona también lo podemos hacer y en cuanto a las víctimas del terrorismo decir que tiene un enfoque político lo digo a nivel nacional especialmente pienso que víctimas todo el mundo tiene la sensibilidad cualquier persona normal decente tiene la sensibilidad suficiente para sentir empatía con una víctima una víctima de un accidente de tráfico o una víctima de un acto terrorista o el que sea veo que la expresión además víctimas del terrorismo que es muy genérica yo ya que quieren subir el tono y subir el debate también podríamos hacer otra placa conmemorativa de víctimas de franquismo o de cualquier otra cosa estamos abiertos abiertos a cualquier otra opción gracias señor Cabrales ay no perdón Evia Evia si si voy a ser muy breve nosotros a nosotros se nos plantea una duda de carácter que bueno se me plantea a mí concretamente quiero decir al grupo al foro se me plantea una duda de carácter más bien formal una moción para ejecutar otra moción me plantea dudas en el sentido de que bueno una vez que una moción está aprobada pues está aprobada y se tendrá que ejecutar por los cauces que se estime bueno que se estime administrativamente pero presentar una moción para ejecutar otra moción otra moción por lo menos choca ojo estoy totalmente de acuerdo con el contenido y estoy generando estas dudas más que nada para estas dudas porque tengo que manifestarlas pero voy a voy a votar a favor no obstante precisamente si la moción es para ejecutar otra moción que en realidad son dos mociones entiendo que el debate no tendría que entrar nunca sobre el fondo del asunto es decir si ya se aprobó dos veces que una calle tiene que ir a nombre de un profesor está decidido por los compañeros y compañeras que estuvieron en esos debates y respecto a las víctimas del terrorismo por supuesto si coincido plenamente además con el grupo de Izquierda Unida en el sentido de que aunque merecen la mayor de las consideraciones y así creo que yo creo que estamos prácticamente todos de acuerdo en ello que ese sacrificio tiene que estar no solo ponderado sino que recordado y no se me ocurre de mejor forma que un monolito que se planta hoy y resiste el paso del tiempo y dentro de 200 años probablemente solo probablemente no estemos aquí pero la gente que existe sabrá que en el siglo XX y en el siglo XXI hubo unas personas que dieron la vida luchando por la democracia pero sí entiendo que un parque infantil con esa expresión quizás sea un enfoque negativo por eso estamos totalmente de acuerdo que la opción del monolito el monumento es la más adecuada nada más señor Capales si nosotros por ordenar un poco el debate estamos de acuerdo con el planteamiento que hace Izquierda Unida lo que no me ha quedado claro es si el Partido Popular pues lo va a aceptar si lo aceptan nosotros si vamos a hacer ahora iniciar me estaba diciendo Radamés que no podemos poner hay que hacer hay que votar la enmienda es como si fuera una enmienda una alusión votamos esa enmienda que hace Izquierda Unida respecto al segundo párrafo víctimas de terrorismo a ver cómo está detallado asimismo acuerda de nominar el parque que está ubicado entre la calle Rey Pelayo y la avenida del Mar también de Piedras Brancas con el nombre de víctimas del terrorismo con este motivo instalar un monolito alegórico a su memoria deberíamos de decir acuerda de nominar no de nominar el parque no iniciar los trámites para la colocación de un monolito escultura si queréis de recuerdo a las víctimas de terrorismo vale y digo en el parque de la libertad si os parece bien no no digo porque me dice no a ver me está diciendo Radamés secretario que no podemos vincular a un tema presupuestario vale porque entonces tendría que venir la partida objeto de tal iniciar los trámites luego conllevar eso ya conlleva que hay que hacer todo lo presupuestario pero no podemos ponerlo en esos términos porque no se podría vincular a un tema presupuestario en esta decisión que hacemos ahora por eso me indicaba que tiene que ser iniciar los trámites explica podría incurrir en un vicio de nulidad por por ausencia del procedimiento y después por una cuestión puramente material de precisa fiscalización porque ya implicaría un gasto que además sería incierto aquí con lo cual el inicio del trámite ya implicaría la voluntad tomada por parte del ayuntamiento de iniciar el trámite de ejecutar ese monolito y luego ya sería seguir los trámites es decir proceder a la contratación al gasto a la aprobación del gasto lo que fuera y tal y requeriría un informe de fiscalización de intervención para ver si hay consignación propuestaria o lo que sea si hubiera venido la moción en esos términos tendría que haberse traído la aplicación presupuestaria de la que se iba a cargar el gasto que conlleva la construcción o la elaboración del monolito no requeriría siquiera volver a pleno en el asunto no, no pero no si hombre eso lo hacen desde obra sin problema ninguno pasa no sé si recordáis pero pasó exactamente lo mismo con la escultura que hicimos en Pillarno hubo que modificar en su día la moción atendiendo a que no podíamos vincularlo a un tema presupuestario entonces quedaría así mismo acuerda iniciar los trámites para la colocación si queréis ponemos de una escultura o escultura monolito ponemos barra monolito en recuerdo en recuerdo de las víctimas del terrorismo en el parque de la libertad bien entonces ese sería votamos este texto votos a favor no, no todo incluyendo ese texto bien unanimidad no perdón mayoría absoluta en este caso votos en contra abstención en la enmienda Castellón si puede dos bien pues queda aprobada la enmienda por mayoría absoluta me faltaba cabrales querías finalizar la intervención bien Garrido no, no, no votar la enmienda era la enmienda claro no hemos votado hemos votado la enmienda es decir la aportación de Izquierda Unida de eso bien estamos votando la enmienda es decir la la inclusión en la en la moción presentada por el Partido Popular para votar otra cosa que no está redactada en la moción tenemos que votar lo que vamos a incluir someter la votación en el Pleno para que sea aprobada esa enmienda porque si no votaríamos tal como está presentada por el Partido Popular para votar otra cosa tiene que ser votado anteriormente esa enmienda enmienda que es la posibilidad de inclusión perdón ¿queréis modificar el voto? no en la enmienda si estábamos a favor a esperar un momentito si Sabino no escucho Sabino señora alcaldesa le decía que en la enmienda que si estábamos a favor ¿queréis que votamos? ¿queréis votar unanimidad en la enmienda? bien pues entonces vamos a proceder a la votación para que quede claro pero para que quede claro desde el punto de vista formal al aprobar la enmienda lo que hace la enmienda en este caso verbal lo que hace es modificar ese inciso final de la moción del PP con lo cual lo que se estaría aprobando en la enmienda sería todo el texto de la moción con ese inciso final introducido por la propuesta pero estaríamos votando la inclusión de esa enmienda y ahora vamos a posar y todo lo demás no no y todo lo demás sí porque la enmienda lo que hace es modificar vale perdón no pero normalmente si no perdón vamos a ver entiendo no si no aceptamos la inclusión de la enmienda se votaría la moción tal como viene presentada bien sí bueno por eso digo vosotros aceptáis la posibilidad de inclusión de la enmienda que solicita Izquierda Unida hay que votar que todo el pleno refrende la inclusión de esa enmienda porque puede ser que puede ser que la enmienda no fuera admitida por el resto sí es así venga pues entonces entendemos estoy en el error que estamos como no estamos a ver entonces sería votamos la moción la moción con la inclusión de la enmienda de la enmienda que propone Izquierda Unida y que es admitida por el Partido Popular vale con lo cual tenemos el voto como hemos realizado en primer término y que repetimos para que quede claro Isa en el acta vale entonces sería votos a favor de la moción con la inclusión de la enmienda que propone Izquierda Unida y que acepta el Partido Popular quedaría redactada con toda la parte delante igual y al final como hemos dicho vale así mismo acuerda colocar iniciar los trámites para la colocación de monolito barra escultura en favor de las víctimas de terrorismo en el Parque de la Libertad y a esto votamos votos a favor bien 8 Izquierda Unida 6 Partido Popular 3 Partido Socialista y 2 Grupo Mixto y votos en contra abstenciones 2 Castrillón si puede bien pues queda aprobado por mayoría absoluta y le doy la palabra a Garrido que quedó antes sin hablar venga Garrido y explicación de voto bien aclarar efectivamente algo de lo que decía el compañero de foro es verdad es decir una enmienda para enmendar otra enmienda suena un poco raro yo lo entiendo y para cualquier persona de la calle puede ser un poco raro pero es que la enmienda es decir la moción que se aprobó hace 5 años más o menos ya decía antes yo en mi intervención que eran abstractos es decir poner un nombre a Jorge igual víctima del terrorismo de una calle o de un parque que se construya nuevos como pasó el tiempo y parques y calles en este municipio con el tema de la construcción no ha habido pues quedó es decir no había parques nuevos ni había calles nuevas entonces pasó un tiempo y ahora quien hizo la moción en su día vuelve a presentar otra moción ya concretando el sitio es la discrepancia nada más era por ahí luego es verdad es verdad que a veces actuamos sobre la sensibilidad del momento y cuando en la época que presentaron ustedes la moción de víctimas del terrorismo había una gran inquietud en el país con ese tema y bueno se hizo y en el tema de Jorge bueno era recién fallecido etcétera igual que pasó con el tema de Adolfo Suárez es un momento determinado con una sensibilidad determinada yo estoy convencido que es muy importante el tema de víctimas del terrorismo estoy muy convencido que por ejemplo Adolfo Suárez fue una persona importantísima en este país pero también estoy convencido que en los ocho mil y pico municipios que hay en este país muchos de ellos gobernados por ustedes ni tienen ningún monumento a las víctimas del terrorismo ni tienen ninguna calle ni ningún lado Adolfo Suárez correcto no no correcto bien entonces aquí viene eso viene en función de las sensibilidades de cada grupo en cada momento y muchas veces en esas sensibilidades tomamos acuerdos que luego no hay que agravar bien a nadie porque a nadie va a hacer daño yo creo ni a nadie va a tener nada en contra aunque un ciudadano del municipio se lo tenga en la calle pero si puede haber agravios comparativos porque en el tintero muchas veces porque no tiene esa familia los apoyos suficientes pues también fueron personas muy conocidas o que han hecho mucho en el municipio y de hecho a ver los ailos que han quedado pues en el olvido por decirlo así yo creo que sería bueno bueno para atajar esto algo que antes planteaba la señora alcaldesa igual que hicimos con el reconocimiento de honores y méritos todas aquellas propuestas que vayamos a hacer en relación de poner nombres de calles parques etcétera que fueran previamente consensuados que tuvieran un mínimo de apoyo político en ese sentido y que sea más bien a tiempo frío me refiero a tiempo frío que sea después de pasar el evento por decirlo así o la desgracia porque cuando estamos hablando de fallecimientos son desgracias entonces que pase un poco y veamos las consecuencias y si es necesario o no porque en ese momento caliente muchas veces tomamos decisiones arrastrados por la ola que luego creamos agravios comparativos que pueden ser pues malos para el resto de los vecinos ahora que a algunas personas les pongamos nombres de calles y de parques pues bueno está bien yo creo que está bien reconocer las labores el problema allí cuando pueden quedarnos gente que yo no sé si hay yo alguno conozco de otras actividades de otras actividades no de la de enseñanza pero hay otras actividades que fueron gentes conocidas en el municipio y quedaron pues un poquitín en el olvido por desgracia entonces que tengamos esa sensibilidad consensual o con tiempo suficiente para que ven aquí y si puede ser no al día siguiente el fallecimiento porque en ese momento hay mucha sensibilidad y bueno es decir en tiempo frío que tengamos toda la cabeza fría y decidamos si deben ir por ahí los tíos o deben ir más bien por poner calles y nombres a personas a temas que tengan que no haya más conyuntura que mantener en el tiempo porque no a nadie va a defraudar ¿no? Sí, sí señor Quiñones quería decir dos o tres consideraciones en primer lugar bueno vamos a felicitarnos todos yo creo por esta ejecución decía el portavoz de foro que sí puede ser redundante una moción que manda ejecutar otra moción pero es que efectivamente como dijo el portavoz de Izquierda Unida y aquí tengo la anterior moción dice que se tenga en cuenta la propuesta presentada por José Manuel Ventoso González y tres mil y pico firmas más en el sentido de que una de las calles plazas o parques de piedras blancos pasa a tomar el nombre de Jorge Vega Prieto profesor de la Academia Tagore y tal quiero decir obviamente era una cuestión de futuro y genérica pero claro en cuanto que este pleno es de 30 de junio de 2010 y estamos a agosto de 2015 y eso no se ejecutó es evidente que hay que ejecutar y hay que decidir a donde se pone ¿no? porque si no podría pasar y podríamos bueno pues dar la sensación de que somos un ayuntamiento frívolo ¿no? de que tomamos una decisión para quedar bien en aquel momento con cuatro mil personas pero después no la ejecutamos ¿no? lo cual parece lamentable y lo mismo con las familias de las víctimas del terrorismo en ese sentido y yo quiero recordar que cosa más democrática que fue una iniciativa social quiero decir eso no partió del Partido Popular yo creo que la moción la trajimos todos además creo recordar quiero decir eso partió de la iniciativa social a una recogida de firmas y que se recogieron cuatro mil firmas pero se pudieron recoger muchas más se paró se paró porque tal porque Jorge murió en abril en marzo-abril de 2010 y esto se aprobó el 30 de junio o sea que se pudieron haber recogido muchas más entonces bueno ya digo insisto en que nosotros no tenemos ningún problema todo lo contrario de que las personas que sean referentes en una población en un consejo y que susciten consenso social se les nombre quiero decir se les recuerde que mejor que mejor para un municipio y en ese sentido recuerdo que en la ordenanza de méritos y reconocimientos nosotros éramos más partidarios de incluso este tema otro tema del de meter más cosas y recuerdo también que esa modificación si se nos admitió de que como se quería hacer los méritos y tal por una mayoría que nos parecía muy poco muy ajustada o sea por mayoría absoluta 11 concejales de 10 dijimos que no que tenía que ser una mayoría cualificada porque lo que se trata es de buscar en estos casos la unanimidad y si no puede ser el máximo consenso entonces a nosotros no se nos tiene que convencer de algo que ya habíamos propuesto que en esa ordenanza podía caber eso también y que además hay que y eso se metió el que las el que las el que las mayorías sean cualificadas cualificadas no era posible se matizó si puede ser por unanimidad lo ideal pero si no por lo menos cualificadas de manera de manera que se eviten los partidismos porque si es una si es una mayoría cualificada pues evidentemente tendrán que entrar partidos de distinto espectro político entonces yo creo que eso se puede tratar y por nuestra parte no va a haber ningún ningún problema ya digo todo lo contrario yo recuerdo que hay otras personas que también lo merecieron y que se han y que se han puesto calles vamos hace más años pero se pusieron como a Carlos Fueyo que decir que no pasa nada que decir si hay un consenso social para poner para poner calles pues se ponen porque además es bueno recordar a las a las personas que destacaron y que hicieron algo altruistamente por los demás en nuestro consejo y por otra parte y no quería que se me olvidara tenemos otro compromiso y en este caso con una familia además que reside en en Salinas que es el reconocimiento a Simus Gini y el premio Nobel que no quisiera que se me olvidara en este tema que tenemos una placa pendiente para poner en Salinas que ya se votó el texto en este pleno y que está sin poner y ya creo que hace más de dos o tres años que se murió este premio Nobel aparte después de poner el pergamino este en el poema de Piedras Blancas en la biblioteca pero bueno esa no está acabada pero sí la pido que en la biblioteca de Salinas a no más tardar se ponga esa placa que al fin y al cabo es una placa mínima con un reconocimiento a la colaboración que tuvo que obtuvo con esa entidad y tal entonces yo creo que estas cosas aunque sean vamos pequeñas cosas en relación económica tienen su significado y no podemos ir quedando mal con las familias cuando esta familia ya se le dijo hace yo creo que dos o tres años ese tema y todavía no se ejecutó bien si tirador te doy la palabra y finalizamos venga vale solo un comentario con respecto al monolito o escultura que se podría poner en el Parque de la Libertad que yo creo que es un espacio precioso sería importante contar con el espacio en el que vamos a ubicar esa escultura monolito elegir bien ese espacio primeramente porque al colocar eso creo que debemos elegirlo perfectamente para que toda la gente de alguna manera se sienta integrada dentro de ese espacio y sienta también que eso tiene un valor importante para ello eso por un lado yo casi más que monolito porque cuando hablamos de monolito hablamos casi prácticamente de un mármol una piedra en la cual va incrustada lo que es simplemente una placa conmemorativa que luego con el paso del tiempo bueno está ahí pero pasa desapercibido de alguna manera creo que debemos ir un poco más allá y hacer una escultura o algo que sea un referente para la población de Castrillo es decir que eso tenemos que elegirlo bien en cuanto al tema de violencia yo creo que el tema de violencia es tan amplio que en la placa no solamente iría víctimas de podríamos hablar de violencia en general porque también tenemos violencia de género y muchos otros tipos de violencias entonces en ese texto tendríamos que estudiarlo yo creo un poquitín más para que no solamente hiciera alusión a las víctimas del terrorismo es decir que tuviese un sentido más amplio el término violencia es decir analizarlo antes de hacer eso además bien bueno pues trabajamos en ello vale en la idea de desarrollar queda la moción aprobada pues pasamos al punto noveno expediente 1939-2015 grupo municipal partido popular moción por la solicitud de una partida económica con cargo al gobierno central de ayuda a la mejora del alumbrado de los municipios españoles ahora cualquier subvención la vamos a traer como moción cualquier subvención la vamos a traer como moción venga señor Radames tendremos libertad de traer las mociones que legalmente se puedan traer o si no tenemos que pedir permiso a la alcaldesa primero no 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 moción por planes de empleo podemos meter de todo bueno pues lo que sea nosotros proponemos y ustedes replican ese es el juego político nosotros tenemos la palabra y ustedes el boletín del estado o el boletín no el boletín del estado está en manos del gobierno el boletín del estado no es decir el boletín del municipio o la ejecución de los presupuestos muy bien la lee usted señor Quiñones si la leo yo si dice el programa de ayudas al alumbrado exterior municipal del ministerio de industria y energía establece una línea de financiación a las entidades locales para que puedan efectuar la reforma a sus instalaciones de alumbrado exterior bajo diseños de eficiencia energética el alumbrado exterior de los municipios españoles se compone de siete millones novecientos 164.000 puntos de luz que con una potencia media de 165 vatios bueno no sé técnicamente cómo se lee esto y 4.081 horas de utilización anual supone un consumo de electricidad de 5.367 gigavatios debe ser año y un coste para los municipios de 697 millones de euros anuales es decir el 2% del consumo eléctrico nacional entre las medidas de ahorro y eficiencia energética que se pueden aplicar se encuentran la sustitución de las lámparas por otras fuentes de luz de mayor eficiencia lumínica la mejora de la calidad reflectante y direccional de las luminarias o la implantación de sistemas de regulación de flujo luminoso de los puntos de luz que permiten su variación a lo largo de la noche en función de las necesidades y reduciendo la emisión de luz hacia otros espacios ajenos al objeto de iluminación contaminación lumínica con estas actuaciones se adecúan los niveles de iluminación excesivos en muchas calles de nuestros municipios a las necesidades reales de este servicio público consiguiendo además una importante reducción del consumo de electricidad el programa se apoya en los cambios legislativos efectuados por la administración española y por la introducción de nuevas tecnologías aparecidas en estos últimos años hitos que están originando un punto de inflexión en el consumo de energía de estas instalaciones sirva como ejemplo la publicación del reglamento de eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior aprobado por el Real Decreto 1980 barra 2008 la irrupción de la tecnología LED como nueva fuente de iluminación en nuestras calles y espacios abiertos este programa está dotado inicialmente por un presupuesto máximo que asciende la cantidad total de 36 millones de euros con origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética creado por ley 18 barra 2014 de 15 de octubre de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento la competitividad y la eficiencia el programa de ayudas para la renovación de las instalaciones de alumbrado se enmarca como medida dirigida exclusivamente al sector de los servicios públicos en su vertiente de alumbrado exterior municipal bajo la modalidad de préstamos reembolsables sin interés y con unos plazos de amortización de hasta 10 años que hacen factible la ejecución de esta reforma podrá solicitarse hasta el 100% de la inversión elegible con un máximo de 4 millones de euros y un mínimo de 300.000 las actuaciones de cuantía inferior a 300.000 podrán presentarse de forma agrupada con otro u otro solicitante según lo establecido en las bases del programa el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria será del 6 de mayo de 2015 al 5 de mayo de 2016 siempre y cuando no se haya agotado el presupuesto disponible por todo ello y por la necesidad de mejorar la eficiencia energética de nuestro alumbrado en Castrillón y de esta manera optimizando costes poder recuperar totalmente o al menos en parte el alumbrado que permanece apagado en todo el consejo desde hace varios años con motivo de la crisis para ahorrar gastos el grupo popular presenta la siguiente moción el pleno insta al equipo de gobierno para que el previo estudio correspondiente contemple la solicitud de una partida económica con cargo al programa del gobierno central de ayuda a la mejora del alumbrado exterior de los municipios españoles que tiene como fin la renovación de alumbrados públicos y su eficiencia energética con lo cual además se podría mejor recuperar el alumbrado público de Castrillón y su eficiencia energética y económica bueno yo creo que la moción se explica sola se trata de mejorar la eficiencia energética de nuestro alumbrado lo que disminuiría los costes de alrededor de un millón de euros que nos cuesta ahora la electricidad y esa liberación de costes que sería lógicamente probablemente no inmediata pero sí a medio largo plazo podría posibilitar también la recuperación si no total si en parte sobre todo en zonas que permanecen con déficit lumínico a nuestro juicio en parte el alumbrado que se apagó en 2011 para realizar un ahorro energético que fue aproximadamente el 50% en zonas urbanas y después en zonas rurales pues en zonas trayectos que estaban deshabitados etcétera entonces ese es el sentido bueno hay unas ayudas establecidas con unas buenas condiciones con un coste de 0% de interés con 0% de tramitación con una amortización a 10 años con un año de cadencia y creemos que puede ser una buena ocasión de engancharnos a esta cuestión para por una parte disminuir costes y mejorar la eficiencia de nuestro alumbrado y posibilitar la recuperación al menos en parte del que está apagado desde 2011 ¿Sí? ¿Intervenciones? Señor Cuervo y Garrido Señor Cuervo Creo que el texto que el enunciado de la moción no coincide luego con el fondo porque esto no deja de ser una financiación una que hay que devolver en el futuro y entiendo que el texto inicial donde pone que es una partida económica con cargo al gobierno pues que no corresponde el enunciado con el fondo de la cuestión gracias Todavía nos llegó ayer la convocatoria del BOE y las bases de concurrencia de esta subvención al ayuntamiento ayer mismo en el registro de entrada está Garrido Sí nosotros vamos a votar en contra de esta moción aunque podemos compartir algunas de las cuestiones que aquí se plantean pero lo que viene a plantear esta subvención o ayuda llámela como quieran no subvención lo correcto era que desde el Estado pues subvencionara una parte de la que aporta el ayuntamiento es decir vamos a gastar 300 y nos subvencionaran con 100 a fondo perdido que era lo correcto esas son las subvenciones aquí son un préstamo subvencionamos pero es que eso existe en el privado es decir pero no ahora pero no ahora cuando vino no no déjeme cuando hace unos cuantos años empezó el tema de la crisis vino todo el tema del tema energético que todos los ayuntamientos lógicamente había que ahorrar en el tema energético porque de alguna vez había que sacar los recursos económicos y tiramos donde podíamos este ayuntamiento y todos en el tema del ahorro energético que por cierto ha demostrado en este ayuntamiento y en todos los que yo conozco los alrededores incluidos el Oviedo que había un despilfarro y entonces es decir el que vaya bien la economía o se permita que con otras nuevas tecnologías haber un ahorro energético no cabe la menor duda que la que menos consume la que menos gasta es la bombilla apagada entonces se ha demostrado con esto que había muchas bombillas superfluas porque de nuevos ricos parece ser que por la noche había que ver como por el día entonces ha demostrado que estábamos cometiendo un error no podemos seguir empecinándonos en el error en el sentido que nos subvenciona no a fondo perdido sino con un préstamo que tenemos que pagar si es verdad sin carencia con carencia de un año y sin intereses pero eso existía en el mercado es decir las empresas ya nos ofertaban eso es más nos devolvían dinero nos devolvían dinero en función de la amortización que quisiéramos dar más o menos años nos devolvían un dinero de lo que ahorrábamos y otra parte de ese ahorro era que ellos se subvencionaban la empresa que hacía la modificación cobraban de esa bajada ya es decir que a las arcas del ayuntamiento no supondrían nada bueno con todo eso la auditoría que hay en este ayuntamiento nunca nos recomienda ir a las nuevas tecnologías LED es decir nos recomendaban reductor de flujo como ustedes bien dicen aquí y algo en relación con las piscinas que era cubrirlas ahora hay una piscina que era cubrirlas y nada más en todo caso se decía que cuando se instalasen nuevas instalaciones lógicamente fuesen con los nuevos avances en tecnologías energéticas que era lo que nos plantean ahí dicho esto así todo con el informe del interventor porque aquí como vinieron a vernos infinidad de empresas no una ni dos sino más de doce empresas han venido en aquellos momentos a este ayuntamiento a interesarse y a ofrecer soluciones para pasar a alumbrados LED el estudio que nos había hecho de unas cuantas en concreto el interventor nos aconsejó de que no ir a esos sistemas es decir hay muchos sistemas algunas ellos mismos financiaban las propias empresas otras eran a través de un banco y la asesoría de la intervención siempre fue en el sentido de que si teníamos disposición económica en el ayuntamiento si había recursos económicos que pudiésemos destinar a eso porque sigo diciendo marcando las prioridades habrá años que podamos destinar recursos a esos y habrá años a lo mejor que no pues como esos recursos los destinásemos a ese ahorro energético desde las propias arcas municipales si optásemos por un tema de estos a no ser que fuésemos para una calle en concreto sola y que optásemos para por ejemplo cambiar todo el municipio obligaría pues durante 10 años por ejemplo estamos hablando de más de cerca de 2 millones de euros para todo el municipio millón y muy largo con lo cual calcula que tendrías que soportar las arcas municipales todos los años pues 100 o 100 y pico mil euros expresamente para eso que a lo mejor habrá años que se pueda y en otros años no el año pasado este ayuntamiento aportó 100 y pico mil euros para ahorro energético que hicimos la calle del Ballín se ha cambiado pero a lo mejor para el año que viene no se puede ¿por qué? porque el dinero que dispone el ayuntamiento para invertir igual decidimos de invertirlo en otras prioridades que entendemos son más necesarias para los ciudadanos entonces ese es el tema ese es el tema que hemos apagado bombillas sí por ejemplo toda la persona que vive en este municipio conoce el carril bici que hay entre Piedras Blanques y Salinas entre Piedras Blanques y Salinas hay unas farolas altas cuando se hizo el carril bici se instaló una nueva farola que está instalada a la mitad más o menos de la altura de la farola nunca se llegó a encender ese alumbrado y yo entiendo otra cosa es que el que gobierna aquí quiera encender que lo encienda pero yo entiendo que no hace falta es decir hay alumbrado suficiente en esa calle para ir en bici o andando por la acera por la noche alumbrado suficiente a una hora determinada de la noche baja la intensidad porque tiene reductor de flujo a partir de las 12 de la noche y es suficiente es decir sería absurdo que encendiéramos esas luces en la Candaliega si conocen la Candaliega ahí había más de 15 farolas que estaban alumbrados para los simontes sin ninguna vivienda al lado porque vamos a encenderlas en Salinas el que me diga a mí que en Salinas no hay alumbrado suficiente yo le digo claramente que bueno ese señor querrá ver como el día pero en Salinas hay alumbrado suficiente hasta las 12 de la noche a partir de las 12 de la noche en unas calles se baja la intensidad del flujo de lo cual la universidad baja al 50% más o menos pero se ve que a las 7 de la mañana a las 6 y pico de la mañana cuando la gente empieza a trabajar hay calles donde se vuelve a encender la intensidad correspondiente y otras ya no porque entendemos que no hace falta y les puedo garantizar que en estos años que ha ido no ha habido ninguna queja en el municipio al ayuntamiento al margen de dos o tres personas y alguna alguna persona en concreto que tiene cierto poder en cuanto que maneja una pluma pero la realidad es que recogidas por escrito no ha habido grandes peticiones ni en la zona rural ni en la zona urbana ni en la zona urbana esa es la realidad por lo tanto ¿por qué vamos a encender bombillas que están apagadas que no consumen ni ahora ni si las pones el EZ porque aunque sea un poco el consumo el EZ también consume sería absurdo si ya otra vez volver a caer en lo de nuevos ricos entonces sigamos yo creo que ha sido rentable mantener lo que hay mejorarlo porque hay que mejorar yo ya les digo hay una calle pero veremos los recursos municipales igual que hicimos que el Valle que sería la más urgente ahora en Pia Blancas que sería la calle Pablo La Luz sería la calle que yo entiendo que son las zonas gozones que hicimos pruebas con ella el señor Radamés vive en esa calle y fue uno de los que protestó tuvimos que retirarlas porque no se lo estoy diciendo hicimos modificación en esa calle probamos con seis farolas y es una calle muy ancha y esa farola de LED no da suficiente luz para que ilumine toda la calle y hubo que quitarla de sitio y bueno pues habrá que ver que hay en el mercado que nos pueda servir para esas calles pero sería la que sea urgente y nada más ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que yo creo que la solución pasa por seguir manteniendo lo que tenemos apagadas aquellas que no nos hacen falta para nada los reductores de flujo los tenemos instalados ya en casi todos los cuadros y si no los pocos que nos queden seguiremos con ellos en los próximos presupuestos y en la medida disponible de las arcas municipales en función de las prioridades que tengamos cuando tengamos recursos utilicémoslos para ir poco a poco cambiando las calles y cuando no no pero no nos obligamos a pedir un préstamo sin saber de qué estamos hablando qué cantidades qué calles nada más que porque el gobierno ha venido a ofrecernos pues un interés cero que sigo diciendo que lo hay en el mercado otra cosa era que el gobierno nos ofreciera el 40 al 50% de subvención de subvención entonces hombre si yo invierto un millón y me subvenciono medio millón pues eso habría que mirarlo eso habría que mirarlo si invierto 300 y me dan 150 hombre seríamos de idiotas desde que el de Ayuntamiento Castrion no intentáramos arañar algo ahí pero al 0% le garantizo que eso lo encontramos cuando queramos sin falta de amarrarnos ya a 10 años ni a ningún problema y por tanto nosotros entendemos y con el estudio que tenemos y el informe o la asesoría del interventor nosotros vamos a votar en contra aparte que nosotros tenemos recursos económicos para afrontar cualquier cambio o cualquier inmersión que podamos acometer en varios ejercicios entonces no estamos hablando que como Ayuntamiento no tengamos posibilidades económicas y por lo tanto tuviéramos que recurrir a un préstamo en este caso tenemos un remanente que nos permite acometer de forma progresiva lo que conllevaría ese préstamo a 10 años pues en la misma cantidad entonces vuelve a ser una medida que es para dar rentabilidad a los bancos porque efectivamente los intereses los va a pagar el Estado con lo cual pues es lo que financian como dice Garrido si nos dieran una parte de la inversión pero para financiar el Estado a los bancos para eso tenemos nuestros propios recursos que los podemos poner para esa finalidad porque ya insisto que en 10 años tenemos capacidad económica en este momento para desarrollar lo que conlleva anualmente el año pasado ya hicimos más de 150.000 euros y en los próximos ejercicios podremos hacer lo que creamos conveniente entonces bueno de todas maneras hay tiempo hasta el 2016 si viéramos oportunidad también se puede estudiar las bases del concurso plantean que tienen que ser determinadas inversiones que recae en una que tiene que ser que tenga una consecuencia clarísima en el ahorro energético y además conlleva también pues una serie de dar cuenta de todo lo que hacemos entonces vuelve a ser más trabajo de dar cuenta con lo cual nosotros creemos que tenemos posibilidades económicas entonces está muy bien la medida si lo consideran conveniente en otros ayuntamientos para este consideramos que en este momento no es oportuna o no nos beneficia a nosotros ¿otro turno? estamos en ay perdón Pepe Evias sí me pidió la palabra Pepe muy breve yo creo que leyendo en detalle la moción la moción exactamente dice el pleno insta al equipo de gobierno para que previo estudio correspondiente para para mí estas tres palabras son básicas previo estudio correspondiente entiendo que lo que está instando es que el equipo de gobierno estudie si sí o si no de ahí que yo personalmente voy a votar de manera positiva porque para qué ahorrar ese estudio si luego el equipo de gobierno decide que no procede pues que decida que no procede pero aquí lo que se está pidiendo es un estudio correspondiente previo ya está hecho el estudio Pepe te lo ha dicho el concejal está hecho el estudio sí pero quiero decir y el estudio ya ha detallado ya ha concretado lo que es necesario para rebajar el coste energético y las inversiones que hay que cometer y aparte las inversiones que hay que cometer las cometemos con nuestros propios fondos y esto te obliga a ir a un préstamo que no creemos necesario y que podemos a ver tú vas a un banco si necesitas dinero ¿no? pero si lo tienes en tu casa vas a un banco si quieres hacer una inversión bueno yo no evidentemente yo no si tú quieres hacer una inversión en tu casa Pepe la cometerás con tus propios medios si tienes posibilidades irás a una financiación externa si no tienes posibilidades pero no tienes porque ay que tengo la posibilidad de un préstamo y me ato a él pero es que yo creo que la moción no se está se está dando la opción al equipo de gobierno a decidir si sí o si no ya pero nosotros tenemos decidido que no está claro ya pero es que se nos está sometiendo a votación ahora aquí tenemos que tomar una decisión bueno pero cada uno que adopte el acuerdo pero que nosotros ya tenemos estudiado que hay un estudio que se ha hecho por varias empresas que tenemos asesorías técnicas hechas y que nos dicen lo que nos dicen que los han estudiado los técnicos y te están diciendo que ahora mismo la solución no es a cambio a LED y esto solamente subvenciona inversión para el ahorro energético no otro tipo de inversión y un mínimo de 300.000 y un máximo de 4 millones en el periodo de amortización a 10 años sin interés que es lo que te oferta el Estado el no interés el no tener que pagar intereses que por cierto os digo que la media de interés que estamos pagando los préstamos que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento es un 1% los que estamos sacando por concurso libre de concurrencia pública los últimos préstamos creo que es la media 1,20 me lo pasaron el otro día el más caro es uno que tenemos hace tiempo que ya está finalizándose que es un importe pequeño el resto es un 1 y pico tampoco es la panacea es un 1% sí Silvia Arguelles y Quiñones y luego Garrido y Finanizas Silvia muy breve y en apoyo a las palabras que dice Pepe yo creo que en este caso nos ha hablado de que las bases han entrado ayer por registro entonces me parece una contradicción e incoherencia que se diga ya que no si parece que es una queja el que no hayan tenido tiempo para estudiarlas cuando aquí la moción lo que está pidiendo es el previo estudio correspondiente de esas bases entonces yo creo que no, no, no está planteando el estudio del ahorro y el estudio del ahorro ya lo tenemos es lo que le estamos diciendo el estudio del ahorro se ha hecho en la anterior legislatura ya está estudiado ¿de qué año es el estudio? es que estamos hablando de que estamos hablando de ahora del año en curso de ahora y las necesidades lumínicas que pueda tener el consejo hoy y estamos hablando de que sale una subvención de fecha de la tarde de ayer y ya se precipita el decir que no entonces yo creo que es un poco contradictorio e incoherente las palabras de hacer como una queja de que se llegó ayer y se esté votando ya que no hoy yo creo que habría que estudiar la posibilidad de acogernos a ello se puede que te estamos diciendo que nosotros en ese estudio que se ha hecho de asesoría técnica yo entiendo que en la moción se está pidiendo que se estudie cada uno que vote lo que considere oportuno claro estamos hablando de una moción yo creo que es para aclarar las palabras literales de la moción que se haga un estudio actualmente de si queremos acogernos a esa subvención porque las necesidades del ayuntamiento y las necesidades lumínicas pues podamos acometernas con cargo a esa subvención ahora en el pleno y en la corporación actual con miembros nuevos no con un estudio que se ha hecho en una legislatura anterior que las necesidades puedan ser distintas y estamos hablando de que las bases han entrado ayer pues estudiémoslas no digamos ya directamente que no bueno eso es tu parecer me parece muy bien pero nosotros tenemos estudiado el tema y digo que tenemos recursos suficientes para acometer nosotros las inversiones claro en una tarde en una tarde en una tarde porque si las bases entraron ayer estás confundiendo dos cosas una cosa es el estudio de las bases y otra cosa es el estudio del ahorro energético que necesita el ayuntamiento atendiendo creo que son dos cosas a estudiar las bases también hay que estudiarlas cuando llegan hay una publicación pero vamos a ver una subvención también hay que tener en cuenta eso pero bueno me está preguntando a ver entiendo no quiero pisar bueno Quiñones por favor ¿te ha dado la palabra? estamos hablando de una moción que presenta el Partido Popular que dice clarísimamente que se presente una subvención que esta moción desde hace tiempo efectivamente ayer llegan al ayuntamiento las bases del concurso aunque la publicación es de mayo y la moción está redactada a partir de lo que pone en la página del ministerio bien nosotros ya tenemos estudiado el tema de nuestro ahorro energético y tenemos estudiando dónde va la eficiencia energética y sabemos las medidas que tenemos que adoptar y las vamos a adoptar con presupuesto municipal no vamos a ir a ningún préstamo bancario entonces como ya tenemos decidido votamos en contra pero luego cada opción que vote lo que quiera conveniente y nosotros como partido de gobierno que somos los que estamos gobernando pues tomaremos la decisión oportuna que para eso estamos gobernando bien Quiñones y luego Sabino es que es un debate curioso y nunca has sentido en ese sentido un debate que parecía como una una partida de tenis en que usted quiere convencer a un que no que no que estoy aclarando pero es que no es así el debate el debate cada uno dice sus argumentos y vota pero es que su insistencia saltándose todos los reglamentos empezar a darles ¿qué reglamento me estoy saltando señor Quiñones? no sé porque era un debate absurdo en el que el sentido de que usted lo único que hacía era darle razones para que cambiaran su voto pero vamos a ver usted todo lo que le parece absurdo es lo que no está de acuerdo con lo que usted opina no, no, no pero en este caso aquí quien modera ¿usted o yo? en este caso es que no lo entiendo le estoy dando la palabra para que explique y deje de regular que no es su función no, no, no es mi función pues entonces vaya a intervenir en la parte que le toca el que regula debe ser más institucional y más ecuánime no, yo soy institucional y soy ecuánime porque además estoy dando la posibilidad de intervenir a dos personas del mismo grupo en este caso ha intervenido Pepe y ha intervenido Silvia con lo cual más ecuánime no puedo ser antes ha intervenido usted con señor Eloy no miento al final no le quité la palabra pero bueno en el caso de otros le estoy dando las votos a la palabra a todos sin ningún problema entonces no me puede decir a mí que no soy ecuánime en el uso de las intervenciones cuando le doy lugar al uso de la palabra a todos y a todas la corporación entonces no diga eso entonces en un debate estábamos hablando de lo que ya entendía de lo que yo entiendo y no pasa nada absolutamente nada yo creo que estaba confundiendo dos términos y se lo estoy aclarando pero por supuesto ya va a votar lo que le da la gana me faltaría más insista señor Quiñones en la bueno nosotros nosotros insistimos en que ahí efectivamente está redactado y ese entrecomillado no es no es baladí que es el previo estudio correspondiente ustedes dicen que tienen un estudio de hace cuatro o cinco años entre otras cosas ese estudio dice lo de la manta térmica en la piscina lo dice que lo hagan pero no lo hicieron desde hace cuatro o cinco años dicen que es que se produce el ahorro pero se va a producir a medio o largo plazo es una política muy miope ver solo a corto plazo política corto plazista del dribbling que es decir hay que ver a medio y largo plazo que es decir y ustedes dicen no es que tenemos dinero bueno a lo mejor incluso teniendo dinero cuando te dan un dinero que es a interés cero es que usted solo va a devolver lo que le den que es decir no va a dar nada más que es decir le ponen en bandeja y a lo mejor eso le ayuda a resolver esos problemas de inversión las limitaciones de inversión al ser un apoyo y un programa ofretado por el Estado insisto me sorprende que ahora de repente ustedes que son tan públicos y tan públicos y tan públicos ahora de repente descubran que la empresa privada oferta mejores condiciones que la que la que la no mejores no mejores no el señor mejores no el señor Garrido ha dicho que esto lo oferta cualquier empresa privada lo dijo en comisión si 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 bueno lo tengo que decir bueno lo digo después quiere decir que bien pues me encanta que descubran que la empresa privada no es el diablo y oferta a veces incluso mejores condiciones que la empresa pública pero bueno es así quiero decir bien pues entonces háganlo con la empresa privada pero háganlo porque es evidente que la política está cortoplacista de que si ahorramos pero ahorramos a medio y largo plazo pues hay que tener un poco más de altura de miras yo no digo que no haya que resolver lo urgente y lo de ahora pero también hay que mirar un poco más a largo plazo en el sentido nosotros no somos nada ni nada demagógicos ni frívolos cuando presentamos una oferta concreta documentada pero es más tampoco es Baladí que diga que recuperar en la totalidad o en parte podríamos decir no que se alumbre que se recupere todo el alumbrado que se apagó en 2011 no decimos en la totalidad o en parte que se estudie pues nosotros consideramos que donde haya suficiente luz no hay por qué recuperar el alumbrado otros municipios lo hicieron un mundo muy cercano gobernado por el Partido Socialista aquí al lado Avilés recuperó todo el alumbrado que a base de aumentar su eficiencia energética recuperó todo el alumbrado que había pagado en 2011 Gozón también en gran parte y está en esa dinámica de cambiar lámparas LED etcétera todas estas medidas entonces yo no entiendo como un castrillón que no tenemos evidentemente optimizada toda la red resulta que nuestros estudios dicen que no interesa que no esto no encima que te dan el dinero a coste cero que realmente es adelantarte el dinero no estás pidiendo ningún préstamo puesto que no tienes que dar nada por encima de lo que te dan es que te adelantan el dinero no entiendo como un castrillón somos como una isla autárquica debe ser que tenemos alguna producción por ahí rara de electricidad autóctona cuando en otros municipios lo hacen recuperan el alumbrado y tal y aquí resulta que no que el quitar las lámparas LED solo las calles nuevas o cuando proceda la manta eléctrica que lo decía eso tampoco lo hacemos porque no sé por qué no se hace alguna vez se lo pregunté al responsable de obras tampoco me lo supo explicar aunque sí reconoce que dice ese estudio que hay que poner una manta térmica en la piscina también le dije muchas veces aunque esto no es alumbrado exterior que tenemos que hacer algo con el valet no podemos gastar 6.000 7.000 euros de luz todos los meses en el valet usted dice que es que tiene los mayores los mayores adelantos energéticos bien pues habrá que mirar algo habrá que ver el tema de las placas solares que en la piscina por ejemplo están ayudando a financiar o a que el coste de la electricidad sea menor hay que hacer algo entonces yo creo que eso de decir bueno no es que se ahorra pero sí se ahorra se ahorra a largo plazo a 15 o 20 años bueno oiga pues para ahorrar a 15 o 20 años como lo de los eucaliptos efectivamente el mayor dinero seguramente viene a 15 años a 15 o 20 años pero hombre tenemos que tener un poco también de de visión a medio y largo plazo los políticos que realmente son estadistas se caracterizan por eso porque no miran el futuro inmediato de uno dos o tres años y no miran a largo plazo entonces el tema de los eucaliptos y en el tema de la electricidad podríamos mirar un poco a medio y largo plazo pero es que usted está partiendo del hecho de que nosotros no estamos haciendo política energética y la estamos haciendo no bueno la estamos haciendo la medida que nosotros podemos con nuestros propios fondos y sabemos perfectamente porque hay un estudio técnico y la técnica que lleva el tema se están haciendo toma de medidas en ese sentido continuamente entonces no es cierto que parece ser que nosotros no tenemos política energética se tiene se tiene conocimiento donde se puede ahorrar el año pasado se hizo la sustitución de varias calles y hubo un ahorro energético y en el ballet también se están estudiando y de hecho también ha habido ya un ahorro pero bueno que me diga usted que el Estado presenta condiciones favorables cuando el Banco Central Europeo le estaba accediendo dinero al 1% y el propio Estado nos estaba cobrando las entidades locales hasta un 6% ganando un 4% que lo estaban ganando las entidades bancarias y nosotros como entidades locales estábamos hasta el 5% y tuvimos varias modificaciones que vinieron a mociones y ustedes votaron en contra hasta finalmente que tuvo que reconducir su política al Estado para acabar pagando por el mismo préstamo un 1% porque era abusivo y quien estaba ganando en ese trueque eran las entidades bancarias y aquí vuelve a ser una opción que vuelva a dar ganancia solamente a las entidades bancarias porque las entidades locales no nos dan nada no nos dan nada lo que hace el Estado es pagar los intereses al banco eso para qué es bueno esto es para aquellos ayuntamientos que no tienen suficiencia económica que ahora mismo no tienen capacidad de inversión porque se encuentran en una situación de plan de ajuste o se sientan en una situación de insuficiencia de ingresos y en ese sentido pueden acometer un ahorro energético a cargo de esta financiación pero a nosotros no es una medida que se ajustan nuestras necesidades porque tenemos capacidad económica suficiente porque vamos a tener que depender de un banco si nosotros tenemos capacidad para decidir cuándo tenemos dinero y un año podemos gastar 200 podemos gastar 300 el año siguiente no gastar nada el año siguiente 100 tenemos capacidad de toma de decisiones de acuerdo a las necesidades que tengamos en nuestro momento y ustedes están empeñados en que tengamos que depender de nuevo del Estado que además esta es una subvención que conlleva o una financiación que conlleva dar cuenta al Ministerio de cada una de las inversiones que hacemos y que hay que hacer miles de informes otra vez bastantes informes hacemos a lo largo del año respecto a montones de cuestiones como para encima tener que estar justificando cualquier actuación que hacemos no solamente es que tengamos un préstamo a nivel cero y que estemos cargando al Estado con un gasto que es innecesario en Castrillón es que además tenemos que dar cuenta de cada cosa que hacemos entonces venden la moto a otro nosotros no vamos a dar un duro a las entidades bancarias en este momento porque consideramos que tenemos suficiencia económica y eso no quiere decir que no tengamos política energética la tenemos y la estamos acometiendo al ritmo que nosotros el equipo de gobierno considera oportuno señor Garride finalizamos votamos Sabino perdón señor Cuervo y luego ya Garride finalizamos que yo creo que está suficientemente debatido sí Sabino vamos a aprovechar nosotros por respeto a este foro normalmente no hacemos ningún tipo de consideración política de nivel nacional aunque bueno casi todos aprovechan en este caso aprovecho para hacer un comentario ya que nosotros no empleamos ese tiempo en esa cuestión pues ahora vamos a aparecer yo creo que la política que tiene el PP es primero controlar las personas yo lo he vivido en primera persona en los colegios quitar derechos y a partir de ahí yo creo que el siguiente estamento para ir haciendo el empoderamiento pues es es el ayuntamiento y bueno y esta es otra otra de las vías que se puede que es controlar también la financiación me parece que este tipo de moción que es precocinada una moción que seguramente se hace en Madrid y que se reparte para todos los concejales del PP donde lleven pues bueno que va gracias por escucharme digo creo entiendo que va a tener y tomar el control de lo siguiente que queda en el PP para ramplar con todo que es el sector energético gracias si cosa que lo solucionan por otra parte porque está el tema del gasto energético y la factura energética en ese sentido no toman ninguna decisión señor Garrido y finalizamos si lo bueno o lo malo que tenemos los políticos no sé si afortunadamente o desgraciadamente ya que somos técnicos en todo aquí todo el mundo sabe de todo yo creo que hay que diferenciar Silvia lo que entró ayer que son las bases del préstamo es decir en qué condiciones está en el préstamo y qué condiciones tiene que cumplir y otra el estudio técnico de lo que vas a pedir es decir que pedimos 300.000 2 millones 1 millón vamos a cambiar todo el municipio o la calle Luis Trillado eso es bien bien claro pero si claro pero si tener Silvia no estás en el uso de la palabra me pides palabra y te la doy sí, sí lógico tú hablaste y yo hablo conteste que yo no tengo ningún problema bien para ese tema técnico para el tema técnico hay una auditoría válida aunque tenga cuatro años ¿por qué es válida? porque la tecnología poco ha variado sobre todo en el tema económico la tecnología ha variado poco en ese tema ha avanzado en les es verdad que puede ser que haya algún tipo de les más barato pero la infraestructura es más cara entonces es decir la auditoría es válida y la auditoría nos dice claramente que no recomienda cambiar ninguna calle si nos recomienda reductores de flujo al margen de la manta de la piscina y por qué no y contestando a la manta luego seguiré con los reductores de flujo los que tenemos instalados ya casi en todos los cuadros y los pocos que nos queda sigo diciendo que en la medida que se pueda desde las arcas municipales iremos a ello la manta no se ha puesto porque el año pasado hemos decidido de ciento y pico mil euros que había disponibles que entendíamos que pudiéramos gastar en ahorro energético hemos decidido cambiar unas calles de alumbrado a led en vez de poner la manta que habíamos elegido la manta y no las calles pero bueno se ha ahorrado en la calle es decir se va atendiendo en la medida que se puede todos los años ¿por qué nos oponemos a esto? por un lado porque es comprometer dinero al ayuntamiento ya no sé si por diez años qué cantidad disponible sería en función del estudio que quisiéramos cambiar y el estudio era muy sencillo cambiamos todo el municipio o dos calles que queremos el préstamo y en función de que va ese préstamo porque ese interés cero pero yo sigo diciendo hombre con ese criterio ¿por qué no pidemos ustedes aquí que vayamos a la banca a un 1% que nos lo están dando que es muy poco y pidamos el préstamo suficiente para lo que de verdad está demandando los vecinos porque es que en Áviles se han demandado los vecinos lo que habían apagado de ciertas calles que parece que no habían de noche en Castrillón no en Castrillón afortunadamente no están ahí los registros de entrada los pueden ver ustedes en Castrillón no porque fuimos con lógica hemos apagado en la zona rural las luces que alumbraban praos y montes las que estaban al lado de las casas las hemos dejado no las hemos dejado hemos aumentado viviendas que se han construido nuevas viviendas que llevaban 100 años y nunca las tenían las tienen ahora se le hemos puesto nuevas esa es la realidad han aumentado las viviendas que estaban sin luz y ahora las tienen pero las que no valían para nada porque están alumbrados praos y montes esas se han apagado y no se van a encender mientras que nosotros estemos gobernando porque es un lujo y sigo diciendo en la zona urbana no hay quejas porque está prácticamente en Piedras Blancas hay quejas usted vive en Piedras Blancas díganmelo si no se ve en Piedras Blancas y que me lo digan los de Salinas honradamente que lo digan yo vivo en Raíces no hay queja ninguna es verdad que a las 12 de la noche las calles la luminosidad baja pero ¿quién está a las 12 de la noche por la calle? al margen que normalmente el que está a las 12 de la noche por la calle va en coche o la una circula en coche el que va por la zona rural no pase a las 12 de la noche por la zona rural por la carretera me imagino y en la zona urbana quien anda a las 12 de la noche que puede hacer un recorrido corto que no lo discuto ve en todo el municipio que me diga a mí quién es en qué calle no hay luz suficiente ¿por qué? porque ahora nos dan dinero barato hay que alumbrar más más surdo ¿ustedes creen que el dinero los recursos de este municipio el año que viene hay que invertir ya están fijos que hay que invertir 100.000 euros en eso o 200.000 o 300.000 euros en eso vale un año de cadencia si no hay ningún problema eso te lo da el banco y te lo dan los audietarios no ustedes van con una empresa nos hacen esa instalación y ustedes estamos igual un año o dos sin pagar con lo mismo que estamos pagando ahora y si queremos ingresamos más va solo en función de que tú largues los años de pago si hay muchas posibilidades pero sigo diciendo ¿por qué no vamos al banco a pedir un préstamo al 1% y hacemos la pista de Sky que nos piden los de Salinas 700 firmas está muy bien apoyar 4.000 pero 700 firmas en Salinas solicitando una pista de Sky yo creo que son importantes y están registradas están registradas hay quejas en la veces que ustedes también se han quejado por el tema del camping ese municipal que tenemos ¿por qué no vamos a pedir un préstamo al 1% que no oye nada y reparemos a ver qué hacemos en el parque en el camping de Naveces a ver qué hacemos con el Ave María que está cerrado y posiblemente se está deteriorando pidan un préstamo al 1% pídanoslo ahora ese como lo ofrece el gobierno parece ser pero claro es que el gobierno tiene un compromiso de 30 millones que tiene que sumuncionar a los bancos no es que es la realidad pero ¿por qué ustedes al 0% hay que piden ese préstamo para el alumbrado cuando los vecinos no están demandando eso? yo las quejas limpieza pidan un préstamo para que ampliemos la plantilla si podemos o contratemos para limpiar más los caminos o para comprar otro tractor pidamos ustedes un préstamo al 1% y compren otro tractor para limpiar más caminos es que miren lo que entra por el ayuntamiento las quejas de los vecinos y si estamos diciendo no hay posibilidades no hay posibilidades económicas ustedes digan ahora pidan un préstamo para el tema eléctrico no hombre pidamos un préstamo para solucionar los problemas reales de los vecinos que tienen en este momento entonces ¿y qué decimos de aquí? ¿qué queremos decir? ¿que Izquierda Unida no apuesta por el ahorro energético? sí en las medidas de las posibilidades priorizando en las medidas de las posibilidades que tenemos cada año veremos qué parte de ese presupuesto podemos dedicar a esa inversión y la hacemos directamente cada año habrá años que podemos invertir más porque la demanda de los vecinos con sus deficiencias son cada vez más pequeñas o habrá años que hay poco dinero o la demanda es muy grande y hay que atender esa demanda y no podemos invertir nada en ahorro energético pero sigo diciendo ¿quién y el que no tiene un coche de 12 años o 10 años? yo tengo uno y acabo de comprar uno hace 6 meses que me consume la mitad pero es que no voy a tirar un coche que tiene 10 años que me es útil todavía vale para comprar un nuevo que consume menos estoy convencido que la nevera actual que hay hoy en el mercado consume menos que la que tengo pero la voy a tirar cuando está funcionando eso es lo que me dice la auditoría ustedes tenemos un aire acondicionado en este ayuntamiento que no es rentable en el sentido de lo que gasta pero me dicen que lo que ustedes van a cambiar por cambiarlo ahora sí que no es rentable cuando ustedes se abrirían ese aire y ya no valga les recomienda que nos pongamos un momento de calor y que pongamos otro tema otra instalación más eficiente en ahorro energético que es lógico las nuevas tecnologías pero nos dice tírenla ustedes y compren una nueva pero es que no le dice ningún técnico ningún técnico pero en todo ahorro energético ni en el tema de electrodomésticos ni en el tema de vehículos ni en ninguno les dicen que tírenlo viejo y compren lo nuevo en ese tema porque es absurdo ahora cuando usted va a comprar lógicamente no sea tan tonto y compre lo último más avanzado en el tema de ahorro energético sea un vehículo sea un electrodoméstico o sea una instalación que va a poner un alumbrado público eso es lo lógico entonces ¿por qué vamos a gastar ahora el dinero cuando hay necesidades? ¿por qué vamos a comprometer a gastar ahora medio millón de euros aunque tardemos un año en pagar lo que hay que empezar a pagarlo a partir del año 2017 cuando no sabemos si en el 2017 las necesidades de los vecinos van a ser otras yo estoy temiendo que en el tema de la limpieza de caminos tal como va avanzando la cosa en el sentido de que los ciudadanos hoy cada vez son más abandonados es decir antes las fincas se limpiaban por sus propietarios hoy no las limpian y Dios yo estoy convencido que el tractor no nos va a llegar ni el personal que tenemos en el ayuntamiento va a llegar para mantener limpio el municipio de sendas porque las sendas son nuestras pero las fincas colindantes no son del ayuntamiento ni los caminos los montes y fincas que colindan con los caminos municipales la inmensa mayoría son de vecinos privados pero no los limpian y requerirlos para que los limpien en el vía judicial es largo costoso y pasa el tiempo el verano y no la limpia nadie y no la finca entonces al final que está haciendo el ayuntamiento limpiando bueno yo estoy convencido que a la vuelta de año y pico dos años habrá que comprar otro tractor porque no llegamos estamos haciendo una vez al mes una vez al año camino por camino y no llegamos bueno finalizamos esas son realidades que les estoy diciendo finalizamos que nos quedan mociones es que es muy fácil aquí está muy claro como el dinero que hay en esta arca parece ser que lleve todos pero no lleve nadie tiren que libra pero aquí hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros decir y votar que sí se apara el dinero pero esta responsabilidad nos corresponde a nosotros que estamos gobernando y tenemos que decir para donde destinamos los dineros y entendemos que para esto en estos momentos no bueno pero a ver finaliza señor Garrido hombre yo creo que otros yo intervino dos veces en función de que han intervenido otros y lo he explicado lo mejor que he podido y cada uno que voten conciencia de lo que crea conveniente pero yo escucho yo sé que se hace largo pero que no se intervenga si no se intervenga yo no intervengo tampoco solo decir lo último tenemos cuatro millones de euros en el remanente que el partido popular no nos deja utilizar porque tenemos un techo de gasto no podemos gastar más de lo que el presupuesto del año anterior nada más que en 1,3 ahora parece ser que lo amplía el 1,8 no parece contradictorio que teniendo dinero en el municipio no lo pudimos utilizar para las inversiones y que tengamos que ir a un préstamo para cometer un gasto préstamo que hay que amortizar en los años sucesivos y que conlleva que tengamos que aminorar nuestras posibilidades de inversiones en otras materias porque el techo de gasto va a estar ahí si no bueno a ver si es que si se mantiene el partido popular en el poder que esperemos que no entonces vamos a ver lo que es ilógico es que manteniendo cuatro millones de euros en el remanente que lo tenemos en la buchaca el partido popular a nivel estatal no nos deje gastar ese dinero y nos acogote y ahora nos diga ir a un préstamo con una entidad bancaria y para hacer esto concretamente cosa que no necesitamos o necesitamos en la medida que lo consideramos conveniente y que además lo podemos financiar con nuestras arcas es el absurdo de los absurdos dentro de los absurdos que realiza el partido popular votamos votos a favor de la moción 6 partido popular 2 grupo mixto garrido que hace 8 a favor votos en contra 8 izquierda unida 2 castrillón si puede abstenciones 3 partido socialista sería 8 más se rechaza por mayoría explicación de voto sí señor cabrales si nosotros nos abstenemos porque estamos de acuerdo en el fondo de la moción del partido popular pero no nos parece suficiente y lo que sí queremos dejar claro es que en el próximo presupuesto tiene que haber una partida de ahorro energético de eficiencia energética tenemos tenemos por ejemplo la escuela de infantes del honor que es un ejemplo de lo que es la ineficiencia energética en este país yo creo que no debe haber un edificio más ineficiente y debemos abordar estas cosas con seriedad hace falta hacerlo hay que mirarle al futuro gracias bien pasamos entonces a la a la siguiente moción punto décimo es el mes de las mociones ahí estamos expediente 1981 barra 2015 grupo municipal izquierda unida grupo municipal popular grupo municipal partido socialista grupo municipal castrillón si puede ciudadanos partido de ciudadanía y foro de ciudadanos proposición al pleno para apoyo a las víctimas de la comunidad de San José de apartado en Colombia apartado en Colombia Garilo Lales paso a la exposición considerando que la población civil de Colombia padece los efectos del conflicto armado interno en forma de graves masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que la comunidad de paz de San José de apartado recibe desde hace 18 años no tomar parte en la confrontación armada y constituirse en zona de paz con reconocimiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos apartado apartado a pesar de desvincularse de la guerra de la comunidad ha sufrido masacres desplazamientos forzados asesinatos selectivos en estos días ha denunciado ataques señalamientos y amenazas por altos mandos de la brigada del 17 del ejército nacional y por integrantes de grupos paramilitares y han compartido dichas denuncias en su visita a nuestro ayuntamiento resuelve enviar es que estuvieron aquí pues hace dos meses me parece un mes y pico no la tejimos el mes pasado porque quedaron enviarnos a ellas esta moción los que estuvieron aquí presentes y no nos la enviaron entonces lo enviaron para este pleno resuelve enviar su voz de aliento a la comunidad de paz de San José de apartado y reconocer su aporte a la construcción de la paz con justicia social en Colombia pedir al gobierno de Colombia que ordene a la fuerza pública el respeto a la comunidad de paz y a quienes defienden los derechos humanos le exhorta a proteger la vida de la población civil y a retirar los puestos militares y policiales enclavados en la comunidad y en su entorno expresa su apoyo a las víctimas de la comunidad de paz de San José de apartado su apoyo a la búsqueda de una salida política para el conflicto armado interno y se suma a las voces que piden un cese bilateral del fuego y de las hostilidades intervenciones sí señor Cuervo Quiñones Garrido señor Cuervo apaga Garrido sí está está sí este es un ruego también para que el tiempo que empleamos aquí en este pleno hago referencia a lo que dijimos anteriormente de tener una mínima sensibilidad todo el mundo tiene empatía por cualquiera de las víctimas y esta es una causa que también es muy noble pero igual que tenemos ahora migraciones y gentes que están llegando a Europa que están en unas condiciones iguales o peores que estas para que intentar el tiempo que tenemos aquí dedicarle un poquitín más a algo más concreto aunque estemos de acuerdo en el fondo que es la empatía y la consideración con estas personas pero lo mismo que dijimos antes hay agravio comparativo porque hay otras cuestiones que pueden tener una trascendencia enorme como en el caso de Siria o lo que estamos viviendo en Europa para todas las causas nobles las apoyaríamos todo el mundo pero a ver si podemos un poquitín aprovechar el tiempo en cosas más locales gracias señor Quiñones si bueno nosotros nos sumamos a esta moción en aras al consenso porque el espíritu de ella es buscar en definitiva la paz en un país atormentado por un conflicto entre el gobierno y la guerrilla desde hace muchos años entonces es en ese espíritu de consenso y de unidad pues hemos firmado la moción ahora y además bueno pues esta moción surge porque han visitado unas personas que sufren este tema a este consejo si hubiera puede ser una percha en la cual asirse para decir que bueno que estamos debatiendo un tema que tiene cierta relación con el ayuntamiento de Castrillón en cualquier caso si hay dos aspectos de la moción que nosotros bueno mostramos nuestras reservas y matizaciones nosotros por supuesto estamos en contra hubo parece ser algunas barbaries realizadas por grupos paramilitares y en algunos casos podría ser incluso sospecha del ejército supongo que también los grupos guerrilleros habrían hecho también sus desmanes porque sospecho que no no se han pasado de la raya solo una parte cosa que me sorprende que no se no se diga aquí por lo menos claramente entonces bueno yo creo que el conflicto armado es muy relativo el conflicto armado ahí hay con todos los defectos que tenga Colombia el gobierno colombiano es elegido democráticamente y después hay unos unos grupos guerrilleros que creo que ahora antes eran tres y ahora son dos que bueno que están campando por ahí con sus actividades guerrilleras a veces ligadas al narcotráfico entonces es muy peligroso esto de hablar de conflictos armados entre un con todos sus defectos un régimen elegido democráticamente y unos grupos guerrilleros entonces y después el retirar los puestos militares y policiales enclavados en la comunidad también suena un poco raro porque si es territorio colombiano porque la policía tiene que retirarse de un territorio en ese sentido entiendo que efectivamente si se produjo una masacre hay que solidizarse con ella y hay que juzgar a los que produjeron esa masacre y castigarlos duramente pero de ahí a extrapolar de que de que toda policía o todo ejército tenga que retirarse de un enclave que es como si aquí se dice que bueno que de Castrillón se retire la guardia civil ¿no? quiero decir son cosas que no que no entran muy en la lógica en cualquier caso el espíritu de fondo que va en la línea de que se acabe el conflicto armado y la actividad bélica entre el grupo guerrillero y las fuerzas armadas y la policía colombiana y el gobierno colombiano en definitiva se acabe es lo que nosotros nos sustenta para apoyar esta moción y el espíritu de unidad en el que han firmado todos los grupos pero teniendo claro porque no queremos tampoco dejar las cosas bueno que se confunda un totur revolutum que nosotros discrepamos tanto en el concepto de conflicto armado como en el tema de la vamos de que la policía si hay algún policía corrupto y que comete desmanes lo que hay es que juzgarlo y condenarlo pero eso de ahí a decir que hay que tienen que salir las fuerzas policiales y militares de una parte del territorio colombiano pues suena como muy raro ¿no? señor Quiñones aquí el señor Garrido como le doy tantas veces la palabra al final venga señor Garrido bien como bien decía el portavoz del Partido Popular es que hubo un representante de esta comunidad indígena de Colombia que ha visitado Asturias en acompañamiento con la ONG de Asturiana y que recorrió varios ayuntamientos de Asturias entre ellos el nuestro ellos pedían un apoyo explícito a esos problemas de aquí que ellos tienen y nosotros desde la alcaldía que en aquel momento fue el que mantuvo una reunión bueno yo también estuve presente con ellos se le hemos brindado la moción la mandan ellos mismos pero como ustedes pero si ustedes leen ellos lo que quieren por eso dicen que debían de salir de su comunidad están reconocidas tienen el reconocimiento de 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 derechos humanos internacionales eso tienen reconocidos están reconocidos como comunidad de paz por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por derechos internacionales humanitarios están reconocidos como tal entonces quieren que salga de su territorio tanto las fuerzas militares para que no acudan ni los paramilitares ni las guerrilleras ni las guerrillas ellos se ponen al margen quieren estar en paz no quieren y no toman parte de esa confrontación armada no se posicionan ni a favor de guerrillas ni a favor del ejército es una comunidad indígena que quiere vivir tranquilo y en paz y piden a todo el mundo que los dejen tranquilos sencillamente es eso que salgan todos de su territorio y que los dejen vivir en paz y tranquilidad y es lo que más o menos es el fondo de la cuestión y es el fondo de lo que pide que no hacen ningún análisis si tiene razón el actual gobierno si tiene actual razón la guerrilla ni lo analizan ni se meten en ello solo quieren que los dejen en paz todos guerrilla paramilitares y ejército porque por los tres por las tres partes han tenido es decir les han masacrado la guerrilla les han masacrado los militares y los han masacrado los paramilitares en los 18 años que llevan funcionando entonces lo que entienden es somos una comunidad de paz queremos vivir y trabajar en paz en nuestro territorio y que salga todo el mundo de él y que nos dejen tranquilos sencillamente y es una petición lo que piden tampoco si no analiza si aquí alguien quiere analizar el conflicto colombiano yo no tengo ningún problema en tal pero creo que claro creo que no hay el momento de analizar ese conflicto ni para nada por lo tanto sencillamente apoyarlos y que los dejen tranquilos por eso habla del ejército porque el único enclave que hay allí es el ejército no están ni los paramilitares ni la guerrilla pero si es normal que la guerrilla vaya a atacar a ese ejército que está allí entonces ellos se ven involucrados es lógico están en el medio entonces lo que quieren es que salga todo el mundo de allí no hay más bueno queda suficientemente explicada pasamos a la votación votos a favor de la moción unanimidad pues pasamos al punto onceavo expediente 1984 barra 2015 grupo municipal partido socialista grupo municipal izquierda unida moción por la solicitud al ayuntamiento de un informe previo de costes y viabilidad para que el ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente incluya la isla de la deba en las reservas marinas de España la lee usted señor cabrales paso directamente a la exposición de motivos vale la isla de la deba es un promontorio cuarcítico situado en el extremo oriental del playón de vallas con una planta de aproximadamente 800 por 400 metros y una costa de casi 90 metros en su coronación se trata sin duda del mayor de los islotes del litoral asturiano en su cubierta vegetal pueden diferenciarse las tres cinturas reconocibles en los acantilados del litoral cantábrico una primera banda de muy escasa cobertura formada por especies herbáceas que enraizan en las fisuras del acantilado una segunda banda de praderas de festúcula rura y una tercera banda de matorrales principalmente de tojos y de orezos la isla es usada por multitud de aves marinas como lugar de nidificación o refugio cabe destacar las casi 500 parejas de gaviotas patiamarillas que anidan en la isla siendo la única colonia que se reproduce con frecuencia en el litoral asturiano también es utilizada como refugio por otras especies como la gaviota o el cormoran sin embargo el aspecto más destacable es la nidificación de algunas especies legalmente protegidas y catalogadas como de interés especial el cormoran mulludo el paño europeo y el halcón peregrino además es destacable la presencia de una subespecie de lagartija roquera fue declarada monumento natural por decreto del gobierno de asturias 20 2002 ocupa una superficie de 109 hectáreas las reservas marinas constituyen una medida específica que contribuye a lograr una explotación sostenida de los recursos de interés pesquero estableciendo medidas de protección específicas en áreas delimitadas de los caladeros tradicionales estas áreas en cuya selección se tiene en cuenta su estado de conservación deberán reunir determinadas características que permitan la mejora de las condiciones de reproducción de las especies de interés pesquero y la supervivencia de sus formas juveniles el efecto de una reserva marina se manifiesta por su recuperación significativa de los caladeros en los que está insertada por efecto de la dispersión de las especies cuya reproducción se ha protegido en la misma esta será la primera reserva marina del norte de España y sin duda significará un antes y un después en la conservación y el conocimiento de este entorno natural colocándolo a la altura de sitios reconocidos como las reservas marinas de Canarias o las reservas marinas de Colombetes por todo ello los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Socialista en el Ayuntamiento de Castriñón somete a votación la siguiente moción bien intervenciones Silvia Eva y Quiñones ¿no? es así pues empezamos por Silvia o por Eva me da igual Silvia pidió en primer lugar Eva pidió en primer lugar la palabra Eva hola buenas tardes bueno yo lo que lo primero que quería preguntar porque nos habló primero con con los pescadores o se pidió se reunió con ellos y con las cofradías creemos que para encargar un informe al ayuntamiento Eva perdona acerca el micrófono porque si no no graba vale perdón perdón ¿empiezo otra vez? sí vale me pregunto por qué nos habló primero con los pescadores o cofradías sobre sobre este tema para encargar un informe al ayuntamiento para qué encargar un informe al ayuntamiento si él no va a decidir nada puesto que es una competencia estatal es decir del Ministerio de Agricultura de Alimentación de Medio Ambiente que son los que tienen la última palabra y por último nos gustaría saber o queremos saber de los grupos que respaldan esta moción la respuesta la respuesta a una de de nuestras dudas que es ¿quién realizará ese informe? ¿quién se beneficia de ese informe? gracias Silvia Arguelles yo soy muy poco asido a tomar el uso de la palabra porque aparte de que es complejo el ser portavoz de dos partidos políticos distintos con la complejidad y la dificultad que ello conlleva a veces también tengo la sensación de que los debates políticos se derivan mucho más allá más allá de reproches a lo mejor políticos y de y de temas partidistas en lugar de ir al fondo del asunto y en este caso bueno voy a tomar el uso de la palabra porque sí que me encuentro que no sé en qué sentido poder votar esta moción porque no le encuentro coherencia a la moción en sí es decir se nos habla de que se quiere pedir un informe para una reserva marina pero no se está haciendo alusión en ningún caso a lo que es la figura jurídica de la reserva marina que es hacer delimitar un área marítima en el que de la que se quiera proteger porque lo que se tiene que proteger con esa reserva marina es el lecho marino en este caso la vegetación o en este caso especies de peces que haya en la zona entonces la moción en sí lo único que habla es del islote de la cubierta vegetal habla de aves marinas que no tienen nada que ver con las especies del lecho del fondo del mar y bueno también reiterando lo que dice en este caso la concejal Eva si es verdad que he hecho de menos el que no se haya hablado antes con las cofradías de pescadores porque en este caso han salido haciendo unas declaraciones en las que no estaban a favor de esta medida porque no se está haciendo alusión en la como digo en la exposición de motivos en sí no se está haciendo alusión a qué se pretende proteger con reserva marina que es una que lo que quiere decir reserva marina es proteger los recursos pesqueros entonces que no se haya hablado con los principales interesados que son los pescadores los que muchas veces ellos mismos son los que reclaman que se protejan caladeros precisamente para que no se haya no se haga una sobreexplotación un sobreuso de esos caladeros para que puedan esquilmarse esas zonas no le veo la coherencia en sí porque no hace alusión no se está tampoco delimitando qué zona de qué zona de mar ni cuántos metros se quieren ni exactamente qué especies concretas se están queriendo proteger en este caso con reserva marina en el islote de la isla de la Deva cosa que se hace alusión a las aves marinas que ya en la propia moción se recoge que ya están legalmente protegidas porque así están catalogadas porque se ha declarado monumento natural no tengo nada más que decir gracias nosotros nos vamos a abstener ¿por qué nos vamos a abstener? porque estando evidentemente a favor de la protección del medio ambiente este lugar ya está protegido es monumento natural está protegido por el Pola por la ley de costas por el plan general de urbanismo y también está incluido en el lugar de importancia comunitaria del cabo Busto Luanco y en la zona especial de protección para las aves de Busto Luanco o sea que protección tiene en abundancia yo comparto la preocupación y la sorpresa de que una cuestión que se quiere multiprotegida ya se quiere proteger ahora lo que es marino resulta que en todo el texto y en la exposición no figura ninguna alusión a ninguna especie marina significativa o en vías de extinción que se quiere proteger se habla de aves que están todas protegidas el cormorán molludo el paño europeo el halcón peregrino y todas ellas protegidas ya pero no se habla de ninguna especie marina que haya que proteger con la reserva marina entonces a eso unimos el que parece que se puede la parque artesanal reducir drásticamente si no suprimir es evidente que las reservas marinas conllevan una serie de restricciones en ese sentido entonces tenemos dudas sobre todo ello tenemos también dudas en cuanto a la entidad del enclave quiero decir porque todas estas reservas que se citan aquí la isla de Tabarca la de Cabo Palos e Islas Hormigas la de Cabo de Gataníjar de las marinas de Canarias y las islas Columbrete son espacios mucho más amplios y todas ellas con especies marinas específicas significativas y a proteger aquí es un espacio pequeño multiprotegido que lo que se dice que hay que proteger son aves que ya están protegidas y no se dice nada de la reserva marina que es lo que hay que proteger y encima tenemos en contra a los pescadores artesanales entonces yo creo que vamos estoy convencido no creo yo creo que ustedes iban por la declaración sin más sin pensárselo muy bien cuando vieron la noticia de prensa se asustaron y entonces dijeron ahora vamos a estudiarlo y probablemente el estudio no acabe en nada lo dejen morir de todas maneras nosotros no vamos a obviar a estudiar y ustedes no quieren estudiar lo de electricidad pero nosotros somos en ese sentido más rigurosos queremos que se estudie estudienlo veremos a ver quién lo estudia también porque hay que mirar a ver quién lo estudia porque los estudios a veces salen orientados entonces estudienlo con calma tómense toda la calma del mundo a lo mejor se toman todos los cuatro años y para salir de ese embrollo y cuando tengan el estudio nos lo traen y entonces decidiremos nosotros nos abstenemos van a hacer el estudio nos lo van a traer y entonces decidiremos lo que haya que hacer pero ya digo ya digo que tenemos que creo que es lo coherente tenemos serias reservas serias reservas sobre este tema yo creo que ustedes miraron tal y oye esto suena muy bien reserva marina no sé qué bueno tal esto quedamos muy bien con los ecologistas y para adelante y después se dieron cuenta de que los pescadores no tal y que encima no hay ninguna especie marina a proteger son halcones hierbas plantas etcétera entonces yo creo que están metidos en un atolladero y sospecho que este estudio en vez de pedir la declaración ahora estudiar sospecho que es un estudio que se va a prolongar en el tiempo para salir del atolladero ambos grupos por otra parte pido insto ruego desde nuestro grupo de que se se reúnan primero antes de estudiar y también o conjuntamente con el estudio con representantes de las cofradías asociaciones de defensas del desarrollo sostenible pescadores recreativos técnicos de la consejería del instituto español de zonografía y demás agentes implicados porque no se lancen como yo creo que se lanzaron alegremente a proteger algo que probablemente no se ha protegido con esta figura tal porque ya digo insisto no vemos ninguna especie marina a proteger no sé si es que se les olvidó no la encontraron o pasaron de ello dijeron bueno protegemos con lo marino las aves que ya están protegidas por otra parte entonces bueno estudienlo bien madurenlo bien porque es evidente que la trajeron un poco yo creo sin preparar y cuando nos lo traigan pues ya decidiremos finalmente aunque ya adelanto que tenemos serias reservas sobre este tema como las tiene mucha gente que pesca allí y mucha gente y mucha gente de la pesca artesanal que vamos que hombre que no crees una pesca depredadora máxima cuando ustedes no dicen ni identifican ninguna especie marina a proteger yo es que creo que con este si ustedes hubieran pedido directamente la declaración de reserva marina con esta moción el ministerio la tiraba a la papelera según llega porque dirían oye que vamos a proteger si estos señores no dicen nada de proteger marino todo lo que dicen no es marino está sobre la tierra y algunos en el aire los pájaros entonces bueno estudienlo bien y ya digo nosotros no vamos a bloquear el estudio pero obviamente tenemos muchas reservas pero después oye como todo nosotros no vamos a hacer como Izquierda Unida que no quiere estudiar que ya dice que tiene un estudio hace cuatro años que vale indefinidamente y ya lo decidieron nosotros vamos a esperar pacientemente ese estudio lo vamos a valorar y después ya decidiremos que yo creo que es lo correcto lo riguroso y lo serio cabrales o Garrido Garrido y cabrales que quiera intervenir hombre sigo diciendo cabrales venga si por ir por parte según me habéis ido me habéis ido preguntando vale precisamente hacer un estudio lo que queremos es implicar a todo el entorno yo no comparto que los pescadores y las cofradías estén en contra de hecho oficialmente ninguna cofradía ni ningún colectivo se ha expresado en contra yo he hablado personalmente con mucha gente del sector y les parece bien les parece bien el el hay que hablar con todos precisamente es 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 lo que tenemos que hacer otra cosa cuando hablamos de de las aves marinas es en la exposición de motivos también hablamos de preservar una zona una zona que es importante y que vuelvo a decir como dije antes con el tema de montes que tenemos que pensar más en el futuro tenemos que pensar más en el futuro no va en contra de nadie ni en contra de ningún colectivo de hecho pues están en en nuestra ordenación y me sorprende por el partido popular que que ha puesto en marcha alguna de ellas y que el ministerio de medio ambiente las defiende me defiende me extraña me extraña vuestra postura yo creo que los que no lo habéis estudiado y no estáis siendo serios y rigurosos sois vosotros sois vosotros tenemos que empezar a caminar tenemos que empezar a hacer cosas el turno de intervenciones yo yo he respetado a todo el mundo vale entonces simplemente es un comienzo está claro que que uno se quiere subir al barco y otros no señor Garrido señor Quiñones no me sea demagógico no me mezcle estudios es decir el estudio técnico que hicimos referencia antes es un estudio técnico pagado por los asturianos más de 20.000 euros si usted se entiende que hay que tirarlo ya bueno ya usted yo creo que no yo creo que esos 20.000 euros merecen todo el respeto y la consideración y que debe ser tenidos en cuenta y que tuviera es útil ese estudio está actualizado porque estamos hablando de técnico no económico pues solamente un estudio económico en meses varíe pero un estudio técnico no avanza la técnica tan rápido para que en cuatro años sea obsoleto creo que no igual me equivoco pero creo que no estamos hablando de estudios técnicos y sigo diciendo no avanza la técnica tan rápido bien la realidad de este tema yo no tengo ningún inconveniente en plantearlo no es cierto que se haya variado en función de que se han quejado los pescadores la realidad es que el partido socialista tiene una moción una moción que yo no sé si la ha planteado el resto de los grupos políticos o no a Izquierda Unida se la ha planteado esa moción y la moción venía sencillamente solicitar al ministerio correspondiente declarar la isla la isla reserva natural reserva marina esa es la sí declararla ya nosotros dijimos vamos a votar en contra nosotros esa moción no la podemos apoyar porque no sabemos qué supone para el ayuntamiento primero debemos de saber si supone algún tema económico el ayuntamiento qué costes tiene qué repercusiones tiene para el compromiso del ayuntamiento segundo todas las personas implicadas que pueden estar en el entorno o sea yo creo que la cofradía de pescadores habrá que escucharla las asociaciones de pescadores de mariscadores etcétera o infinidad de gente entonces habrá que hacer un estudio que no quiere decir que nosotros que hoy votamos a favor si suscribimos esta moción no quiere decir que después visto el estudio votemos en contra de declarar la isla la deba reserva natural posiblemente visto ese estudio votemos a favor o en contra en función de ese estudio ya lo veremos pero tenemos que hacerlo porque efectivamente era una moción un poco así en el aire que no sabes a qué te comprometes resulta que a lo mejor puede suponer y lo mismo que decía con temas árboles puede suponer que está muy bien declararla cuanto más protejamos nuestro entorno mucho mejor yo creo que estamos todos de acuerdo en eso pero puede suponer un gravamen a las arcas municipales y que no estamos en estos momentos disponibles a gastar ese dinero habiendo otras prioridades a lo mejor dentro de 20 años hablábamos esta mañana hablábamos esta mañana del debónico precisamente el debónico que hoy plantean ustedes en la comisión de hacienda pues lo mismo de urbanismo un urbanismo perdón lo mismo también había que protegerlo pero hay que saber qué supone eso para el ayuntamiento el proteger desde las arcas municipales ese entorno pues es lo mismo hagamos un estudio ahora Silvia pregunta ¿quién lo va a hacer estudio? tenemos bueno esto Eva preguntó ¿quién va a hacer estudio? pues bueno tenemos que mirar yo creo que hay que encargarlo fuera creo al margen de que tengamos que reunirnos técnicos de este ayuntamiento políticos yo creo que técnicos con todas estas el que haga el estudio entiendo que tendrán que reunirse con todas estas personas implicadas o entes implicados y tomar una solución hombre yo creo que tiene que ser alguien no sé tiene que ser alguien que sea es decir no podemos declarar podríamos podríamos decirle pues no sé a una a una asociación ecologista pues posiblemente arrime la sardina suascua entonces bueno yo creo que tiene que ser un ente un poco más que no tenga implicado tan directamente y que sea técnico en la materia y que no tenga ningún compromiso a priori la Universidad de Oviedo la Universidad de Oviedo puede ser por ejemplo perfectamente puede ser una buena solución si la Universidad de Oviedo tiene a bien hacer el estudio eso lo tenemos que mirar pero bueno el compromiso es hacer ese estudio que bien puede ser la Universidad de Oviedo puede ser una buena propuesta la Universidad de Oviedo si tiene a bien hacerlo y ya está en función luego de las consecuencias de ese estudio me imagino que habrá que traerlo a pleno y cada uno decidirá si apoya o no apoya visto las consecuencias de ese estudio es en relación a la autoría del estudio nosotros dijimos también Silvia por Ciudadanos vamos a ver ya empezamos con las cosas yo entiendo que nosotros siempre fuimos críticos porque se contrató el técnico de la Mancomunidad de Comarca de Avilés un técnico de medio ambiente siempre fuimos críticos después ustedes bueno lo quisieron también relevar no fue posible ganó el pleito y ahí lo tenemos pagando creo que son nosotros 25.000 euros al año 30.000 30.000 euros al año sin utilizarlo para nada lo utiliza algo Corbera y creo que Illas tampoco debe utilizarlo nada Corbera paga menos y Illas paga una cosa simbólica ahí tenemos al técnico de la Mancomunidad pagándolo no reabra debates que no estamos en el punto ese pero nos obliga a nosotros a contestar que si tenemos un técnico de la Mancomunidad que no hace nada para Castrillón que le estamos pagando 30.000 euros al año pues oye es una posibilidad que se utilice ese técnico por si vamos a pagar encima un estudio externo para hacer esto yo entiendo que eso a lo mejor da justificación para que después en el intento de prescindir de él en el juicio pues lo pueda ganar pero de momento ganó su juicio ahí está pagando 30.000 euros al año el Ayuntamiento de Castrillón y sin hacer absolutamente nada para Castrillón creo que Crechollo Mayor nunca se vio entonces por lo menos si hay que hacer un estudio de esto si es técnico de medio ambiente que lo haga porque si encima pagamos otros 30.000 a la universidad por hacerlo pues vaya negocio bueno Matiza Matiza o Matiza y yo en relación es un tema complicado porque estamos hablando de una persona por eso no podemos además estar en un tema judicial y me pastilla tiene que decir pues bueno como no me duelen prendas yo no voy a decir déjeme usted terminar como a mí no me duelen prendas en el cielo pues porque no tengo nada que esconder pues lo digo tranquilamente mire yo no dudo de la honestidad de este técnico para nada ni de nadie porque no tengo ninguna prueba no puedo dudar de este técnico seguro que es muy competente para mí lo es como técnico no lo dudo pero es una realidad que está muy vinculada a un grupo ecologista y entiendo y entiendo porque pueden ir que si hiciese el auditor y si hiciese el estudio en un grupo ecologista nos la declara automáticamente ya al margen de las consecuencias lo estoy convencido estoy convencido porque bueno estoy viendo otros análisis y otros planteamientos que tienen otros temas cierran las fábricas todas a lo mejor llega una brutalidad pero bueno si seguimos sucesos se cierran la mitad de fábricas que tenemos en el municipio también cerrar ah bueno yo digo que en este momento señor Quiñones respete en turno de la palabra en estos momentos y planteando la duda que tenía Eva yo creo que un ente abstracto independiente y que yo estoy convencido que no goza que no va a gozar de la suspicacia de nadie ni de los ecologistas ni de los pescadores ni del ayuntamiento ni de ningún ente que te haya interesado ni de la deva puede ser la universidad y posiblemente no salga gratis no sé por qué tiene que cobrar una universidad o no igual tiene un tema interesante para eso sería la consejería de Medio Ambiente el propio ministerio de que nos estudiarlo y ve la posibilidad de ella a ver entiende es decir yo no me igual que si se lo encargamos porque no la cofre de buena al mes al mar igual no lo hace claro pero señor Quiñones le pido por favor que no haga las intervenciones fuera de micro pero seguro que arrima su asa su sardina también lo podemos hacer nosotros con nuestros propios técnicos tenemos técnicos que pueden hacer si ahora mismo el devónico lo está estudiando una técnica municipal que es arquitecta y que está también en este caso se entiende que tiene que estar competente en la materia y aparte puede haber un estudio medioambiental pero tiene que haber un estudio de procedimiento administrativo de obligaciones de las administraciones que tramitan el expediente de monumento de reserva marítima tendrá que decir la consejería y el ministerio lo oportuno y también habrá que estudiar económicamente lo que supone que igual el técnico de medioambiente no es el más adecuado entonces bueno habrá que ver qué competencias tiene cada administración y una serie de cuestiones que bueno aquí estamos hablando de que habrá que estudiarlo y habrá que contar con los recursos que tenemos dentro del ayuntamiento entre los cuales haya el técnico de medioambiente que también en su momento podrá hacer algún documento en relación a este porque no pero bueno tenemos hoy el día se debatió el tema del devónico y también puede haber otras administraciones con competencia que pueden instar a la declaración de esta situación con mayor competencia que la nuestra que es local entonces bueno se pueden hacer muchísimas cuestiones aquí estamos hablando de estudiar las consecuencias de ello y luego tomar decisiones no estamos hablando de otra cuestión por centrar el tema entonces estudio y ya veremos lo que ese estudio conlleva coge el micro Cabrales que lo que quiero decir es que nosotros como ayuntamiento no podemos nombrar eso como reserva marítima de España tiene que ser el ministerio de medioambiente lo que nosotros decimos Izquierda Unida y nosotros es que vamos a estudiarlo vamos a ser rigurosos y si vemos la posibilidad de presentarlo lo presentamos y ya está nada más que eso bien votos a favor de la moción 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista y 1 Foro votos en contra 2 Castrillón si puede abstenciones 6 Partido Popular y 1 Ciudadanos a ver aprobado por mayoría absoluta ¿explicación de voto alguno? Sí ¿no? abstención pasamos al punto decimosegundo expediente 1985 barra 2015 grupo municipal Partido Socialista y grupo mixto proposición para la modificación del calendario de acceso de perros a las playas del concejo es el mes de las mociones Inma teníamos pleno duro y lo hemos conseguido bueno pero pensábamos que no íbamos a estar tanto tiempo debatiendo las mociones y pensé que podíamos liquidar el pleno menos tiempo ahora ya casi continuamos ¿no os parece? bien y hay una enmienda a esta a esta moción que tenemos que votar primero vamos a exponer luego venga primero leéis la moción y luego la enmienda ¿quién la va a leer? Pepe venga Pepe y eso en agosto normalmente no haya plenos ¿no? no pero voy a llenarlo de contenido si nos llega a ver a ver voy directamente considerando que en la actualidad voy a ser rápido porque es el último tema y creo que ya estáis estamos todos cansados que en la actualidad la ordenanza municipal de medio ambiente más concretamente el capítulo tercero relativo a los animales domésticos y domesticados en su artículo 218 regulador de la prohibición de perros en lugares públicos es muy restrictiva en cuanto al uso de las playas del concejo durante los meses estivales prohibiendo su utilización desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre lo que consideramos demasiado tiempo que son 5 meses que la primera quincena de mayo y la última de septiembre la playa tiene un uso muy limitado por los bañistas debido fundamentalmente a nuestro clima y por ser periodo escolar que existe una gran contestación a este respecto sintiendo los propietarios de los animales residentes en el concejo que esta normativa debería ser actualizada para ajustarse a la realidad que hay una gran concienciación por parte del colectivo de propietarios de perros respecto al uso cívico de la playa como se demuestra que durante el resto del año en el que la playa está bueno como se demuestra durante el resto del año en el que la playa está limpia casi por completo de excrementos y suciedad derivada de los perros no obstante la opinión generalizada es que no deberían de pagar justos por pecadores en el sentido de que unos pocos no pueden ni deben arruinar el buen hacer de la mayoría de los propietarios que nuestro municipio cuenta con regulación sancionadora bastante para todos aquellos que actúen de manera contraria a lo que su responsabilidad como propietarios de perros corresponde más concretamente el capítulo 11 de la mencionada ordenanza voy a resuelve bueno a la moción solicitar que por este pleno se apruebe un nuevo calendario de uso consistente en que la prohibición comience el día 15 de mayo y dure hasta el 15 de septiembre que durante el periodo estival es decir desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre se establezca un horario de uso de los perros de las playas del consejo que vaya desde las 9 horas de la tarde hasta las aquí en la moción aparece a las 6 de la tarde pero en realidad esto es una errata tendría que ser las 5 no las de la tarde de la mañana las 6 de la mañana cuando en realidad debería debería de poner las no no las 5 las 5 de la madrugada del día siguiente cuando comienza el servicio de limpieza de la playa que por este ayuntamiento a través de los medios y estudios que se establezcan se busque el acuerdo consenso para señalar una playa o parte de la misma dentro del consejo en la que los perros puedan ir durante todo el año que se aplique con rigor las sanciones para todos aquellos que contravengan las normativas siendo denunciadas mediante carteles informativos y que a través del trámite correspondiente se estudie la modificación de las ordenanzas reguladoras de esta materia muy breve para explicar decir que cuando empecé a preparar esta moción quise empezar por la base y digo bueno voy a ver que consideración jurídica tienen los perros que son los perros para la ley y me encontré con que hay una laguna jurídica porque para la ley los perros son cosas son bienes muebles no es hablar por hablar el 333 lo regula como bienes muebles del código civil el 335 dice que son bienes muebles entonces digo esto tiene que ser un error porque es evidente que por cierto voy a referirme en todo momento a los perros aunque estamos hablando de animales domésticos y domesticados porque son fundamentalmente los que generan el debate en la playa a la playa a pasear normalmente el 99,9% de los animales que van son perros entonces de ahí que me esté refiriendo solo a los perros pero continúo ¿cuál sería la calificación jurídica? semovientes vale pues semovientes podrían ser semovientes vale el caso es que estudio un poco el tema de los semovientes y me encuentro con que los semovientes jurídicamente son las vacas y las vacas el ganado vacuno y por extensión se podrían meter los burros los bueno prácticamente animales de labor total señor Quiñones de verdad no puedo escucharle tengo usted como un martillo detrás si es que yo llevo escuchando todo el día todo el día señor Quiñones con todo el respeto no sé bueno continuo porque se me fue el hilo bueno bueno continuo con las vacas es verdad con las vacas con las vacas total que si no hay una regulación jurídica si no hay una a nivel estatal una una regulación jurídica no 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 una regulación sino un concepto jurídico válido para lo que es un perro a partir de ahí ya empezamos mal quiero decir cualquier regulación sea estatal sea regional sea local ya va a ser un problema sobre todo además un tema que genera tantas sensibilidades casi como personas hay el debate no se tiene que plantear en términos perros y perros no ese debate está superado evidentemente perros sí es legal tener perros ni siquiera se tiene que plantear el debate en términos de poner en una balanza como la balanza de justicia la balanza de los derechos de las personas que tienen perro a utilizar la playa frente a la balanza de los derechos de las personas que no tienen perro a soportar los perros de otras personas no porque ese debate también está superado en el sentido de que evidentemente el uso de la playa en verano tiene que ser casi exclusiva en las horas de su uso exclusivo valga la redundancia para las personas es decir no se plantea ningún debate de tema de cohabitación no porque no y más tal como están las playas a día de hoy que no hay arena no pueden cohabitar o sea en las playas tienen que estar las personas sin ninguna duda lo que se está pidiendo es digamos las obras vale pero cuando no estéis vosotros dejadnos estar a nosotros por favor no lo piden los animales lo piden los los propietarios pero como si fueran los animales es decir estamos pidiendo desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana que lo cual es prácticamente totalmente prácticamente sí totalmente un horario nocturno en el mejor de los casos estamos hablando de una hora y cuarto en junio una hora y 20 de paseo diurno repito no se trata de cohabitar que se va a producir tal cohabitación me explico a las 9 también hay gente que pasea pero va a ser una cohabitación mínima en el sentido de que durante todo el invierno están cohabitando gente que va a correr gente que va a pasear y gente que va con los perros y según pude investigar no hubo ni una sola denuncia derivada de esa precisamente cohabitación pero en ningún sentido en el higiénico tampoco a saber cómo no entender el recelo que esto puede causar en personas que van caminando por la calle y encuentran excrementos o van a los parques y ven que hay gente que no se está comportando cívicamente el recelo es real quiero decir la falta de cismo existe no es una invención pero existe una ordenanza para ello y es que además sobre todo no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco que un 5% un 10% de un colectivo como mucho se comporte de manera incívica no puedes hacer pagar a justos por pecadores no puedes castigar a ese 90% o más de personas que están cumpliendo existe una ordenanza que no se cumple sanciones sanciones así de sencillo sancionemos incluso si algún grupo planteara pues hay que endurecer las sanciones pues a lo mejor resulta que no lo veíamos ni con malos ojos porque desgraciadamente este país últimamente no sé dónde nos equivocamos el camino lo del tema de las sanciones para según qué cosas funciona por ejemplo efectivamente si hay perros que están o sea hay dueños de perros que no se están comportando cívicamente en un parque se les aplica una sanción pero nunca se planteó el dejar que los perros accedan a los parques y ahí en los parques no en las playas en los parques están los niños y los niños más pequeños esos que están todo el día por el suelo pero por eso está la ordenanza yendo ya a la exageración también está prohibido conducir bajo la influencia del alcohol y no se nos ocurre prohibir la venta del alcohol no, ¿qué hacemos? controles la economía y poner unas multas tremendas y desde que hay multas tremendas por cierto esto bajó como la velocidad yo me acuerdo cuando saqué el carnet con los 18 años allá en el pleistoceno de la que veníamos por Searing para la vuelta yo iba a mis 100 con el coche de mi padre a 100 y me pasaba todo el mundo a 140 a 150 porque de repente descubrimos las autopistas y se podía correr ¿cuándo se dejó de correr? cuando llegaron las sanciones desafortunadamente es así eso está así a día de hoy en algún sitio del camino perdimos el rumbo cuando estamos funcionando a base de prohibiciones prohibiciones la palabra prohibir la verdad es que no puede ser más fea es feísima y se está poniendo extraordinariamente de moda en nuestro país entiendo que hay que dotarnos de normas de convivencia precisamente porque hay gente que no se sabe comportar o que vulnera tal convivencia pero el otro día si se me permite el inciso yo estaba viendo una película americana en la que estaba estaba una familia con el coche pegado estaban en la playa y tenían el coche al lado aquí ya no se puede sentados en una silla con una hoguera que aquí no se puede claro estaban haciendo una barbacoa allí que tampoco se puede y tomando una cerveza que era lo único que no podían hacer ellos pero que nosotros aquí sí joder si es que tal como está el tema de costas ahora es que no en la playa es que no se puede hacer nada vale yo esto es otro debate que no es objeto de esto pero es que estamos llegando a un momento que es que va a estar prohibido todo menos respirar y hacer botellón el resto está todo permitido joder o sea está todo prohibido porque ayer si quieres más lejos yo pasé por la playa y es que estaba de botellón hasta arriba está sucio no quiero mezclar perdón respecto voy terminando respecto a las medidas que se pide es el comienzo de son dos básicamente el comienzo del periodo de exclusión va del 1 de mayo al 30 de septiembre según la ordenanza nueva vale vivimos en Asturias paraíso natural la pequeña Suiza la llaman una zona una tierra bellísima de la que estamos todos muy orgullosos pero que tiene unos tiene un problema climático me voy al boletín mensual de estadística de julio de 2015 elaborado por el ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente en el que dice que la temperatura media en el mes de mayo es de 11 grados en Teruel 12 y medio Teruel con un número de horas de sol de 124 a la cola de España y con una precipitación acuosa media registrada de 129 con 3 litros por metro cuadrado no tendría que haber me ido al boletín para saber que en mayo normalmente hace muy malo y en la primera quincena las playas están desiertas y me atrevería a decir que la segunda quincena quiero decir los únicos que lo prueban que las pueblan son los mismos que las pueblan durante todo el año en septiembre en septiembre el clima es mejor pero todos sabemos que a partir de la segunda quincena de agosto empieza a aflojar la primera quincena afloja del todo y a partir de la segunda quincena cuando empiezan los coles no queda prácticamente nadie excepciones excepciones que no justifican en su misma la no implantación de esta norma por el contrario si cogemos esos 15 días del mes de mayo y 15 días del mes de septiembre estamos regalando un mes a los propietarios de los perros para que hagan uso pero no un uso libertino sino un uso conforme a una normativa que existe la ordenanza que por cierto habría que modificar respecto al uso de la playa voy terminando en el periodo estival el horario que solicitamos es de 21 horas a 5 de la mañana no a 6 como aparece aquí a 5 de la mañana que repito supone en el mejor de los casos una hora y cuarto una hora y 20 que es básicamente una mínima cohabitación una mínima cohabitación y cuando cuando nosotros no usamos la playa dejar usar a los a los animales claro el tema higiénico que es yo entiendo el recelo el tema higiénico está casi garantizado por varios pilares primero la los propietarios de perro sabían que no tenían la facultad de ir a la a la playa la capacidad el derecho ahora lo van a tener yo creo que se van a mirar muy mucho de conservarlo segundo si hubiera excepciones tenemos unos servicios de limpieza casi superiores a los que hay fuera de la playa a diario a diario además con maquinaria precisa y una tercera que da un poco de grimilla de decirlo la verdad pero que se llama marea no tenemos no tenemos arena día de hoy por si esos dos fallaran todavía tenemos una marea una marea que que ayuda y bueno unos antecedentes de uso durante todo el invierno totalmente inocuo por lo que la acogitación sería mínima y la insalubridad sería mínima también siempre puede haber excepciones evidentemente por último respecto a lo de las playas adelantándome a la moción que debo decir que me sorprendió porque me sorprendió fundamentalmente por una cosa efectivamente yo creo que estamos todos de acuerdo en que las playas tenemos que o sea que todos tenemos que arnos de acuerdo para señalar una playa o un trozo de playas donde se pueda usar donde los perros puedan ir durante todo el año con absoluta normalidad vale muy bien yo creo que estamos de acuerdo a lo mejor donde puede estar el desacuerdo es en donde si aquí o allí eso lejos de ser malo para la gente que estamos me imagino que estamos hablando de playas como además se dice en la enmienda poco concurridas si yo tengo un negocio con una playa poco concurrida como puede ser pues no sé bayras puedo decir algo y de repente se señala como playa para perros va a estar más concurrida lejos de ser malo es bueno reactiva económicamente el sitio por lo que entiendo que siendo más magnánimos generosos con los perros y con sus propietarios tendría que salir para adelante esta moción nada más bien pues pasamos a la exposición de la enmienda señor Quiñones en coherencia con toda nuestra trayectoria aquí con la negociación que hubo en su día de la ordenanza de playas etcétera etcétera nosotros estamos en contra de determinadas cuestiones que se contemplan en esa moción si podemos admitir la reducción de la temporada restrictiva entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre nos parece que puede ser una medida aceptable sin embargo estamos radicalmente en contra pero radicalmente en contra de que todas las playas del concejo puedan acudir todos los perros que se quieran entre las 9 y las 6 de la mañana por cuestiones de higiene por cuestiones de higiene se dice que se limpia se dice que las mareas se dice que no sé qué y que no sé cuánto vamos a ver limpiar efectivamente se limpia lo que está en la superficie siempre quedan restos muchas casas los incívicos lo van a meter debajo de la arena obviamente las mareas suben hasta donde suben cuando suben después encima se pone una playa como ejemplo para 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 poner perros todo el año como vainas que es fundamentalmente pedrero que obviamente las cacas que se se metan en el pedrero además donde no suele subir la mar allí van a quedar es decir nosotros estamos totalmente en contra en contra de de que se permita el acceso de todos los perros que quieran a todas las playas del concejo aunque sea en horario restrictivo como no podía ser de otra manera porque efectivamente hay muchos dueños de perros y yo tengo perro y en este grupo además tenemos perro tres concejales de los cuales nadie ve bien esa 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 propuesta hay mucha gente que que tiene perros y que quiere llevar al perro todo el año a la playa lo cual es respetable pero hay mucha más gente mucha más gente que no tiene perro y mucha de esa gente no quiere compartir con con los perros su estancia en la playa aunque sea a distintas horas y dice el señor proponente que conviven por el invierno y no pasa nada claro es que en el invierno la playa de Salinas habrá 100 personas 200 personas pero yo que fui socorrista en esa playa durante varios años en la playa de Salinas un buen día de de julio puede haber hasta 10.000 personas incluyendo San Juan Salinas y y el Espartado si esas 10.000 personas previamente con mayor mayor eficacia estuvieron los perros por allí haciendo sus necesidades como no podría de ser de otra manera pues no me parece no nos parece que sea la mejor manera de respetar los derechos de unos y de otros y en el conflicto si lo hay y lo que hay es que armonizarlo siempre pero en el conflicto si lo hay siempre predomina los derechos de las personas antes de los animales porque además yo estoy convencido que no son tanto los animales no pueden expresarse pero seguramente no son los animales sino los dueños de los animales los que quieren las playas porque hablando de la playa de Bahinas en ese momento quería el grupo Izquierda Unida a la playa de Bahinas con su pedrero para que se cagara bien allí y se metiera todo allí debajo de los cantos rodaos pues los perros tenían que estar a pleno sol o con una sombrillita atados allí mientras el amo retozaba o sea que son la playa de los dueños de los perros no de los perros porque yo no entiendo mi perro que se llama Pancho no creo que quiera ir allí a tomar el sol o mientras yo tomo el sol estar allí debajo de una sombrilla atado a un poste como era lo que se tenía que estar mientras estaba o sea que dejémonos de tonterías de tonterías en definitiva que quieren llevarse a los perros a las playas efectivamente muy bien que se quieran llevar que se restrinja los que se lleven durante todo el año porque es que yo saqué aquí me permití sacar aquí todas las las famosas playas para perros de España que hay alrededor no llegan a 50 pero es que hay algunas que son sorprendentes Cantabria dice playa de Brazomar Arciseo Castrurdiales playa para perros se permite llevar los perros en la temporada baja a octubre a abril nosotros tenemos todas las playas de perros tenemos todas las playas según este concepto y después hay otra también ahí también lo mismo tenemos todas las playas de perros y tenemos una legislación muy equilibrada en ese sentido es más yo me estuve revisando el tema aparte que hay miles de playas en España y solo hay 50 de perros y además de ellas algunas no los dejan llevar en la temporada estival que es lo que pasa aquí pero si nuestras playas son todas de perros según este concepto según este concepto son todas de perros entonces lógicamente bueno pues hay que tener un equilibrio y el equilibrio y yo creo que nuestra nuestra normativa es muy equilibrada porque es que hay muchos municipios hay muchos municipios que no dejan a los perros ni en temporada estival ni no estival nunca nunca nosotros tenemos en ese sentido la temporada estival si ahora la amplia la recortamos un mes pues otro mes más pero además nosotros damos la alternativa que me parece lo coherente lo que iba en nuestro programa electoral zonas específicas nosotros estamos de acuerdo también para parques de perros estamos de acuerdo para parques de perros en una zona aislada y específica para ellos lo que no estamos de acuerdo es en un parque general que se meta ahí una zona de perros que pueda haber conflictos con los niños y tal pero un parque o una zona específica para los perros efectivamente estamos de acuerdo también en zona en zona urbana no tenemos ningún problema y lo mismo en las playas lo mismo en las playas en las playas que prácticamente no vaya nadie y para que no nos digan que no hombre es que los de salinas o los de piedras blancas tenemos que ir a vallas tenemos que ir no oigan mire les damos nos mojamos hasta en eso y decimos mire tiene ahí la playa del cuerno que está prohibido el baño que prácticamente no está nadie que está en salinas y allí pueden estar los perros todo el día para adelante y para atrás corriendo y otra que hay al lado de la de munielles en el reguero que se puede mejorar su acceso pues también está en la zona occidental y puede ser otra alternativa ahora claro decir la de munielles o la de vainas claro como el que no es que yo vainas por ejemplo no considero que sea una playa con poca gente que va a haber poca gente y hay mucha gente aparte de las características estas del pedrero que vamos sería la playa más inadecuada es como si fuera la de arnao también que está lleno de pedrero para que cagaran los perros y ya no lo limpia nadie ni poco ni mucho entonces bueno seamos un poco sensatos y rigurosos seamos un poco sensatos y rigurosos ateniéndose al concepto esto es que nuestras playas son todas de perros si es que aquí vende castros diales de que tiene dos playas de perros que los dejan entrar salvo la temporada estival oiga y nosotros también en todas y después encima nuestra oferta es que haya dos playas específicas si además las decimos nos mojamos que eso tiene su popularidad y su impopularidad nos lo decimos la del cuerno que está prohibido el baño y que no va prácticamente nadie y la del reguero pero no me metan en la playa de Salinas con 10.000 personas al día siguiente los perros porque eso nunca se puede limpiar bien del todo y dirán no es que los humanos también son guarros ya pero los humanos hombre no podemos decir hacer un chequeo y pasarlos por el arco como en el aeropuerto usted es guarro y usted no es guarro usted puede entrar a la playa y no entonces tenemos que aguantarnos pero es que los perros por esa regla de tres no podemos meter a los perros que seguramente no serán guarros pero sí a algunos dueños y ahí se quedarán debajo de la arena las deposiciones y ahí quedarán y al otro día vendrán 10.000 personas a convivir allí en mayor o menor medida con esos restos entonces obviamente yo creo que nuestra propuesta es lo racionable lo racional lo riguroso lo que no queda conflictos lo que da solución a todas las partes y es evidente que sería la solución espero que se acepte y que se apruebe porque lo otro creo que sería lo típico no, sí, estamos de acuerdo medio de acuerdo pero como viene el PP no lo vamos a aceptar por eso presentamos por escrito y oficialmente como contempla el RON nuestra alternativa para que nadie diga que estamos en contra de los perros en absoluto ya digo en nuestro grupo el 50% de los concejales tenemos perro pero oye hay que tener un poco un poco de raciocinio y no poner el carro delante de los bueyes bueno no sé si terminar el turno de intervenciones Mar quieres hablar o porque esto vamos a tener que saber si Pepe y en este caso el PSOE admiten la enmienda del Partido Popular no no la admitís pues si no la admitís vamos a tener que votar la enmienda presentada por el Partido Popular y después no me estaba diciendo a ver yo es que ya estoy con lo de antes bueno es que en el caso anterior lo que se hizo fue admitir por parte del proponente la enmienda con lo que modificaba la moción digamos la propuesta en este caso no se admite con lo cual hay que proceder a votar en primer lugar la enmienda si la enmienda sale votada por mayoría no ha lugar a votar la moción lógicamente porque queda modificada en los términos que diga la enmienda pero en el caso de que no saque la mayoría la enmienda entonces se vota la moción en sus propios términos tal cual si 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 pero bueno vamos a terminar había pedido la palabra entonces vamos a esperar vale vamos a continuar el debate y luego tomamos las decisiones primero Mar la concejala y después decís lo que lo que parece oportuna respecto a la enmienda hacemos debate y luego decidimos votación vale buenas noches porque ya casi son noches entramos aquí a las cinco y media yo quiero ser breve si que quiero bueno me alegra de que Quiñones ahora esté tan interesado en este tema yo llevo estudiándolo prácticamente desde que entramos y usted sabe que ya había sido una bueno un requerimiento que hayamos hecho nosotros cuando empezamos a elaborar el borrador de la ordenanza de playas en ningún momento dijimos rotundamente que era la playa de vainas y de hecho en el dosier de playas del año 2014 había dos propuestas la playa de vainas y una zona del playón de vainas por lo tanto en ningún momento era rotundamente vainas decirle que efectivamente vainas es un pedrero pero la playa del cuerno que es una de las que ustedes proponen aquí tampoco es que tenga excesivamente arena es cierto que otra de la que proponen pero el problema de la limpieza es el mismo si lo digo por el tema de la limpieza es verdad que tiene poca fluencia pero no deja de ser un pedrero que era uno de los inconvenientes que usted ponía para la playa de vainas decirle que el número de playas para perros a las que usted puede llevar a Pancho en España son 53 actualmente se admiten 53 playas para perros número que se incrementa año a año nosotros cuando vino el señor Evia o si puedo llamarte Pepe voy a llamarte Pepe no cuando vino Pepe a comentárnoslo yo le decía que bueno en primer lugar aquí hay dos cosas en las que yo creo que todos los partidos estamos de acuerdo y es no hay ningún problema modificar el calendario estival que va del 1 de mayo al 30 de septiembre habría que modificar dos ordenanzas no es únicamente la ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas también venía la de medio ambiente así reflejado que es una ordenanza más antigua efectivamente ganaríamos un mes y no hay ningún inconveniente todos sabemos cómo es Asturias y que nuestro verano es más corto de lo que nos gustaría entonces bueno no habría el problema en poner del 15 de mayo al 15 de septiembre con lo cual ganaríamos un mes nosotros como grupo político como Izquierda Unida siempre habíamos defendido la posibilidad bien de habilitar un espacio para las mascotas que podía ser una playa o una zona de una playa y así lo habíamos recogido en el borrador de esta ordenanza que comentaba antes de uso y aprovechamiento de las playas en el Consejo de Castrillón en aquel momento y así también se lo expresé a Pepe ni las personas que estaban en el PSOE entiendo que ahora son concejales diferentes y pueden por supuesto cambiar de idea y me alegro por ello ni las personas que estaban en el PSOE ni los cuatro concejales de foro quisieron apoyarnos en esta moción solo el PP quiso negociar con nosotros y condicionó toda la aprobación de la ordenanza de playas a que se modificara especialmente este articulado nosotros lo cambiamos tengo que decir que ya había un trabajo previo hecho nosotros estuvimos en contacto con concejales de playas que en otros ayuntamientos existen concejales de playas del ayuntamiento de Ogrove que tiene un modelo de playa exclusiva para perros y también con el ayuntamiento de Gandía que tiene el otro modelo que barajábamos que era una zona de una playa para perros habíamos ya hecho todo el trabajo previo pero bueno tuvimos que cambiar modificar este borrador y no pudo llevarse a cabo decimos que hay un interés creciente no solo porque hay unas firmas que se presentaron aquí en el ayuntamiento sino porque como efectivamente vemos año tras año se incrementa el número de playas para perros que hay en España actualmente 53 y bueno nos congratula que haya también esta mayor sensibilización por parte de otros grupos políticos en el Consejo de Castellón seguimos pensando y así se lo exprese a Pepe que la fórmula que mejor respeta los intereses tanto de los bañistas como de las personas amantes de los perros yo ya no lo tengo pero lo tuve y lo llevaba también a la playa siempre fuera del horario y en temporada que quede claro en temporada permitida es decir que la fórmula que creemos que mejor respeta los intereses de aquellas personas que son amantes de los animales y de aquellas que no quieren encontrarse con perros en las playas es la de habilitar una playa específica o una zona de una playa específica para las mascotas y nosotros bueno creemos que vamos a apoyar esto con los condicionantes que le dijimos en los cambios de horario creemos que en julio y agosto el horario que al principio ellos ponían que era las 8 y media de la tarde y las 10 de la mañana nos parecía que no era válido porque todavía hay gente en la playa hasta las 9 y porque los servicios de limpieza pasan a las 6 por tanto no puede haber perros después de que los servicios de limpieza pasen la marea efectivamente no lo limpia todo limpia parte pero no llega a todas las zonas entonces nosotros sí que decimos que a la primera parte no hay ningún inconveniente aceptamos totalmente el cambio en estas ordenanzas en lo que es el calendario estival de hecho cada ayuntamiento fija el suyo no es igual en todos los municipios pero en todo caso creemos que la medida de facilitar el acceso a todas las playas y en este horario limitado tendría que ser una medida provisional hasta que efectivamente en el ayuntamiento de castrillón barajemos una dos una zona tres cuatro las que consideremos pero una zona específica para que podamos acudir con nuestros perros es mucho más fácil más económico desde el punto de vista de la limpieza tendría los recursos necesarios la cartelería las papeleras bueno que sería no tendría límite de horario y entonces entendemos que hasta que se habilite esta zona que puede ser un año o dos el verano que viene no sabemos cuánto se puede tardar un poco en función también de que lleguemos a acuerdos o no con otros partidos políticos esta medida del acceso a todas las playas en este horario sería ante todo una medida provisional y así lo entendemos nosotros como partido luego ya ellos ahora la enmienda lo tienen que decidir que son los que la han presentado comentarle al señor portavoz del Partido Popular que a veces en su vehemencia ya sabemos que vehemente chilla y tal se extralimita las ideas que ellos pongo no son tonterías son simplemente otras ideas estamos en democracia yo puedo exponer las mías y referirse a mis ideas como que nos dejen de tonterías es un poco ofensivo bueno tampoco demasiado para que nos vamos a engañar pero vamos que a lo mejor nos lo podríamos ahorrar porque tampoco yo no voy a decir que sea una tontería decir que es que las playas están sucias por los perros por los perros y que además ir a echar las cacas de manera masiva a la playa de vainas y luego se proponga la playa de los cuernos cuánto tiempo hace que no va a la playa de los cuernos no hay arena nada cero son todo rocas ahí sí que se puede además lo que proponen es que vayan los perros para allá ahí sí que no va a haber ningún problema y luego ya plantaría otra cuestión ¿y cómo limpiamos eso? a ver tampoco parece así una gran idea yo no voy a calificar de tontería porque tengo un máximo respeto por todo el mundo estamos olvidándonos de una cosa ¿para qué tenemos una ordenanza? ¿para qué tenemos una ordenanza? la ordenanza la ordenanza regula las sanciones en caso de incumplimiento evidentemente yo quiero cambiar yo quiero cambiar la ordenanza en cuanto se refiere a las playas pero si es que con sanciones se soluciona y se está planteando aquí prácticamente un escenario apocalíptico de venga perros y venga perros y venga dueños a ensuciar y ensuciar cuando eso no es así la gente es muy cívica y decir lo contrario es insultar a la gente porque que un 5% un 10% como muchísimo sean incívicos no quiere decir que el 90% hagan las cosas bien es decir lo que no nos vamos a encontrar aquí incluso en el peor de los escenarios posibles es cuando vaya cuando un día de sol llegue la gente a la playa se empiecen a encontrar caca de perro enterrada porque es que además lo que hemos oído es que lo entierran uy cuidado mira otra ahí va otra no eso no es así es la excepción y es precisamente la excepción lo que nos mueve a promover esta moción que por cierto no es ninguna tontería es y es que además yo no tengo perro con lo cual tengo más mérito porque yo no me voy a beneficiar de ello pero es que hay numerosas firmas de gente que lleva mucho tiempo peleando por esto que se consideran perfectamente preparados cívicamente para poder disfrutar de la playa sin prácticamente cohabitar durante un pequeño lapso de tiempo y que tienen todo el derecho se lo han ganado y si fallan entonces ya veremos pero démosle la oportunidad ¿por qué vamos a prohibir prohibir y prohibir? ¿por qué está prohibiendo papá Estado papá Ayuntamiento papá Principado? todo primero veamos si se falla porque las sanciones siempre vienen después del incumplimiento es decir hay un problema porque la gente está incumpliendo pongamos normativa y además en la normativa pongamos sanciones pero aquí todavía no sabemos si van a cumplir o no van a cumplir démosle la oportunidad démosle la oportunidad y luego si no están a las alturas de las circunstancias hagamos retiremos pero no dárselo desde el principio bueno en fin no voy a decir nada más turno de réplica sí a ver si acabamos señor Piñones bueno el señor Evia dice que yo soy no sé vehemente no sé qué bien él también él tampoco le falta la vehemencia lo que hay que tener en política es pasión y yo tengo pasión en lo que digo porque lo creo lo creo en lo que digo y por eso tengo pasión y yo pongo pasión en la política otros a lo mejor creen que eso es alterarse pero no se confunda yo nunca me altero ni nunca llevo a los temas a nivel personal nunca en la vida usted me puede ver un poco alterado a lo mejor aparentemente aquí pero no simplemente es pasión por lo que defiendo y por supuesto el tema de tonterías si le ofendís lo retiro obviamente pero no quería decir que usted diciendo tonterías no en absoluto no esa es la interpretación que le daba yo lo que estaba lo que estaba diciendo era de que efectivamente con todas estas playas como se ven y como se trata este tema muchas veces pues eso quiero decir es que playas para perros yo dije más de 50 53 pues hay varias que las playas de perros que las playas de perros resulta que son las que les permiten entrar en temporada fuera de la temporada de baños pues ya dije nosotros ya tenemos todas de perros ya podemos incluirnos todos ahí todas nuestras playas son playas de perros ya si es que lo que nos importa es estar en la estadística de que tenemos de que somos muy progres muy progresistas porque parece ser que ahora en esto el permitir playas de perros es lo progresista pues somos muy progresistas porque todas nuestras playas según el concepto de varios municipios y del registro sabe perfectamente que no ese es el sentido bueno pues no lo sé pero ahí están quiero decir el registro de playas de perros lo ha dicho ya varias veces bien entonces eso es lo que digo yo y lo que digo es de que para que no haya colisión de derechos entre unos y otros que todos son muy respetables pero ya digo que ante un conflicto de ante un conflicto de derechos que no se debe producir pero si se produce nosotros tenemos muy claro a quien hay que defender a las personas antes que los perros y además digo que en muchos casos las cuestiones son más bien para los dueños de los perros que para los propios para los propios perros para que no haya ese conflicto pues por eso compartimos el tema de reducir la temporada de baños en absoluto estamos de acuerdo insisto con el tema de los perros en las playas y por supuesto damos una alternativa y eso de que la playa del cuerno que nunca fui yo es que yo paso allí prácticamente todos los días que voy a prácticamente paso por allí todos los días porque voy todos los días a Salinas y casi siempre voy por ahí y sé que hay hay arena y hay piedras pero hay una una circunstancia que es fundamental y limpiar como no va a haber manera de limpiarla obviamente vamos es que vamos decir que no se puede limpiar la playa del cuerno bueno eso no sé de dónde la sacó pero es que hay una circunstancia fundamental que es que ahí prácticamente no va nadie ni se puede ni se baña nadie que es distinta vaina sarnado que también tienen piedras etcétera es una cuestión fundamental porque allí no va nadie por supuesto a bañarse nadie y en la del reguero pues también es una playa muy prácticamente no va nadie de hecho a marea a marea alta solo se puede pasar a marea baja por Muniris y a marea alta habría que acceder por un camino con cierta dificultad que bueno la gente que quiera ir a pasear el perro allí pues puede acceder y puede mejorarse un poco el acceso y punto y esa es la diferencia que nosotros decimos bueno pues no habrá conflicto porque no habrá convivencia de los que no quieren los perros en las playas y de los que quieren perros en las playas cada uno estará en su playa y creo que eso es una medida mucho más racional porque de hecho el equipo de gobierno y ya veo que dice que esto es una medida transitoria es una medida transitoria o sea que no lo tienen muy claro por cierto una medida transitoria que antes de aplicarla necesita la reforma de las ordenanzas municipales para cualquier cosa de estas sea un horario una zona o una playa hay que modificar las ordenanzas antes no se puede hacer nada pero bueno no lo debe tener muy claro el equipo de gobierno o sea que no estará muy clara la situación cuando la misma concejala de interior dice que bueno que sí que es total pero vamos a ver después si hacemos lo otro que es lo mejor y tal nosotros nos mojamos nosotros decimos porque seguramente que decir unas playas en concreto pues trae más impopularidad ya que popularidad pero no nos cuesta nosotros decimos incluso que playas que playas ustedes sin embargo dicen que se estudiará termine por favor si ya acabo ya acabo se estudiará veremos al acuerdo no no nosotros ya decimos playas concretas en las que seguro está repitiendo discurso por favor en las que no va a haber conflicto y creemos que obviamente es la mejor solución obviamente si no nos admiten la propuesta nosotros tenemos muy claro el voto que es el no bien tenemos por llegar no sé si quieres intervenir Mar venga interviene y ya situamos ponemos situación a la votación venga por aclarar una de las cuestiones que acaba de decir Quiñones que se mojan y que hay que modificar las ordenanzas si no se hubiera modificado aquel párrafo que venía en genérico en el que decíamos habilitar una playa o una zona de una playa para ello no tendríamos que modificarla ahora respecto a la a la enmienda yo cuando hablo de provisional entiendo que si llegamos a un acuerdo antes de mayo y habilitamos una playa o una zona o dos o las que sean convenientes no tendríamos que llegar al límite de horarios que establece Pepe si no llegamos o no podemos habilitar esta playa para entonces pues entonces en el verano sí que entraría en vigor la moción que él presenta nosotros vamos a votar en contra de la enmienda que presenta el Pepe el reguero si nos parece una playa adecuada de hecho me consta que van muchos perros allí el cuerno como dije antes por los mismos motivos que expone él excepto por lo de la fluencia que es verdad que el cuerno no tiene y vainas si tiene no es de las que más afluencia tiene pero tiene afluencia no pasan los servicios de limpieza por la playa del cuerno por lo tanto sería de difícil limpieza esa zona entonces simplemente aclarar que hablamos de medida provisional porque nuestra intención y así lo llevamos en el programa electoral es hacer una playa para perros y como medida provisional si no podemos llegar para este verano que viene aceptaríamos la propuesta de Pepe y votamos en contra de la enmienda en respecto también a lo de la novedad que también fue una novedad cuando se implantó aquí en Asturias en vallas concretamente la playa nudista y que al final no hubo ningún problema pues entendemos que tampoco pasaría lo mismo no pasaría nada tampoco con la de perros pero por no desviarme del tema en contra de la enmienda votaríamos nos parece que se podría estudiar la playa del reguero e incluso otra playa cualquiera y votaríamos en principio a favor y como medida provisional la idea que nos propone Pepe a la del calendario me parece perfecto modificarlo ganaríamos un mes y lo otro sí que nos parece también bien al principio pero entendemos y así lo decimos que a nosotros nos parece que tiene que ser de momento una medida provisional por los motivos que expliqué antes Bien Pepe ¿aceptas la provisionalidad? Sí, acepto Bueno y soy porque también supone un inciso en la moción y que quede claro ¿vale? que es una provisionalidad hasta que se tome vamos a votar vamos a votar la enmienda y vamos a votar la moción si la enmienda sale ¿pero la moción cómo quedaría con la modificación? la modificación de la bueno es que hay dos vamos a ver estamos hablando que hay la opción del Partido Popular que es la presentación de la enmienda estamos hablando de la propuesta de la moción que es la del Partido Socialista y la de Pepe y ya estamos hablando que por Izquierda Unida hay otra posición que indica que la provisionalidad de este acuerdo mientras que no se adopte la decisión sobre las playas que van a ser playas específicas de perros de todas maneras a lo que sería que confluya con el periodo estival sería a partir de mayo del año que viene porque estamos entre que se cambia la ordenanza este año no va a entrar en vigor si antes del periodo estival del año que viene ya están delimitadas las playas que consideramos específicas de perro ya no sería necesario aplicar lo que estamos ahora planteando sino pues lo que hablamos es de una provisionalidad a eso entonces no sé dónde lo meteríamos en el apartado en el horario si aceptamos esta enmienda pues que durante el periodo estival se salga el horario de uso de los perros de la playa del concejo que vaya desde las 21 horas hasta las 6 horas del día siguiente cuando comienza el servicio de limpieza de la playa mientras tanto no se adopte una se habilite las playas específicas para los perros ¿no? y pues aquí pone las 6 ¿eh? sí pone las 6 pero es que yo creo que se presentó bueno fue una rata bueno pues entonces sería hasta las 5 horas del día siguiente cuando comienza el servicio de limpieza de la playa como medida provisional hasta que se habilite habiliten las zonas específicas para perros en las playas ¿vale? pues esto sería la propuesta de Izquierda Unida entonces en este caso sí sería aceptada por los proponentes de la moción que sería el Partido Socialista y en este caso Pepe Evia por tanto lo que dice la legislación que la estábamos ahora revisando Radamés me la estaba enseñando es que se vota primero la enmienda y luego la moción entonces aquella que adopte de mayor acuerdo mayoría absoluta pues sale entonces se vota la enmienda en primer lugar tal como la expone el Partido Popular que no es aceptada por los proponentes de la moción enmienda del Partido Popular votos a favor 6 Partido Popular votos en contra el resto 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 2 Castellón si puede 2 Grupo Mixto por lo tanto es rechazada la enmienda y ahora pasamos a votación de la moción con la inclusión del texto que acabo de relatar es decir que hasta las 5 desde las 9 a las 5 de la mañana y de forma provisional y mientras tanto nos habilite una zona específica para perros que esperemos que esté para el año que viene entonces en este sentido votamos la moción votos a favor 8 Izquierda Unida 3 Partido Socialista 2 Castrillón si puede y 2 Grupo Mixto queda aprobado por mayoría absoluta y perdón voto izquierda votos en contra y tengo ganas de acabar votos en contra 6 Partido Popular bien pues queda aprobada por mayoría absoluta de forma provisional hasta llegar a un acuerdo sobre las zonas habilitadas a ver si llegamos a un acuerdo entre todos y todas de la mejor opción bien pasamos al control por el pleno de otros órganos de gobierno 13.1 resoluciones dar cuenta decimotercero primero resoluciones dar cuenta ¿tenéis alguna resolución sobre la que queráis alguna aclaración resolución? bien pues pasamos al punto 13 decimotercero segundo control de órganos de gobierno ruegos y preguntas ¿hay algún ruego? ¿hay alguna pregunta? ¿no? bueno pues no habiendo ruegos y preguntas en la sesión ordinaria damos por concluido el pleno y nada ya sabéis que hasta el mes siguiente nos vemos queda por tanto clausurado el pleno y por tanto lo lo como lo lo lo